hola muy buenas un besazo para todos y para todas un besazo lleno de amor de cariño de ilusión y también un besazo terrorífico porque amigos y amigas estamos ya casi en la semana de halloween en una semana en la que los asesinos aprovechan para hacer sus maldades en una semana en la que los monstruos aparecen de noche en una semana en la que los niños se disfrazan y las niñas también haciendo el ridículo eso tengo que decir porque basta ya basta ya de disfraces otakus pido por favor de verdad de rodillas ante jesucristo y ante dios todopoderoso que se terminen ya los disfraces en la noche de halloween no puede ser que en halloween haya otakus disfrazados lo pido por favor se acabaron los cosplays a partir de ya acabo de terminar con ellos ya no va a haber ni uno me gusta mucho además porque cada halloween hay dos trajes que se ponen de moda y que todo el mundo los copia este año no tengo ninguna duda de que va a ser jeffrey damer o sea van a ver gafas el pelico así y el trajecito de la serie y lentillas amarillas que por cierto eso es mentira jeffrey damer tenía los ojos azules lo digo para que lo sepáis porque yo he hecho un vídeo aprovecho para hacer la promo he hecho un vídeo en mi canal en el rincón de georgio de jeffrey damer exitazo espectacular a la gente le ha gustado mucho muchísimas gracias y esta semana tendréis la semana de halloween en el rincón de georgio a partir del día 26 hasta día 31 cada día vídeo temática terrorífica y de temática oscura no podéis dejar de verlo pero también tenéis que estar aquí o sea tenéis que compaginar un poco de wild project y el rincón de georgio tengo hoy a dos tertulianos espectacular siempre digo lo mismo pues que la verdad es que lo son es que voy a decir que son una puta mierda lo podría decir también los dejo en ridículo y los machaco desde el primer momento tengo aquí los peores que han venido los odio pero bueno es que los otros no estaban disponibles no tengo gente muy top hoy tengo una persona conocidísima y queridísima la chica más rápida seguramente al otro lado del misuri y y tengo a un nuevo tertuliano aquí se va innovando vamos aquí vamos aquí adquiriendo producto adquiriendo género la primera la chica más rápida desde que tenía cuatro años y medio porque empezó a conducir a los seis a fumar a los siete y a tomar drogas duras a los ocho ella es chris gutiérrez qué tal chris muy bien con ganas de verte ya cómo estás pues muy bien encantada de volver después de tantos meses sin sin volver me has contado que ayer tuviste una experiencia de orina cuéntanos por favor cuéntanos cómo fue el qué pasó ayer pues nada que me hicieron un control antidoping en primera vez en tu vida sí sí y cómo va eso pues nada es un control aleatorio y yo llegué de la carrera ya terminada tal y se me acerca una chica y me dice control antidoping y yo pero cómo es eso yo conduzco que voy a meter para tener más músculo que hubiera sido tan bueno eso ya que vayas con tres cubatas demás imagina pero miran el alcohol alguna te pueden parar te pueden parar y hacer soplar yo sé si lo he visto en una carrera así bien uno que la que ha tomado la curva demasiado la derecha dicen esto no puede ser la guardia civil te puede parar y hacerte soplar si quiere una carrera si fuera lo que es la parte de carretera una parte que vamos por carretera el caso que me llevan a una sala y me presentan a la enfermera y me dice bueno entra tal y llena este bote hasta esta línea y era como un montón y yo pues cómo era de simpática cuéntame te irías por ejemplo a cenar con ella no intenté ser agradable plan cómo es esto yo le preguntaba un montón de cosas pero esto y si la gente no tiene ganas de hacer pis pues hasta que no haga pis no se va y yo mal rollo no un montón de botellas de agua yo digo bueno por suerte me hago pis me estoy meando y luego a la hora de hacerlo pues se queda así y tú claro me ando que para un chico igual más fácil no pero claro tú lo apuntar ahí con la manita el cacharrillo que no se salga nada y yo claro tardé un minuto estuve así como un minuto en plan la escena es una mujer con mala hostia sí de pie mirándote seria sí sí tú de cuclillas o había baño como mí sí había baño y tú estabas con eso metido por ahí no intentando hacer básquetbol sí sí literal que le estaba diciendo no sé si está estoy apuntando bien o no pero creo que está está bien y dice sí sí bueno no te preocupes el caso que ya termino sí fue violento en ese momento fue bastante violento la verdad además yo digo que hable o algo que dé un grifo yo que se dice no hay grifos y yo no te contó nada no no así yo el caso que al final hice tal no sé qué y pongo el vasito donde el papel y ya su ángulo de visión no daba a ver en el vasito porque yo quería terminar y limpiarme y eso y ya y me dice no lo pongas ahí ponlo en el suelo que yo lo pueda ver y yo vale y nada pues ahí ya terminé porque además caro ella tiene que estar observando la zona periférica que no hagas nada porque no puede haber movimiento ahí sexual no no sexual ni ni los hombres entiendo que tendrán que mear de cara claro eso es lo pensado digo no con el culillo porque luego supongo que no se dan la vuelta así hostia no y en plan yo sabe lo que le diría tú quieres que no haga trampa me la coges tú yo me quedo así por favor es tuya hágalo puede usted que bueno digo no muy fuerte que a lo mejor me animo o sea que has tenido una experiencia religiosa eso cuánto tarda nada pues no lo sé me dijo te van a llegar te va a llegar los resultados al email es posible que tengamos aquí a una persona topada puede ser y no lo sepamos pues es tomado elementos no me tomé un antiinflamatorio porque me doliaba la tripa esa mañana y lo dije dije me tomaba esto y dice vale vale vas a dar pero vale me la suda sin licencia y cuando te despediste de esa señora tan simpática le diste la mano no no porque encima claro con el vaso tal yo creo que ya tampoco quiere tocarme demasiado yo le hubiera dado la mano y no y si no lo típico de bueno crack que vaya muy bien nos vemos y así bueno una experiencia buena sí a ver qué a ver qué pasa y por lo demás estás entre segunda y tercera posición no si ha habido ahí un pequeño empate en tiempo es que fue muy fuerte hicimos al mismo tiempo literal hasta segundos lo que pasa que en rallies las milésimas no sé no se ven entonces empatamos a segundos y el caso que a él le han puesto segundo a mi tercera hemos puntuado diferente y al final el campeonato del mundo quedado tercera y el segundo y bueno hay que mirar pero el de web pro se va a conseguir que te pongan no tan solo segunda sino primera por favor vas a quienes ha quedado primero como se llama chileno chaleco lópez chale chaleco bueno se llama joder como se llama chaleco chaleco escúchame una cosa te mando un abrazo muy fuerte te pido por favor que renuncies a tu primera posición ya sea inmediatamente quítate el chaleco que te llamen a partir de ahora camiseta camiseta lópez a rescate y deja que gris sea número uno ya esto no esto no puede ser se me ha caído toda la cerveza no en qué zona no oye nacho nacho guarro y que me das una puta vergüenza ajena con lo que acabas de hacer hora de reírte de este comentario marrano jaja que no has venido que no has venido saciado hoy sí por supuesto tú siempre vienes saciado nacho satisfecho tú sabes que en the world project tenemos una una ley que es como el fútbol no al revés que esto yo quiero despiertos activos bien por lo tanto 24 horas antes de venir aquí nadie tiene sexo tarde que no con la de con la cosa se animó y al final terminamos ahí tengo una persona aquí que lleva 100 horas y media con cara de circunstancias en plan bueno esto cómo va a lo mejor no me presentan y bueno pues empecemos ya con la primera noticia es un fenómeno es un crack es una incorporación que incluso nacho me dijo en su momento y que luego nos hemos conocido bueno y que yo conozco tu mujer que la adoro y mira cosas del destino no tengo aquí el honor de tener como tertuliano en la primera tertulia tuya sergio parra escritor periodista buena persona y alguien y eso ya lo veréis creo que creo que eres de las personas normales es decir que no estás en un ámbito de la galaxia 7 más cultas que he conocido que presiona ahora no que digo ahora es cuando poniendo por cipo me parece muy codetamente alguna palabra culta para exactamente cuando sueltas alguna aunque no tenga nada que ver y ya quedas como un señor qué tal sergio cómo estás pues muy bien muy contento de estar aquí bueno ya verás que te lo vas a pasar bien seguro que sí o sea voy a ir siempre la primera para ti que eso me encanta quién es el primero en y sobre todo en los temas complicados te vas a mojar en todo yo me mojo todo temas de tabú los vas a vas a avalar de ellos o vas a escaparte yo creo que no hay tabús o sea yo creo que todo con elegancia se puede hablar sí señor muy bien eh has visto chris perfecto es que le pasa un papel antes digo di esto sobre todo cuando te diga lo de tabús tú lo sueltas eh mira de hecho el invitado del podcast esta semana que va a ver o sea esta semana aunque yo esté con lo de halloween ya está grabada la charla uno versus uno con una persona que precisamente también periodista habla mucho de los tabúes y de los temas de los que no se puede hablar no le gusta vamos a decir que no haya ningún tema que la gente tenga miedo de mencionar porque hay temas hoy en día no que parece que ya incluso da miedo de mencionarlos y los sueltas y ya te van a tachar de x o de y y eso no tendría que ser así si siempre lo que tú dices no que se hable con respeto claro tú puedes hablar de todo totalmente además los tabúes van cambiando con el tiempo no siempre son los mismos con lo cual yo creo que está bien también favorecer esa conversión no hablando de ello y destapando algunas historias y bueno y que aparezcan nuevos tabúes porque yo creo que socialmente los tabúes y esto quizás una opinión un poco popular son importantes debe haber tabúes yo creo que sí porque si no hay tabúes nada tiene gracia no sé si lo pillas o sea de vez en cuando hay que traspasar según qué líneas y entonces todo es más divertido o eres más atrevido si no existe ningún tabú entonces ver claro sin sin lo negativo no está la positivo claro si no puedes comparar si no hubiera muerte no disfrutaríamos la vida igualmente si no hubiera tabúes no habría transgresión pero con el tema de los tabúes de dialéctica a ellos sí que creo que mejor que no hubieran porque al final lo que provoca esto es uno que se enquiste el problema que eso acaba pasando siempre y cuando se enquista una cosa no va a ir bien y luego cuando explota en otros sentidos no pero sí que es verdad que siempre tiene que haber como un punto al menos no de tabú pero que pero que cueste más de hablar pero no prohibirlo mira yo siempre pongo el ejemplo de buena fuente que en su programa era humor bastante blanco pero de vez en cuando se hacían palabrotas o cosas un poco pasadas de vueltas y cuando lo hacía algún invitado o algún humorista que venía buena fuente siempre se hacía el escandalizado y yo creo que eso funcionaba muy bien en el sentido de que tú también te devolvías un poco así no en plan es con david suárez yo creo que pasó de bastantes líneas pero si tú pillas a david suárez claro claro que te esperas que además te digo una cosa me extraña que ahora hablamos con david cuando estuvo aquí en the world project y que de hecho david voy a contar con él para una historia que os va a gustar mucho en no mucho tiempo que claro al final yo no me creo que él no lo viera antes de que se publicara eso al final es el director del programa todo fue un poco raro si de hecho tampoco le ha explicado nunca david que pasó exactamente si bueno él dijo que no que no es que lo echaran sino que dejaron de llamar ya ya pero me refiero porque se molestó realmente por eso bueno tampoco me explicado no sé si estás al tanto de lo que estamos hablando porque bueno david suárez quién es es un cómico un cómico que tiene humor muy negro muy muy políticamente incorrecto que de hecho estuvo que se salvó por suerte que estuvo incluso en un juicio por haber hecho un tuit haciendo una broma de síndrome de down creo que el twitter arroyo la mejor mamada de mi vida me la ha hecho una chica con síndrome de down no porque babeaba exacto por ahí ahora por ahí sí vale tipo de ser de mal gusto bien gusto ahí cada uno tiene su su concepto pero no para ir a la cárcel o le pedían multa cárcel no sé qué le pedían llegó a ir a la cárcel no 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 porque ganó el juicio vale 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 pero si no voy a ganar que cuidado es un precedente muy peligroso el marrón no dirá juicio y con el miedo a lo mejor sí sí te pasa algo por hacer un chiste un chiste que luego tienes derecho a decir que no te hace ni puta gracia claro eso es la libertad de expresión pero también la libertad de expresión es que esa persona que no se metía con nadie en particular porque no estaba diciendo mira carmen gutiérrez que tiene síndrome de down me ha hecho la mejor no era tocar un tabú colectivo que es que no deja de ser un poco pues este tipo de características y hacer broma de ello claro no pero bueno eso tendréis el podcast de esta semana que es muy ilustrativo de esto vamos a empezar chris te veo a tope hoy hoy te veo a una velocidad que no te había visto en la vida pareces el sonic pero vengo de competición si vienes rápida cuál es tu próxima competición me voy a la semana que viene a granada y ahí hay por si ahí no hay ni carreteras de burro es de tierra es que me voy a odiar toda españa pero ya sabéis que lo digo con todo el cariño y os mando un beso si mi familia es andaluza bueno de granada de bueno no de mi padre vivió en sevilla bueno muy cerca de sevilla es de una parte mi abuela es de almería de cuevas de almanzora hay he corrido también a por por cuevas de almanzora si es bonito super bonito son cuevas muy bonito de verdad son casas cuevas es una cosa rarísima muy bonito como mi abuela era de ahí luego tenía también en en creo que en málaga es que todos los abuelos mis tres abuelos eran andaluces y uno era de alicante de sagunto andaluz yo sí tengo andaluz de valencia sagunto aquí tenemos al de castellón es verdad ya ya un abrazo muy fuerte sagunto que no he ido en mi vida pero yo tengo sangre la sangre sangre y la tengo bueno que vas a ganar y a granada voy a hacer un rally de tierra bueno claro y luego a uruguay que seguro que tienes ahí como uruguay con luis suárez ahí estoy que me dices y qué vas a hacer en uruguay correr una de la extreme y de eléctricos o sea eso te molaba en los eléctricos esos que al final claro lo que tú has acabado ahora es la competir es el mundial pero de cross country que es otro otra modalidad de competir hemos hecho el dakar que son puntuables dakar abu dhabi marruecos y esta última que era en andalucía vale ahora ya habéis terminado y lo que vas a hacer ahora son carreras individuales si ahora esto es bueno la última de la extreme y que es uruguay y lo de granada que es uno aleatorio así que posibilidades de ganar en aquí en granada sí mi categoría sí sí y vas a ganar seguro que tengas ninguna duda porque me cago en todo que bajo a granada oye pues estaría guay y yo voy de copiloto oye pues podríamos retransmitir desde ahí en directo derecha derecha izquierda recto ras correcto tú tira recto aunque hay una curva que no es muy tú tira recto que va más rápido y morimos en directo sería muy viral eso qué pena te imaginas una una cosa estás así no no ha muerto nadie en directo no de han retransmitido lo de las muertes desde fuera pero no desde el propio coche verdad no ni en rallies ni en fórmula uno porque se ha visto desde fuera o igual lo han grabado pero nunca se ha emitido sabes eso puede ser porque hacer live desde el coche es bastante complicado y mira que todas las cámaras de por ejemplo fórmula uno hay cámaras en el propio no es el casco donde está la cámara llevan si usen el cockpit lo llevan como en una parte del casco pero súper bien camuflada o sea ellos no dan nada qué te pareció ayer alonso no lo vi ha hecho una putada o sea he visto lo que pasó pero sí ahora le han sancionado por no llevar un retrovisor sí 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 por 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 algo de seguridad o no sé qué pero eso es el equipo no que tiene que estar atento no sé qué ha pasado alonso no le quiere mucho allí la fía no sé salón eso está como muy gafado no porque es como una tras otra tiene que venir aquí a ver ya es mi es mi cometido en este programa fernando y sea más se quedaría juego se lo pasaría muy bien y fernando te lo pido por favor he tenido a iniesta en el último podcast o sea estamos ya con deportistas de élite tienes que estar aquí en el título de mi corazón que se lo pasaría bien no es que tiene que hablar tú tienes tú tienes su contacto directo no y te dice cristo cómo te llama sí y qué te dice le caes bien a sí sí le caigo bien estás abrazado con él sí creo que sí cuando os veis o estás os dais dos besos o la mano dos besos que bueno los besos notas el cuello ese potente que a lo mejor de un beso es como una hostia hace un latido como un bofete te da un beso y te es cao técnico bueno pues háblale si le voy a hablar cometido hablarle venga ya hablé a luis hamilton y contestó si eso fue increíble este es hablar a mi conversación con luis hamilton es de las mejores que tenía en mi vida eso fue muy bonito gracias a ti ya ves que es íntimo amigo mío cómo le va a luis hamilton bien tampoco pasó tan a él le da a ver les da un poco la polla y a competir yo creo verdad yo creo que tiene ya sus mundiales y está acabando su carrera deportiva yo creo y se está dedicando un poquito a la moda a otras cosas menos competir lo que es una buena persona a ver el año que viene sí y muy tenía muy buen corazón sí sí lo tiene demasiado a ver demasiado no lo sé pero tiene buen corazón demasiado inclusive creo le gusta mucho el medio ambiente también sí y los las causas sociales si lo poco chapas tú crees tiene tiene no crees que falta un poco de dar el coñazo con ese tema para cambiarlos si te pasas de chapas luego creas el efecto contrario que la gente se satura y es en plan nene sabes que ves ves este papel en el suelo este plástico al agua bueno vamos a empezar con las noticias venga a ver la nasa está súper interesante mega interesante sergio y cris la nasa forma un grupo de 16 expertos para buscar explicación a cientos de posibles casos ovni y esto no está sacado de un diario conspiranoico pseudomágico no 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 esto es noticia mundial confirmado por la propia nasa la nasa ha reclutado a algunos de los mejores expertos de todo el mundo en su campo hay diferentes campos para poner en marcha un estudio que sirva para desentrañar los misterios de cientos de casos inexplicables de avistamiento de ovnis que de hecho hace unos meses no es que se filtraran sino que se salieron a la luz pues ciertas imágenes que no eran montaje no eran esas típicas no que salen por la tele a veces que se ve ahí que es un pegote de photoshop el emoji del ovni que lo han metido ahí en la puesto en blanco y negro no no fotos reales bueno de objetos no no identificados que un ovni cuidado y ahora hablaremos de esto un ovni no significa extraterrestre un ovni es un objeto volador no identificado puede ser un dron una nave de un país que no ha enseñado al al ojo público por lo tanto no la no la hemos visto nunca no está identificada vale lo digo porque hay gente que dice ovnis extraterrestre no tiene por qué pero podría ser es cierto el daily mail ha explicado que este equipo de 16 entre los que está el astronauta scott kelly que fue muy famoso porque pasó casi un año en el espacio que esto no es habitual porque ya sabéis que en el espacio pues el cuerpo sufre radioactividad el hecho de que no haya gravedad etcétera pues el objetivo básicamente de este de este equipazo de los 16 de big 16 es ayudar es entrañar los misterios de esas fotografías y de esas imágenes y entender qué puede ser que creo que va a ser difícil porque algunas de las imágenes son del año del año catapún y una y un punto de bueno que que va a haber un matemático calculando la trayectoria pero me parece muy interesante que sean 16 personas de diferentes campos la matemática la física astronautas incluso antropólogos al final eso ayuda a poder ver desde un desde multi aspectos y no quedarnos en bueno pues un matemático que te dice no la trayectoria es así por lo tanto va a ser asa eso está muy bien en teoría a mediados de 2023 este grupo va a dar ya sus resultados o sea queda un poquito más de medio añito vale estamos hablando de que hay unos 144 reconocidos fenómenos aéreos no identificados claros yo te pregunto sergio crees que alguno de estos pueden ser extraterrestres o de origen no humano obviamente no lo sé pero creo que no tú crees que no yo creo que yo creo que bueno primero creo que no lo van a saber en el sentido de que seguramente todos son aparatos secretos de seguridad nacional lo típico no y que van a decir bueno pues a lo mejor esto podría ser un aparato de rusia o algo experimental por los por la forma y demás pero más allá de eso tú dices bueno esto no sabemos qué es pero de qué viene de reticulín de júpiter no lo sabemos eso no puedes no puedes elaborar ninguna teoría a no ser que tengamos un trozo de la pieza de la nave puedas analizar la verde que está hecha y yo que sé a lo mejor hace mucho zoom 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 y pone ahí medeín más al caso sí un extraterrestre así saludando o algo así así te imaginas por la ventanilla y el extraterrestre pensando hostia me han puesto la multa esto es la foto del radar pero es interesante lo que has dicho que el hecho de que sea una investigación multidisciplinar pues seguramente podrá sacar pues no sé temas interesantes incluso a nivel sociológico de por qué la gente ha creído que esto era un extraterrestre por qué se ha ocultado etcétera 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 yo soy muy escéptico en general con la vida tú crees que alguna vez en la historia en el transcurso de la humanidad desde que es humanidad desde que somos homo sapiens ha habido algún contacto con algún extraterrestre porque se habla de pinturas rupestres que parece no tener forma pues de platillo volante o de nave etcétera tú crees que alguna vez o no yo creo que no tú crees que porque yo tengo una idea sobre la inteligencia como algo que normalmente la gente piensa que la inteligencia es una especie de bueno es la cúspide de la evolución la evolución va dirigida hacia cada vez ser mejores y la inteligencia es lo mejor por eso los seres humanos dominan entre comillas la tierra no pero yo creo que esto no es así la inteligencia no es más que una adaptación que ha funcionado a una especie en concreto que somos nosotros pero no hay ninguna prueba de que sea una adaptación especialmente útil para sobrevivir con lo cual buscar inteligencia en planetas extraterrestres como decía steven pinker es como buscar trompas de elefante en planetas extraterrestres podría ser que hubiera porque es una adaptación posible para solventar un problema o para poder salir adelante y poderse reproducir pero no creo que sea algo especialmente maravilloso o especial o hacia que hacia algo que tienda a la evolución con lo cual no creo que además estamos hablando también de distancias astronómicas que por lo que sabemos de física al menos ahora me parece que no se pueden no se pueden cubrir y para que sí que realmente hubiera habido un contacto entre una especie que está a años luz y nosotros sí que tendría que haber algún tipo de inteligencia porque tendría que haber algún tipo de construcción que permitiera acercarnos claro sea la que sea tendría que haber algo no que porque estamos hablando de que sabemos que el sistema solar no hay vida o no hay civilización o no hay vida inteligente seguramente habrá habido o hay vida microscópica que haya habido vida microbiana en europa por ejemplo que quizás dentro de poco nos dan la sorpresa sí titán también se hablaba de las lunas no de las lunas en marte puede ser que también haya habido algo en las capas no de agua subterránea pero no es la vida que esperamos pero y porque crees que se han gastado tanto dinero está o estas 16 personas que son tan inteligentes inteligentes o qué tal porque crees que han accedido a investigar este tipo de cosas si igual no es tan fácil descubrir una vida extraterrestre o sea algo habrán tenido que ver no yo no conozco la noticia en profundidad pero suena mucho a marketing esto es algo tenemos aquí la pasta vamos a hacer algo guapo además scott kelly es un tipo que yo le seguía mucho en redes sociales cuando estaba en la era muy estaba muy metido le gusta mucho el famoseo también y lo necesita la nasa necesitaba un tío moderno o sea una persona que conectara con las redes sociales no sé no sé yo lo veo no sé algo cara a la galería podemos decir pero no le veo mucha utilidad científica ni un objetivo claro tú no lo ves claro tú cris crees que alguna de estas imágenes puede haber sido un vehículo tuyo de cuando eras pequeña que de la velocidad ha salido despedido en órbita seguro que sí que dijiste me lanzó y el vehículo se fue a tomar por culo salió superó la gravedad y empezó a rodar por el mundo explotó una vez un coche y yo un objeto identificado no pero tú crees que tú crees que ha habido contacto alguna vez que sepamos o sea si lo ha habido no lo vamos a saber eso estoy segura no lo vamos a saber y a ver lo veo difícil la verdad sí que es verdad que lo que estáis hablando del tema de micro bacterias bacterias y incluso seres micro microscópicos sí que es verdad que puede haber porque se ha demostrado que en marte ha habido agua y que muchos otros planetas puede haber o tienen las condiciones para que haya vida entonces en ese sentido sí que lo veo más realista que ahora mismo ver a un señor volando por encima de la tierra no sé a ver me gusta pensar que sí porque está guay pero es difícil es difícil y si un día aparecen unas naves el tipo independence de ahí tú tendrías miedo o júbilo pues si vienen es porque su planeta está fastidiado de primera en la depresión no pueden venir de curiosidad no yo creo que no no tú si inviertes tanto en salir de tu planeta es porque algo está pasando en el tuyo y quieres conquistar otro no mejor tiene curiosidad por conocernos a lo mejor es una avanzadilla tú no estarías muy optimista no tuvieras una nave a la independencia de ahí que para el plantada y pumba ahí en el cielo pero cuando cuando tú vas a investigar por ejemplo en el mundo cuando se han hecho grandes conquistas no se ha ido a curiosear se ha ido a curiosear y a conquistar pero no crees que sostener una imagen muy antropocéntrica de otras de otros de otras civilizaciones que quizás en su hábitat funciona totalmente diferente yo también pienso un poco que normalmente el poderoso va a atacar al débil en cualquier tipo de de situación y desde luego si vienen es que son mejores que nosotros técnicamente ya estoy pensando muy humana muy como una humana entonces igual si el extraterrestre es otro tipo de inteligencia igual son más inteligentes y sacan más provecho de un coche en un coche volado a qué velocidad tú irías en ese momento a de la luz y tú sergio si hubieras un día una nave ahí palplantada estarías contento yo me subo al coche de cris que nos vamos a toda pastilla hacemos un arca de cris pero que sería en un cinco plazas por lo tanto estaríamos hablando de cuatro personas y tú seleccionaría seleccionaría a personas para luego reproducir eso te voy a decir tendrías que repoblar la la tierra eh cris no pero yo llevaría a más son repobladores sí bueno ni que fuera una más pero o sea como mucho sí hostia pero si si pillarás cuatro mujeres y un tío el tío tendrá trabajo tiene que ser ahí y si luego los extraterrestres os descubren y quieren cruzarte con un extraterrestre se habla mucho no de las abducciones y que me pusieron una sonda anal a mí que me han hecho una cronoscopia así que me pusieron una sonda anal te lo puedo asegurar tipo avatar no claro eso es esto es otra no el tema de las abducciones y sería para hablar no porque hay tanta abducción y porque hay de dónde sale el 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 inicio de del concepto de platillo volante de hecho hay una hay una época desde que hay películas sí pero hubo como el boom fueron los 60 es posible que fuera el boom del fenómeno ufo en que empezó en eeuu porque antes no había ese fenómeno como tal en la década de los apareciones marianas por ejemplo sí cada época ha tenido un fenómeno no explicado exacto pero en la década de los 20 no era tema de conversación no por algo empezaría no por algo empezaría no yo creo que en el fondo se ha estudiado por ejemplo el perfil psicológico de muchas personas que dicen haber sido abducidas y en general son personas que tienen problemas de aceptación y que necesitan que las escuchen y han encontrado ahí la manera de ser protagonistas de algún modo claro y en el fondo yo creo que también actuaría de una manera parecida porque todos somos personas que bueno pues tenemos unos resortes psicológicos y tenemos una serie de miedos y necesidades muy humanas y yo por ejemplo vengo si me encuentro una nave espacial o algo que no entiendo pues a lo mejor también me acojonaría y luego pues al contarlo o si me miró un periodista y me dice oye qué has visto inconscientemente a lo mejor empezaría a dar detalles que no he visto exactamente o exageraría otras cosas porque te sientes importante y no puedes evitarlo sí y al final no deja de ser cada persona es un caso no pero sí que es cierto que yo creo que hay un punto importante lo que tú dices no de intentar bueno ser aceptado por un grupo aunque sea el grupo de los abducidos no el grupo de las personas que han que creen en los extraterrestres o que han tenido contactos hay casos muy extraños hay casos realmente de estos ciento y pico seguro que habrá alguno que será espectacular os habido casos que se sabe de aviadores que han visto cosas que con la tecnología conocida era imposible pero bueno por eso mismo está bien hablarlo no y también quién sabe yo creo que no tampoco yo creo que no ha habido ningún tipo de contacto nunca porque habría alguna prueba a tú no te haces millones de años luz y no y no y no queda nada no queda nada ni una ni una pequeña señal física palpable tocable además estamos hablando de que muchos de estos supuestos contactos es de no hace tantos años no no podríamos hablar de las pirámides y todo eso es lo lógico sería pensar que en una época donde no había smartphones teléfonos móviles demás pues es normal que había hubiera pocas imágenes pero ahora que justamente todo el mundo lleva una cámara encima que no haya una explosión de imágenes de ovnis que haya incluso cada vez menos porque es una cosa que está pasando de moda y es una cosa más de frikis tipo terraplanistas ya nos da una pista de que este fenómeno es más sociológico que real no ahora es cuando 2023 humanidad y nos han indicado que están y nos han indicado que están viniendo eso es o sea porque cada vez están más cerca y tú no te asustas no me lo creo yo soy una peazo nave vamos creo en dios de golpe me hago cristiano al momento no a ver sería una mala señal yo también pienso eso por una parte diría bueno vamos a vivir algo histórico y mola porque será lo último que viviremos porque no sería no estaría muy contento no no estaría muy contento no sería una buena señal porque al final a no ser que tuvieran una mentalidad totalmente diferente hay tantos tantas cosas que pueden salir mal porque aunque no vinieran a malas hay un problema de comunicación y ya se sabe que cuando dos cosas no se comunican bien no suele ser una buena señal malentendidos problemas comunicativos e intenciones que son positivas pero acaban siendo acogidas como una agresión yo creo que el primer contacto se parecería mucho a mi película favorita sobre este tema que es la llegada al de vilenef eso es para mí se me hizo muy aburrida claro es que yo había leído en la novela y ya sabía un poco de equivalente a mí es cara o cruce no claro me gusta mucho se tienen películas que me gustan mucho en mí está muy bien sí pero hay otras blader no me gustó demasiado no te gustó no es mi película favorita entonces para mí fue una herejía no es la última que ha hecho él no la última es es dune sí que dune me gustó me gusta mucho el libro y entiendo que la gente hay mucha gente que no le guste porque es lento de cojones pero es que dune es una historia un poco filosófica está guay sí pero a mí de arrival me gusta mucho el concepto porque juega mucho con el lenguaje es muy chulo hay realmente ves lo difícil que es comprender a una especie no solamente con otro lenguaje sino otra manera de percibir el mundo el universo no otra cosmovisión que sin hacer muchos spoilers como que ellos ven cuatro dimensiones nosotros sólo vemos tres claro y cómo hablas con una persona así no sí sí es casi imposible pues mira relacionado con esto porque seguimos en el tema del espacio hay la siguiente noticia un hombre este tío es muy crack un hombre estafa a una mujer en tinder ahora dirías hombre jordi como dices que es muy crack esto es una vergüenza atención o sea que dices que es un crack no le ha quitado 30.000 euros pero la excusa es que me parece histórica le aseguró a la estafada que era astronauta y que necesitaba 30.000 euros para volver a la tierra la mujer japonesa de 65 años se creyó que el hombre estaba atrapado en el espacio era scott kelly o yo creo que le dijo que era naruto o algo así y que con el dinero podía volver fue también convencida de que cuando volviera se casaban ser dos por uno o sea el tío tú imagínate pobre mujer que está con la ilusión de hoy es que soy astronauta y necesito 30.000 euros para regresar a la tierra porque me quedado tirado de verdad bueno yo creo que es un tributo que hay que pagar cuando ya eres tan tonto que se te cuelan esto yo creo que está bien pagado para mí está al nivel del príncipe nigeriano es que estoy flipando está al nivel de hola buenas tardes no te ha llegado nunca el mail no un príncipe nigeriano ha muerto y necesitamos dar la herencia a alguien hemos pensado en usted meta aquí su número de cuenta y su contraseña su contraseña y todo para poder lo peor es que habrá gente que lo va a pasar hombre si esta estafa se ha repetido durante años es porque había gente que picaba seguro gente mayor que eran 65 años tampoco es una señora tan mayor la pobre mujer joder pero igual la pobre mujer vivía en un pueblo de Japón ahí esa es la esto es que vamos pobre señora vale el tío me parece muy a ver es gracioso porque a ver te puedes inventar otra cosa más normal pero es que eso o sea necesito 30 minutos para bajar del espacio yo me imagino siempre en casa diciendo a ver si cuela claro ha colado pues voy a decir esta a ver si cuela también claro como llega a la conclusión de que mi idea para estafa es esta no tiene que estar muy borracho ese hombre para decir va venga es lo típico de sujétame al cuba que voy a soltarla a ver que pasa pobre señora la de astronauta y además 30.000 euros y le pasaría fotos en plan mira eso sería increíble tío y que le pase le pase una una de 2001 lo dice en el espacio aquí estamos nena aquí estamos tengo poca cobertura o sea te hago el último mensaje de hoy porque es que se me acaba la tarifa jesús o sea es increíble me gustaría tanto poder ver la conversación o sea como empezó eso es que cuesta creerlo verdad es como es verdad esto es que me parece si si no no es verdad esto es para la película de netflix yo creo que una buena adaptación se merece si con tom cruise el conduciendo no no o sea que al final fueron cuatro millones y medio de yenes con ella sabéis cómo es el yen que para pagar un café son 14.500 yenes pues unos 30.000 unos 30.000 euros y a ver es una pena pero a la vez esto también te indica de que si sois personas mayores que no creo que una persona de más de 60 esté viendo esto pero cuidado que hay sorpresas y os encontráis con una historia un poco estrafalaria por mucho que el tío tía os prometa y os jure que está pasando eso es evidentemente esto tiene que ser un caso entre millones sí 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 pero a lo mejor pero habrá montón de casos hay casos que no son tan espectaculares pero que a lo mejor sí que le dice lo típico de que tengo deudas muy fuertes o que me está persiguiendo a la mafia historias estas sí que se han escuchado no deis nunca nada de dinero a nadie que no conozcáis en persona y tengáis confianza porque no va a acabar bien salvo si es extraterrestre porque a lo mejor quiere volver a su planeta y tiene que echar a la sopa 30.000 euros me hace falta necesito 30.000 euros para volver a mi planeta eso sería mejor la historia o sea tengo la nave hecha como un selfie vestido de él es increíble pobre mujer pobre mujer pero habrá aprendido le mando un beso porque lo va a necesitar de estas cosas se aprende no ella no va a aprender nada no creo que habrá muerto después no hombre no te imaginas que habrá muerto hombre pobre tica bueno otra noticia la actriz de Hollywood Drew Barrymore ¿sabéis quién es? sí E.T. muy bien ¿y qué más? un montón de películas no pero di di porque es la típica de E.T. pero venga es verdad los ángeles de charlie los ángeles de charlie los ángeles de charlie es verdad sí que eran muy malas que a Lucy Liu Drew Barrymore y Cameron Diaz es la pelirroja ¿no? no es rubia no es rubia sí ¿tú has visto E.T.? sí la niña muy bien E.T. ¿quién era el protagonista de E.T.? E.T. bueno ¿cómo tenía la cara? E.T. sí pues era un extraterrestre si yo te pongo una foto de una pasa y de E.T. ¿me sabrías distinguirla? o sea una pasa cualquiera una pasa común y E.T. yo creo que no estaba el dedo de E.T. el dedo ese dedo yo creo que daba mucho juego con luz incorporada estaba guay y vibración satisfier total decía Pumares que antes lo estábamos hablando hablando de Pumares que se inspiró el diseñador de E.T. en Puchol no sé si esto es una leyenda urbana o hostia Pumares a ver que a lo mejor la cago ¿está vivo aún? creo que sí creo que está medio retirado pero creo que está vivo Pumares era un crack era crítico y sabía de todo a ver en crónicas marcianas hacía un poco el friki hacía de gruñón que era un poco lo que hacía también en la radio cuando llamaba a una persona que no sabía mucho de cine no sé por qué o era muy tonta se enfadaba muchísimo mola porque Pumares iba de menos a más Javier tengo que decir algo no puede ser que no sepa quién es Drew Barrymore o sea era increíble Pumares época de crónicas marcianas que de personajes salieron de ahí la verdad es que sí a ver que la gente recuerda muchos por el friquismo pero había gente maravillosa como Galindo como Mariano Mariano como el Manuel Fuentes como Boris Izaguirre Javier Sardá el genio absoluto porque lo cancelaron porque Sardá dijo que se acababa ah fue él que dijo sí sí que no quería más trasnochar es un tío además que por lo que se ve es muy madrugador y claro eso era terminar cada noche pues imagínate a las 2-3 llegas a casa a las 4 y venga volvemos a empezar entonces se cansó bueno pues Drew Barrymore ha revelado ojo esto es curioso y creo que da para tema de debate que no ha tenido sexo en los últimos 6 años desde 2016 Drew ahora tiene 48 ha publicado en su blog que se considera una persona que no necesita sexo y habló pues bueno que de que sus padres precisamente no fueron un modelo a seguir podéis imaginar por qué y que ya no tiene el mismo concepto de vida que tenía cuando era joven donde buscaba el sexo por compañía por emoción por placer por hedonismo por aventuras por pasar un buen rato y que ahora no tiene esa necesidad el celibato opcional o el celibato vamos a decir voluntario Chris te parece que a veces es necesario o al menos una vez en la vida tener una época esto lo hizo también Lenny Kravitz fue muy famoso porque además un tío tan sex symbol como él dijo que estuvo tiempo sin tener mantener relaciones sexuales crees que es algo sano crees que el sexo nos de alguna forma nos ha cegado o nos ciega a la vida yo creo que depende de la persona yo creo que que bueno que igual que haya personas que les cansa alguna cosa está bien que cada uno tenga su propia opinión y su propia decisión de decidir si quiere no tener sexo el caso de esta chica pues no lo sé igual estaba hasta aquí de de irse por ahí o de ser pues eso Drew tuvo una vida un poco loca por eso drogas fiestas pero me parece que en su caso es una forma de evolucionar en sí misma y yo creo que así ha encontrado un poco o se ha encontrado a sí misma porque es verdad que sin esa interrupción de pues eso de estar todo el día por ahí o malas costumbres si se consideran malas porque habrá gente que no entonces yo lo veo como algo evolutivo hacia ella misma pero yo creo que es una decisión personal de cada persona no creo que sea necesario en todos los casos tener una época de celibato no lo creo ¿tú lo tendrías? ahora mismo no porque estoy muy bien pero no sé creo que depende del momento igual si estás en un momento de tu vida que necesitas parar o estar más contigo mismo si lo veo si lo veo bien o no te parece una locura esto no 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 ¿y a ti Sergio? hombre yo tengo entendido que Drew Barrymore sufre incluso abusos sí o sea tiene una vida muy claro muy movida claro y también vete a saber hay muchos fármacos por ejemplo que hacen desaparecer la libido pues a lo mejor lo está justificando de alguna manera su falta de apetito sexual al final es son seis años según ella bueno es mucho tiempo seis años es una sí tiempo sí es un periodo de tiempo muy largo sí para no tener ningún tipo de reacción personal sexual siendo Drew Barrymore que además es una actriz de Hollywood imagínate el abanico de opciones que tendrá ella claro sí sí si no hubieran drogas imagínate que no hay nada por medio simplemente es una persona que no quiere tener sexo en este momento de la vida ¿tú esto lo entiendes? ¿crees que es muy radical? me parece correcto si ella es su decisión y es feliz así pues adelante o sea no tiene por qué gustarte el sexo siempre y de hecho tengo entendido que cuanto menos practicas sexo menos te apetece también es como que te vas olvidando se apaga ¿no? un poco ese deseo ¿cómo funcionaba eso? ¿dónde se metía en qué? es lo que empiezas a pensar no me acuerdo que había una cosa ¿no? que se metía en... ya está ya se te olvida a ver sí ¿cómo? Cris ¿cómo iba el tema? ¿cómo funciona el sexo? Cris no sé supongo que esto es como cuando comes algo que está muy bueno joder pero yo no sé Cris como lo haces cada programa que vienes hay como 5 frases tuyas que podían ir a x vídeos directamente o sea sin ningún tipo de filtro directamente para x vídeos la verdad que no lo hago queriendo es porque os eis muy mal pensado estaba hablando de la comida cuando te gusta algo pues te gusta repetir claro ¿ves? sí pues eso pero si comes mucho de lo mismo ¿y tú eres de primer plato, segundo y postre? no no como mucho no como mucho de verdad ah vale vale es verdad por eso tienes esa figura te mantienes ¿no? una figura normal intento ir a demanda o sea si tengo pero es que es muy mal pensado si tengo hambre como si no, no como vas a demanda a demanda muy bien eso es importante ir a demanda no ir forzado claro si comes cuando estás lleno no bien no bien no funciona bien tú Sergio por eso ¿crees que una vez en la vida una persona adulta debería tener una pequeña época de celibato? ya no hablamos hablamos de 6 años que es un poco radical pero ¿tú crees que no iría mal para darte cuenta de ciertas cosas? tener un tiempo por ejemplo celibato voluntario no lo creo necesario pero bueno sí que es cierto que si dejas de comer algo que te gusta mucho o lo pasas mal durante un tiempo veo que todo se lo valoras más veo que todo se pega es que es una buena analogía sí analogía yo creo que luego lo aprecias todo mucho más o sea yo por ejemplo he hecho excursiones típicas ahí en la montaña un montón de horas pasando hambre calamidades y cuando llegas al hotel es verdad y cenas y dices esto es la mejor cena de mi vida estamos de los momentos de eufenismos ahora mismo es el momento y de las analogías locas o sea que yo en ese sentido lo veo bien de vez en cuando hacer una pequeña dieta como se hace dietas hipocalóricas pues dietas hiposexuales eso es y luego a lo mejor lo aprecias más ¿por qué no? sobre todo si lees Leonardo DiCaprio que debe estar harto ya de acostarse cada una cada noche con una pues si estaba por ejemplo un mes sin hacerlo el día que lo haga al día siguiente pues dirá esto es maravilloso claro ahí depende también si estás soltero con pareja porque si la pareja quiere entonces ya hay que tenerla 6 años a palo y agua no no funciona no creo que funcione muy bien yo sí creo que una vez en la vida sobre todo de ser una persona muy activa sexualmente puedo entender un poco lo que hizo Lenny Kravitz de decir bueno quiero estar un tiempo ahora sin sin relaciones incluso como experimento ¿no? a nivel de 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 ver qué pasa voy a tener unas ganas que me voy a morir no va a pasar lo que estáis comentando de que voy a ir olvidándome mi necesidad va a ser cada vez más y más pequeña o al revés creo que puede ser interesante o sea yo no lo he hecho no me lo he aplicado pero sí que alguna vez lo he pensado digo hostia ahora molaría estar no 6 años pero por ejemplo 3 meses sin relaciones sexuales a ver cómo te sientes ¿no? a ver si valoras más alguna cosa o no o luego incluso te cambian percepciones bueno hay gente que es muy básica y todo lo todo gira alrededor de eso en plan bueno a ver llevo ya 8 horas y no la he metido en caliente aquí hay un problema en mi vida o sea el sexo y el miedo a morir para mí son las dos grandes fuerzas que mueven el mundo no tengo ninguna duda no lo digo de broma o sea no no es irónico para mí es real el sexo y el miedo a morir son las dos fuerzas que mueven el mundo lo que hacía Freud Thanatos y Eros y lo creo de verdad no hay negocio más grande que el sexo en todas sus vertientes y desde hace muchísimos años no tan solo el sexo explícito sí 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 pero las redes sociales una grandísima parte es puro hedonismo tías y tíos guapos y guapas culos tetas abdominales sí 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 luego está el sexo explícito que es otro negocio mundial luego las relaciones interpersonales de poder sexual que eso no es algo que esté anunciado y existe cuántas personas tienen a la otra subyugada por lo guapas que son por lo bien que follan por lo bien que mueven su erotismo por lo demandadas que son eso es poder sexual también ¿no? o sea que el sexo es una fuerza que ha causado que imperios incluso cayeran y luego está por supuesto el miedo a morir ¿no? que es el gran la gran fuerza que que tenemos para seguir aquí seguir en la lucha en el fondo el miedo a morir yo creo que es el sexo es consecuencia del miedo a morir la única manera de ser de algún modo infinito ¿no? es supuestamente si te reproduces sí pues das la mitad de tu genoma ¿no? lo mezclas con la mitad del genoma de otra persona y nace otra criatura que al menos tendrá una parte de ti y aunque tú te mueras pues la criatura pues vivirá unos años más ¿no? ¿hijos sí o no? rápido yo sí o sea que tú no vas que tú no vas a tener ese ese genoma yo siempre digo que prefiero no tiene miedo a morir ¿morir? aparte de morir que a veces está un poco cansada la vida lanzar memes antes que lanzar genes ¿no? los memes son el equivalente cultural de los genes yo creo que ya he tenido muchos hijos por ahí cuando escribo cosas y demás si ahora lo vistes pero esa frase ya está sacada de contexto yo he tenido muchos hijos para ahí Sergio Parra Brasil 1999 ah pues en Brasil he estado por cierto pues ya te digo yo ya te digo yo que hay cuatro parras por ahí seguramente seguramente o sea que eres más de memes que de hijos ¿eh? sí porque los hijos dan muchos problemas yo me gusta mucho una frase de Indiana Jones el padre de Indiana Jones cuando le están Sean Connery ¿no? sí cuando Sean Connery está ahí en su oficina entonces viene el el Indy ¿no? que ya tiene 40 o 50 años y le dice es que tú y yo nunca hablábamos cuando era pequeño y él le dice bueno pero es que cuando empezabas a ser interesante te fuiste de casa como diciendo que no le gustan los niños y que no hay conversación interesante con un niño claro en el fondo yo en el fondo un niño no deja de ser una especie de criatura retrasada ¿no? subhumano muy bien ahora los niños aquí viendo ¿pero qué me ha llamado? que inevitablemente claro nos hace mucha gracia y todo lo que quieras aunque también es una forma de condescendencia cuando nos reímos de los niños mira que mono mira que listo que es hombre muy listo tampoco es comparado conmigo por ejemplo no es muy listo ahora comparado con otros niños quizás sí claro vamos que no pero no no te veo yo creo que es demasiado tiempo imagínate un niño de 10 años preguntándote ¿por qué? claro y encima si me sale mal ¿qué hago? no lo puedo devolver no no este el odio ¿eh? que pesado es coño no calla ya está es tuyo te jodes y si no te sale un Jeffrey Dahmer imagínate el deseo de los memes fue Richard Dawkins ¿no? el primero que lo acuñó como transmisión social de algo más cosas venga una chica afirma después de que su vídeo se viralizara con 39 millones de reproducciones que el vídeo que la ha hecho famosa o que ha sido mega viral era falso era un vídeo en el que pues bueno estaban todo de alumnas en una clase con monitores de embarazo para aprender un poco cómo iba el tema y una de ellas estaba embarazada y se quedaban todas ¿what? porque era la sorpresa de hija puta con esa idea ya tienes el bombo pues era mentira al final en redes sociales no te puedes fiar muchos de estos vídeos cómicos sorpresivos la gran mayoría son falsos yo creo que la gente se sorprendería y se supiera cuántas cosas de redes sociales supuestamente ciertas son falsas ya son montajes que no lo digo a Maricia lo digo en el sentido de que no deja de ser un entretenimiento no te puedes fiar de casi nada ni de la tele ni de redes sociales incluso en la televisión la mayoría es mentira claro todas esas cámaras ocultas hay algunas que sí o llamadas telefónicas hay algunas que sí pero muchas otras no y no pasa nada al final ¿te lo has pasado bien? sí pues ya está es como ver una peli para ti Cris si tú te enteras que una cámara oculta que te ha hecho la panza a reír te has escojonado y te enteras que es falsa ¿vale? que estaba pactada para ti es una traición a lo que tú has sentido ¿te sientes engañada por el por la televisión por el youtuber por quien sea o no? a ver si han vendido que es real y es mentira sí claro la gracia de la cámara oculta es que representa que es real claro es un engaño pero es lo que has dicho tú al final el buen rato te lo has pasado y si a posteriori te enteras de que es mentira oye pues ha sido un cabrón pero te lo has pasado bien ¿dejarías de consumir productos de esa persona? lo que dejaría es de creerme todo entonces yo sería muy crítica con lo que veo cada vez por redes sociales o por las noticias porque ya lo soy incluso ahora me cuesta creer la mayoría de las cosas que veo así que menos los ovnis menos los ovnis que creo fielmente en ovnis claro no se tiene que creer en ovnis porque los ovnis existen otra cosa es que sean de origen extraterrestre ¿verdad? eso es verdad y tú Sergio si tú descubres que una broma de cámara oculta o da igual cualquier formato y te das cuenta o te das cuenta o se descubre el pastel de que era mentira te sentirías engañado o te la sudaría completamente hombre se pierde un poco el efecto claro que sí pero también es cierto que muchas cosas que consumimos hoy en día lo hacemos sabiendo entre comillas que son mentira como los reality shows por ejemplo que son parcialmente guionizados también una película no deja de ser una mentira que nos lo creemos y podemos emocionarnos muchísimo con ella así que bueno a mí por ejemplo de pequeño me gustaba mucho el pressing catch te voy a nombrarlo ah mira como ficción que la gente disfruta pero yo me lo creía yo pensaba que era verdad y cuando me dijeron yo también y ahora dirá Cris ah pero que no es verdad no joder ahora sé que está todo como es un no es una danza por así decirlo sí 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 pero pero está bien es divertido sí 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 el rey misterio ¿qué era tu favorito? John Cena bueno ibas a lo raro sí al John Cena ¿y te gustaba cuando hacía así? you can't see me no pero es que esto lo ponían hace un montón de tiempo los domingos puede ser lo ponían en la tele normal sí en cuatro o algo así o en cuatro así yo por la mañana igual a ver yo creo que Sergio somos más old school claro yo hablo de Telecinco Telecinco yo también tú eres mayor que yo y yo ya era muy pequeño pero me acuerdo de Hulk Hogan sí de todo esto me acuerdo el último guerrero y el último guerrero y está Cadogan ese ya no tanto pero yo era muy fan y este ha durado 14.000 años del enterrador de Undertaker ese era increíble tío es verdad el rest in peace ese me encantaba es mi favorito del enterrador de Undertaker es verdad bueno de hecho yo tuve aquí a Aikid que es un tío que está en la WWE está como en una categoría que es NXT de UK pero el tío trabaja en esa empresa en el gran conglomerado que antes era WWF luego lo cambiaron para WWE y está ahí y realmente es un currazo o sea que aunque sea mentira todo porque realmente es mentira las hostias y el caerse es verdad claro pero eso tienen que practicar o sea te quiero decir que si no sabes hacerlo una coreografía exacto cuál era tu favorito Sergio de esa época yo era más de Hulk Hogan Hulk Hogan era la hostia o sea ibas a por el clásico ¿no? claro yo recuerdo que la batalla final Macho Man estaba Macho Man Randy Savage no te acuerdas de Macho Man Macho Man Randy Savage y el de Jake the Snake con la serpiente se me flipaba por la serpiente no lo he visto yo era uno que iba con una anaconda que te cajas y cuando ganaba le lanzaba la serpiente al que perdía encima que les debía hacer una gracia que flipas te han metido una somanta y te meten una anaconda de 15 kilos encima bueno 15 o más hay una película que creo que se llama The Warrior no The Bressler The Bressler creo que es The Bressler que es de Mickey Rourke Mickey Rourke sí este voy a decir brutal el director es es el es que tiene un nombre un poco complicado Darren Darren Arof Aronofsky Aronofsky que es el que hizo Mother también que es una película muy difícil de ver la habéis visto mamá Mother rara pues esta película realmente descubres un poco como es la dura vida de ser luchador de Press and Catch no es tan fácil como parece claro sobre todo de nivel bajo que tienes que moverte un montón que tienes que ir a sitios de 50 personas a dejarte la espalda ahí destruida con pinchos y con clavos claro los de WWE son mega estrellas es como jugar en el Barça o jugar en la Ponferradina y en el Castellón como va el Castellón mi equipazo como va el Castellón primero vamos a subir grande Castellón siempre en mi corazón el Castellón siempre arriba Castellón era broma lo que le pedía como ibais porque yo como íbamos porque lo sabía perfectamente de hecho antes se lo he dicho como estamos de líderes crack y me ha dicho flipante de hecho yo le he dicho que no se había enterado mucho bueno sigamos mira hablando de profesiones duras youtubers y streamers auronplay que aquí ya sabéis que es queridísimo y adorado dice en un directo en su canal de Twitch que él cree que le quedan solamente uno o dos años streameando y la frase es uno o dos años para que os voy a engañar puro auron contestando afirmativamente a si le gustaría hacer un podcast bueno auron a ver cada uno en su lado no me vengas ahora a robar la audiencia no vamos a tener la fiesta en paz que a lo mejor me hago yo streamer y te quito un 1% auron tiene unos números que es increíble bueno luego bromeo y dijo que hasta que no probara GTA 6 no se retiraba pero esto es una cosa muy curiosa y que me parece muy interesante y es el hecho de este tipo de creador de contenido que lleva tantos años porque auron llevará más de 10 es de los primeros junto con rubius con willy esa primerísima época y de hecho creo que auron es más antiguo que ellos incluso creo que está al nivel de willy porque auron hace 10 años más 11 12 quizás que fuerte como mucho 11 yo creo que es cuando estaba esa primerísima generación de auron con máscara que iba con una máscara los primeros vídeos de auron vamos pero primerísimo si va con una máscara y tal es normal yo creo que es una pena decirlo pero vamos a empezar a vivir retiradas de que tiene que desgastar de desgasta ya la verdad es que tiene mucho dinero por lo que no hay necesidad económica de seguir haciendo esto y también todo cansa en la vida de hecho él no dice que es que vaya a estar todo el día haciéndose pajas y tirándose la bartola sino que puede haber una evolución igual que él se fue de youtube haciendo vídeos a stream a lo mejor hace un podcast o a lo mejor vuelve a youtube y vuelve a hacer vídeos al final los años pasan este es un trabajo muy diario sí 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 sobre todo el suyo el de streamer que es día a día lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo muchas horas y yo creo que satura muy rápido me da sensación de que tú no puedes ser 15 años streamer puramente streamer porque es como un gran hermano continuo claro no tienes que ir reinventándote además porque tú creces también o sea no puedes hacer las mismas chorradas que hacías hace 10-15 años porque que empieza a quedar un poco ridículo una persona a no ser que seas vegeta que es increíble no yo lo admiro un montón como vegeta sigue siendo the same sí desde que empezó casi hasta ahora tío sí es verdad un tío que se podía haber retirado hace lo que quisiera y sigue con vídeo diario si no me equivoco es que es cura y con el mismo estilo independientemente de las visitas no eso es es bestia eh pero de los pocos no es lo normal no es no es lo habitual al final es como ser cantante de Disney Channel ¿no? tienes una época sí una vez has crecido pues puedes hacer como como Hannah Montana ¿no? y te conviertes otro tipo de cantante y pues esto lo mismo ¿no? yo creo que tú también has hecho una evolución en ese sentido ahora eres un tipo de youtuber ahora eres otro tipo con otro tipo de público y quizás dentro de poco pues tienes tus jubiletas escuchándote y hablando de cómo superar la artrosis saber vivir ¿sabes? en cinco años amigos en cinco años estamos ahí en dos copias sí exactamente ya ya he empezado con la colono ¿eh? o sea el tema colono se ha tocado aquí por lo tanto ya estamos ya estamos entrando en eso de en esa edad la frase ¿no? muy de joven de ostia cuando hace mal tiempo me duele la espalda no es una buena señal decir esa frase no ¿le has dicho Sergio alguna vez? todavía no todavía no ¿te duele algo cuando va a llover? pues a mí sí me duele tengo suerte y no me duele nada vale pero sí que ya empiezo a despertarme a las cinco de la mañana a mear eso ya mala señal ufff puedes dormir menos ¿eh? sí Cris ¿qué estás diciendo? que ya estás en plan envejecida ¿cuántos años tenías tú Cris? 31 ya estás en... pues eh si ya tienes esos dolores era de congelar óvulos ¿no? te veo Cris muy guapa gracias pero mayor pero si me dices esa frase es que entras ya en declive ¿eh? no porque cuando me rompí las vértebras el año pasado ahora cuando hace mal tiempo hace frío es que hace nada ¿eh? sí hace un año hace un año y medio y en el hospital tan bonito además ¿eh? qué historia que nos explicaste épica 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 para no repetir pero bueno sí la recordaré siempre me duele un poco la espalda pero no pero no por vieja sino porque tengo ahí una dos o tres roturas pero pero es normal no pasa nada claro que no ¿te sientes joven? sí súper ¿tú te ves eh conduciendo muchos años más? sí porque ahora que hablamos de retirada además es lo típico que espero no dejar de conducir muchísimos años porque por ejemplo no sé si habéis visto casos sí cuando dejas de conducir como que pegas un bajón yo la gente mayor que deja de conducir que entiendo que tenga que dejar de conducir pega un bajonazo pero eso pasa con mucha gente que deja el trabajo de su vida que es como es tan importante el tema mental para un buen envejecimiento mucha gente que es que uy que bien mira que buena pinta tienes vamos nazo que se retiran y envejecen en 5 años 20 sí 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 y enferman y todo y enferman y sí 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 porque es muy importante que tengas una motivación en la vida sí una actividad que tengas una actividad que tengas algo que te que te hace levantar contento por las mañanas un ikigai ¿no? ¿verdad? ¿un qué? ikigai es una palabra japonesa un ikigai sí tienes que leerte el libro de ikigai o sea eso me suena a anime erótico ikigai y encima erótico de según que temática peligrosa es como una filosofía de vida que tienen los japoneses de encontrar su motivación para despertarse sí 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 en Japón están súper felices me lo voy a leer tres veces no pero son pueblecitos porque vamos no hay país donde estén más con ganas de pegarse un tiro que en Japón no pero hay pueblecitos que tienen la mayor esperanza de vida y fueron allí a hacer unos estudios que además fueron dos chicos españoles y escribieron el libro Manodo y Pepe sí por ejemplo y fueron allí y estuvieron hablando con la gente mayor de allí y dijeron pues eso y descubrieron lo de la filosofía del ikigai ah pues bueno es bonito el libro sí ¿te lo has leído todo? sí está muy bien y te gustó mucho y a partir de ahora tú eres ikigai no hay que encontrar hay que encontrar tu motivación de vida el ikigai por eso vas a vivir muchos más años lo voy a hacer no a ver fíjate que volviendo un poco al tema de de auron y las retiradas y todo le comprendo perfectamente no sé cuál es nuestra fecha de caducidad de todos nosotros los que llevamos muchos años en esto yo creo que aún es lejana al menos la mía yo no la veo en uno o dos años ni de coña tampoco te podría asegurar diez eso no lo sé no tengo ni idea pero sí que es verdad que la evolución es algo que va a existir yo ahora estoy con el podcast es algo que me hace mucha ilusión y que veo largo en el tiempo pero no se sabe nunca a lo mejor en tres años me canso y digo ¿sabes qué? me voy a la tele o me voy al cine o me voy a Twitch y me hago streamer puro porque no me apetece más ya podcast y me apetece todo el día jugar a videojuegos y grabarlo no lo sé ¿y qué es lo que más te desgasta por ejemplo de hacer? yo soy un privilegiado porque y auron también un poco porque no es de los streamers duros que están ahí seis días a la semana ocho horas que es increíble que eso es una locura yo no sé cómo lo aguantan mentalmente pero lo que cansa es que a ver es un trabajo muy poco físico pero muy mental en el que no desconectas casi nunca porque ya no es solo que estés grabando editando es que quieras o no estás siempre pensando en ello porque estás con campañas porque estás con invitados porque estás preparando agenda porque estás haciendo el guión de lo que quieres hablar yo también tengo luego el otro canal los streamers igual ellos tienen que estar pensando oye ahora voy a hacer una serie hoy que hago que reacciono a qué claro es que hay un trabajo ahí hay un hay un y luego que tampoco es fácil llevar la presión del público que está ahí y la presión de ser en su caso el número uno como streamer eso es una presión a mí ahora ser el podcast número uno también es otra presión al final aunque no sea lo que te motiva está ahí si quieras o no y no quieres perderlo claro si lo pierdes tampoco te vas a morir pero está ahí lo notas eh de hecho el tema de los números se ha hablado mucho del debate de los números no y hay streamers que no quieren ver por ejemplo cuántos espectadores tienen en pantalla porque te pueden generar ansiedad también exactamente si bajas lo que sea exactamente yo de Auron espero que no se retire en poco de verdad espero que dure un tiempo pero bueno si él no es feliz ya que se retire y que se dedique a dar de comer a pájaros y a ver las obras pero esperemos que dure bastantes años más pero bueno va a pasar eh esto es algo que vamos a ir viviendo de hecho hay muchos streamers que no es que se han retirado sino que les han retirado también es verdad eh que hay muchos que eran muy grandes y que ahora mismo no no ya no tienen impacto o comparado con lo que fueron cero o a lo mejor también pasa que la tecnología pues cambia los hábitos de consumo y el entretenimiento a lo mejor surge otra cosa que ni siquiera puede intervenir un ser humano en crearlo es algo hablaremos de ello inteligencia artificial lo vayas a saber hablaremos de ello hay una que me tiene muy rayado eh bueno vamos a hablar ahora va ya que estamos lo pillamos podcast.ai lo habéis escuchado no no vale me he cagado en todo tú por qué es una inteligencia artificial que ha recreado de forma maravillosa una conversación entre Joe Rogan que es el podcast número uno del mundo y Steve Jobs que está muerto y lo ha recreado y lo ha recreado de una forma que realmente notas un poco la voz enlatada hay reacciones que no tienen sentido alguna risa que está como fuera de lugar pero me cago en dios estamos cerca eh y esto es una puta inteligencia artificial que no sé si solo ha imitado la voz con un guion que alguien les ha dado en plan ahora dice eso ahora dice lo otro o que ha creado toda la conversación si es esta segunda opción que miedo que no es difícil que sea la segunda opción no es difícil ya porque supongo que será una inteligencia artificial que le darán un input de información gigantesca y que y que seguramente si la están publicando ahora ya ha habido mucho ensayo y error pero que eso significa que estamos con inteligencias artificiales capaces no tan solo de recrear voces y manerismos sino también conversaciones inteligentes que miedo de hecho la voy a buscar porque porque me parece si habéis escuchado a joe rogan la intro osea la intro que hace esto es el podcast.it y cada semana creo que van a hacer un un episodio a ver si me hacen alguno conmigo me cagaría también un poco y una pregunta tienen en cuenta también la personalidad de es que eso es muy fuerte también osea que respondería como como respondería steve jobs por ejemplo si y como por ejemplo empieza la conversación empieza con con joe rogan diciéndole pues yo soy muy fan de apple desde hace tiempo tal y claro eso son cosas que es que si no si no le has puesto el guión el ordenador ha interpretado que steve jobs es el creador de apple que es un producto de tecnología importante no no es una locura a ver que voy a bajarlo un poco que no nos que no se muera la gente a lo mejor lo que pasa es que el podcast ahí los mata vale eso es como una intro vale osea si lo habéis escuchado a joe rogan estamos ya muy cerquita de la imitación perfecta se nota uno un poquito como él dice alguna palabra rara pero estamos cerca a ver a ver steve jobs se nota que de steve jobs tiene menos recursos porque de joe rogan tiene no sé cuántas horas tendrá joe rogan de chapa imagínate si yo tengo ya muchas imagínate joe rogan que lleva 10 años pero si que es verdad que el micro es distinto parece a joe rogan se escucha un micro muy bueno y steve jobs es más como micro de solapa no steve jobs yo creo que lo han pillado sabes de dónde la voz de las conferencias pero igualmente joe rogan está increíble pero lo que me sorprende es que la conversación tiene lógica claro esta risa por ejemplo es un poco risa de actor de primero de carrera vamos a probar la risa falsa y luego te asesina hablan mucho como si estuviera de conferencia el tono el tono que usa y como él proyecta las palabras es como cuando tienes que hablar pero da miedo porque si en vez de steve jobs era un tío que murió y que básicamente su voz se ha robado de las conferencias hubiera sido entrevistas tendríamos una entrevista que podría colar por real en la que y si esto se traspasa los audios de whatsapp en la que dice mira es que te voy a violar cuando te vea o te voy a matar tío o que me debes mil euros y como no me los des mentiras absolutas claro es que eso se tiene que controlar quiero decir sí pero es que hay problemas ahora con el deepfake por ejemplo que a veces dudas si realmente lo que estás viendo es real o no pero más allá de eso yo creo que va a haber una especie de revolución en todos los sectores yo por ejemplo que me dedico a escribir yo he visto ejemplos del gpt3 por ejemplo que son hay de hecho crónicas para algunos periódicos ya lo escriben inteligencias artificiales crónicas deportivas tú le pones todos los datos y te escribe con sentido todo lo que ha ocurrido o sea con un montón de periodistas que se dedicaban a hacer eso han sido despedidos pero realmente tiene todo sentido sí porque al fin y al cabo es una crónica deportiva que es a más b ¿sabes? muy estándar está exacto es un patrón muy reconocible otra cosa es que le digas escribe una novela que eso ya pues tiene que jugar con metáforas y tal pero en el tema por ejemplo del periodismo notas de prensa y demás yo creo que esto le queda cinco años como mucho en cinco años notas de prensa ¿tú crees que agencias como la agencia EFE, etc. van a utilizar inteligencia artificial para redactar la noticia base? yo recibo a día de hoy notas de prensa que parecen escritas por un chimpancé de lo mal hechas que están o sea que no cuesta mucho hacerlo un poco mejor ¿sabes? y hoy en día he probado algunos procesadores y son alucinantes o sea es increíble o sea esto va a cambiar muchas cosas y el tema del podcast no lo sé si alcanzará tanto nivel y también está el tema del fetichismo cuando se dijo en su día por ejemplo que el vinilo iba a desaparecer pues no ha sido así tiene cierto fetichismo consumir cosas que a lo mejor en este caso serían cosas hechas por humanos es cierto que hay mil podcasts de Jordi Wilds hechos por inteligencia artificial pero me gusta el auténtico porque no sé noto como que se equivoca más o lo que sea ¿no? tiene su gracia y porque además lo ha sudado y lo ha hecho él pues a lo mejor tiene todavía su público ese tipo de podcast hecho con humanos ¿no? pero en general todo lo que sea consumo masivo de información y demás yo creo que esto va a estar automatizado a tope en general y ya no digamos las películas el otro día vi no sé si has visto la película esta la serie esta de los años del poder no que es malísima pero bueno que aburrida tío la galadriel soy el gran hater de esta serie yo también yo también yo también pues galadriel he empezado la casa del dragón y me está gustando bastante esta es muy buena esta es muy buena ¿por qué capítulo vas? yo me he cavao el 2 ah el 1 me gustó mucho el 2 me parece un coñazo eh también me da miedo eh pero me han dicho que no no va para arriba pero el 2 un poco aburridillo brother pero el 1 me encantó es muy bueno yo he acabado ya la primera temporada y es brutal como acaba bien 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 además hay un cambio de actores porque van pasando los años ah eso no lo sabía si 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 que guay no pero no es de poder lo he visto porque soy muy fan del señor los anillos pero me ha costado bueno pues galadriel la cara que tiene en esta serie es insoportable a mi no me gusta nada la cara que tiene de palo todo el rato no no es te lo juro que es el personaje mira que a mi galadriel me gusta como personaje mucho pero la interpretación que ha hecho esta chica me parece de los personajes menos carismáticos de la historia de la humanidad en serio tan mal es que no digo que sea mala actriz digo que es un personaje antipático poco carismático idiota una tía que tendría que ser súper inteligente ya que defrauda que ojalá la mataran porque sé que no la van a matar porque tiene que estar viva muchos años pero ojalá no ojalá tío te lo juro viniera un tanque de repente como que te ha defraudado aparece un tanque pa la vuela y se vuelva para su dimensión te ha defraudado pues ahora puedes ver por youtube por ejemplo como han utilizado el deepfake y han cambiado su cara por la de Mr. Bean y se ve perfecta y ahora me hace mucha más gracia la serie ahora si no ahora si que te gusta pues mira os voy a enseñar como el anuncio este de cruzcampo ¿no? que salió que salía Rosario Flores esta Lola Flores que es brutal si porque mira que hay algunos que quedan fatal pero otros mira hay uno el mejor el mejor sin duda osea el mejor deepfake que se ha hecho nunca es uno de Tom Cruise que lo hace un actor que ya se parece un poco a él todo esto es falso ¿eh? que fuerte este no es este no es Tom Cruise es muy fuerte osea no es Tom Cruise pues este tío no es Tom Cruise osea este deepfake es muy famoso porque estamos hablando de de una ya recreación podríamos decir perfecta pero es que ahora os voy a enseñar el actor real y en una comparación es un tío que es verdad que tiene ya unas facciones que eso ayuda por supuesto mucho ¿no? y tiene unas facciones parecidas a Tom Cruise y eso hace que el deepfake pues venga ya tenga la mitad del camino hecho pero este es el actor que fuerte y si el pelo es igual el color de pelo la la lo que sería la la fisionomía fisionomía de la cara más o menos pero a partir de aquí lo que es el interior son dos personas totalmente diferentes es una auténtica barbaridad ¿no? es peligroso ¿no te parece? es muy peligroso yo creo que la solución es que inteligencias artificiales de detección de fakes claro van a luchar contra inteligencias artificiales de fakes y esto va a ser así la única forma en la que en un futuro vamos a poder distinguir los fakes de la realidad va a ser con otras inteligencias artificiales y va a haber batallas de inteligencias artificiales ciberseguridad una contra otra luchando por ver a ver quién engaña a quién y quién descubre a quién es una puta barbaridad ¿eh? o sea este deepfake es fuerte es increíble bueno mira hemos pasado del clip de Aaron Play a los deepfakes y al podcast ahí ¿no? pero el deepfake este de Tom Cruise tiene que ser un clip porque quiero que la gente lo vea porque mucha gente lo conoce yo cuando lo descubrí porque el tío tiene un instagram de hecho me huelo que es el novio de Paris Hilton este tío ahora porque está saliendo muchos instagram reels y tiktoks juntos yo creo que son pareja pues cuando lo descubrí porque yo primero vi un vídeo como de Tom Cruise haciendo una canción y una tontería digo uy Tom Cruise ¿qué te ha pasado mi brother? mi pana que no me has llamado ni nada no me explicas nada ya y luego descubrí la cuenta de este pavo y es alucinante es decir es actor ¿eh? salía en un destino final no sé qué o sea que sabe imitarlo además muy bien porque eso sí que deepfake no se mete solo es la cara ¿no? pero bueno es brutal os voy a proponer un debate con una cosa que se ha viralizado en España ¿no? mira hay un vídeo en el que un autobús va con 10 minutos de retraso entonces una señora se enfada y le pide la hoja de reclamaciones al conductor el conductor dice muy bien pues me paro y me la escribes y cuando me la termines vamos está parado media hora la gente dentro increpando a la señora bueno va ella diciendo que tiene todo el derecho al mundo a pedir la reclamación y la gente le responde pues sí pero no a tocar los cojones porque claro la gente está llegando tarde pues a compromisos al trabajo a una cita y aquí ha habido debate en redes porque hay gente que le da la razón a la señora y hay gente que le da la razón al conductor ella decía ¿no? su defensa es tengo derecho y el conductor puede seguir conduciendo mientras yo escribo esto y el conductor no que él va a estar parado hasta que no haya la reclamación Cris ¿tú con quién vas? Team conductor ¿te parecen dos gilipollas? me parecen dos retrasados muy bien bueno no a ver tan no quiero ser faltona pero que son podían haber actuado más normal yo que sé la señora mal porque por 10 minutos tampoco te va a pasar nada vale igual llegas tarde de algún lado pero todo el mundo ha llegado tarde alguna vez 10 minutos o ha pasado algo en algún sitio o sea que es un poco más tolerante o hay gente como yo que lo normal es llegar 10 minutos tarde que es lo que es maravilloso en la vida que tiene derecho a la hoja de reclamaciones por supuesto pero el auto el conductor tampoco se tiene que poner de esas maneras ya tendrás o sea no sé no creo que le haga nada porque esa señora ponga una hoja de reclamaciones por 10 minutos entonces yo creo que mal por los dos y tú Sergio team conductor o team señora claro es que el truco del conductor me recuerda mucho al truco que utiliza en general la burocracia que es vaya aquella ventanilla luego aquella y al final te cansas y no lo haces con lo cual yo soy team mujer hombre a tope en contra de la burocracia me parece el peor invento pero invento que se ha hecho hay una película de hecho sobre ese tema que es Brasil Brasil ah claro Guillian Terry Guillian que buenísima buenísima que es bueno la distopia de la burocracia de la burocracia de la burocracia pues va a pedir un top 3 de películas sabéis un montón sí creo que tenemos muchas pelis o sea en común y todo Brasil es brutal es una peli rara muy muy surrealista y hay mucha ensoñación y tal pero es muy buena esa Terry Guillian formaba parte aunque no era del grupo de actores de Monty Python sí entonces él está muy relacionado con ellos no sé si creo que incluso les dirigió sí les dirigió en algo no les dirigió en la mesa cuadrada y en la vida de Brian ¿era el director él? la vida de Brian no lo sé si era él pero podría ser que fuera como director de sus películas y del varón Munchenhausen y de todas esas películas que hicieron es un crack es una tiene pelis raras también bueno doce monos buenísima ¿has visto doce monos con Bruce Willis? sí un poco complicada mírala cuando estés serena con café complicada de entender sí es liadilla es liadilla bueno y ahora hizo la última si no me equivoco fue su sueño de toda la vida que era hacer la peli de Don Quijote de la Mancha sí que el protagonista es Adam Driver el de que es un actorazo que me encanta lástima que hizo de ¿cómo se llama? el de Star Wars tío el de Kylo Ren el de Kylo Ren el de Kylo Ren que bueno todo el mundo tiene un fallo pero el tío me encanta si tuvieras que solamente consumir una película para el resto de tu vida ¿cuál sería? consumir esto me ha sonado a otra cosa eh a ver que te voy a responder Chris ver visionar Blade Runner para toda tu vida solo puedes esa eh la acabaría odiando de una manera tan tremenda Blade Runner quizás por eso la elegiría otra para no odiarla pero sí hombre es la película de mi vida ¿y tú cuál? hostia ojalá me digas Interestelar me gusta mucho que buena pero bueno Chris me encanta yo te veo a ti metiéndote en un agujero negro eh pues sí ¿qué opinas de los agujeros negros Chris? creo que ahí estaba una clave muy importante del universo ¿tú cuando ves un agujero negro dices para adentro? me gustaría ver no Sergio ¿por qué estás riendo? porque es que yo no creo que no haya comicidad aquí eh o sea molaría entrar colonoscopia agujero negro o sea no para ni ni cosa así es que fíjate ¿pero quién traigo yo aquí Chris? yo no pensaba eso tío se lo he vendido como no a una persona súper culta tal y le he hecho una broma de agujero negro y se parte el culo nunca mejor dicho negro todo a mí me encantaría entrar en un agujero negro nacho te ha molado esta eh no se han reído mucho aquí pero estaba bien buscada eh gracias un beso para todos bueno entonces Interestelar y tú Sergio ¿cuál elegirías como única película? no solo una eh alguna que me ponga de buen humor por ejemplo Mejor imposible ah muy buena me da buen rollo Jack Nicholson ¿la has visto Mejor imposible? yo que tiene TOC no está muy bien es muy divertida es buen rollista es buen rollista bueno las películas pues yo soy team yo tampoco soy team de nadie porque me parecen un poco un poco un poco imbéciles los dos pero un poco más quizás con la señora porque también oye porque te paras loco aunque yo he pensado siempre una cosa de qué sirven las hojas de reclamaciones pues deben ser importantes eh no siempre se ajustan mucho cuando lo piden sí pero alguna vez o sea os habéis enterado de algún jefe ya que haya utilizado la hoja de reclamación para algo claro es que no pero yo no eh lo pregunto porque no lo sé pero me da sensación de que es placebo puede ser burocracia sí no o sea no sirve para nada pero yo sí que he entendido que cuando pides una hoja como que se asustan en plan tú alguna vez la has utilizado no no tengo tanto mala leche tú si no te han tratado bien tú te vas sí incluso creo que tú a ver alguna vez hubiese puesto y al final no tengo ese no tengo tanta mala leche que te tratan mal en una tienda incluso les dices buenas tardes cuando te vas gracias adiós buenas tardes gracias no a ver les pongo mala cara y me piro pero no no la suelo liar no no la lías y tú alguna vez has pedido la hoja de reclamaciones y realmente me da tanto pudor liarla y ah que sí igual como vergüenza ajena si hay una mosca en la sopa me la como y ya está pero a mí a veces me encantaría poder enfrentarme un poco porque hay gente que se pasa o que trabaja mal entonces pues ese toquecito también viene bien pero no lo hago en un restaurante no lo hagáis nunca por eso eh nunca os metáis con los camareros hasta que os tengáis que ir porque si no os aseguro de que esa comida va a llegar con especies y por qué no seas tan seguro porque conozco gente de cocinas ah es que seguramente si es un restaurante mega top no pero pero y que hizo el suso dicho si de hecho creo que alguna historia de esta se ha contado aquí si yo estuve en esa tertulia y y además conozco otra gente bueno pues que si puteas a la gente que no tengas ninguna duda de que o van a pasar por el suelo alguna cosa o van a escupir o nunca se va a saber ojo pero por ejemplo yo mi trabajo en la clínica si alguno viene muy tonto yo no hago una no no le meto un espejo usado sabe lo que tenías que hacer tú si te viene tonto le quitas un diente de más que vas de guays ala te quedas sin sin incisivo te imaginas pa molaría y sin anestesia eso también porque tienen miedo la gente los dentistas a ver es desagradable es como es una cosa muy íntima no la boca tú cuando pinchas la anestesia no pincho mucho porque lo mío es ortodoncia pero sí pero claro a veces no necesitas un cuando les metes los hierros alguna vez a algún niño si le quitas un aparato que va pegado y les duele sí que tienes que poner un poco y eso donde pincháis exactamente depende es que hay muchos nervios que inervan diferentes sitios entonces depende que quieras dormir claro y tienes que tener cuidado de notar en el hueso o sea a veces tienes que pinchar el hueso y retirar un poco pero no pasa nada el hueso no tiene inervación entonces vas un poco para atrás el problema es cuando pinchas una venita o una arteria incluso que es súper peligroso no puedes entonces siempre cuando pinchas tienes que aspirar un poco porque si entra sangre no puedes infiltrar entonces la primera norma que nos enseñan es esa es que lo hagas ahí está sí señora Cris ¿cuánta gente has matado en tu clínica? ya van no ninguna ¿cuánta gente tienes en el sótano? en un bote azul ¿el gas de la risa lo usáis o ya no se usa? aquí en España tienes que estar titulada o sea tienes que tener una titulación oye pero que tú no estás titulada no sí o sea que es de broma lo tuyo no porque lo que ha dicho el gas lo usan en Estados Unidos los dentistas pero aquí en España no se permite a los dentistas hasta hace muy poco tienes que ser anestesista o sea médico y ese gas realmente es o sea yo es que nunca lo he vivido ¿te da la risa o qué? sí, dices chorradas es como una sedación consciente o sea realmente sí 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 y eso te quita el dolor te quita el dolor sí hostia y sobre todo por ejemplo aquí lo usan por ejemplo en maxilofaciales que por ejemplo dice el chaval o la chavala o la persona quiero que me quites las cuatro molas de juicio a la vez o sea lo paso fatal y quiero que me sedes y estar totalmente que no me entero de nada y entonces le sedan constantemente el tío está consciente en plan habla incluso y pero dormido no siente nada y se las quita todas y se levanta ¿tú lo has vivido en tu propia carne el gas de la risa? no no ¿te gustaría probarlo? sí oye si un día tú lo consigues me avisas vale yo quiero probarlo voy a hacer una tertulia así estaría guapo lo abrimos aquí pero hay que monitorizar y todo y que Nacho también pille y de repente estamos mirando el póster en otro caso los pies de Nacho en otro el aire acondicionado sería increíble tío la mejor tertulia de la historia trae 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 bueno a ver un niño peruano luego quiero preguntar por qué hay tanto cachondeo con Perú tío hay mucho cachondeo con Perú siempre siempre en comentarios de 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 latam ah pero al menos no eres peruano o sea se mete en una caña y Perú siempre pilla tío es el lepe de Latinoamérica Perú debe ser como el Murcia de 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 ahí porque siempre están pillando un niño peruano confiesa con mucho orgullo en su cumpleaños a ver que su padre es infiel hostia se ve que había un payaso vale en un en un cumpleaños bueno no sé si era su cumpleaños o era un cumpleaños de bueno de amigos el caso es que había un payaso amenizando entonces el payaso hizo hizo un un comentario de que bueno había padres también y hizo como bueno pues que estaba muy contento pero que no estaría tan contento si había algún papá que estuviera engañando a su esposa que también qué broma para hacer con los niños y de repente todo el mundo se ríe y un niño le levanta la mano y dice mi papá mi papá engaña a su esposa no sé es una imitación de peruano maravillosa el caso es que claro hubieron carcajadas absolutamente bestiales seguidas y antes por un silencio y el padre no creo que esté muy contento o sea que cree sergio que esto es real o que el niño lo ha dicho para hacer la nota que es que el padre tiene un amante no tengo ni idea pero vaya yo creo que el niño si lo ha dicho es que es verdad el niño lo ha visto o algo sospecha otra cosa sería si ha hecho bien diciéndolo haciéndolo yo creo que el padre va a ver correctivo seguramente espero que el padre no sea de old school porque si no el cinturón va a volar sí espero que por favor que sea padre moderno porque si no veo yo la danza del cinturón por favor que no pero esto me lleva también a un debate más complicado que es si tú sabes que tienes unos amigos comunes y uno de ellos es infiel y lo sabes es de buen amigo decirlo y estorpear la pareja o no te quieres meter esto es un debate o sea si eres amigo de los dos claro claro bueno de los dos o de uno o de uno pero con tú eres tú tienes un amigo amiga que sabes que su pareja le mete los cuernos tú se lo dices o no mira tal que me he enterado de esto porque está roto no me suelo meter mucho en esto ha roto amistades pero joder si es mi amiga yo creo que no sé en sí no sé si le diría tal cual oye que te están poniendo los cuernos igual en plan sería más sutil en plan oye me han comentado que tal sabes igual no sé si tan directa pero dejarlo caer no ya pero si ya lo has dejado caer yo si es mi amiga si lo haré y si eres amiga de los dos o sea no me gustaría estar en la posición de la persona engañada y que encima tus amigos te oculten o sea no sé no me gustaría que me mintieran así prefiero ser no sé llevarme la leche y si eres amiga de los dos y si eres amiga de los dos pues eso es una liada porque yo intentaría hablar con los dos por separado en plan oye mira haz algo con esto y tú Sergio pero no sé si me chivaría yo creo que depende de la situación depende de las personas como son depende del tipo de relación que lleven eso no es mojar pero yo te vas a mojar sí 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 no a ver tú tienes un amigo y te has enterado que su novia se está follando a media discoteca ya le cogerías por bander y dirías men esto está así o no seguramente sí y si eres amigo de los dos si soy amigo de los dos un poco haría como lo que ha hecho ella por separado y que lo gestionen ellos porque a lo mejor es que no sé cómo puede reaccionar si la pareja esta o igual se lo permiten es una pareja abierta una relación también puede ser yo creo que si sois amigos lo sabríais claro eso se sabe tampoco no es un secreto ya yo en el caso de un amigo y la novia no es amiga mía que será conocida pero no es amiga mía le tardo 22 segundos ya sí 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 no pero pero y que rompe la amistad igual suave ¿no? o sería la mía te está poniendo no yo diría lo que he visto lo que sé mira si yo lo he visto digo yo he visto esto lo siento muchísimo lo diría contacto ah vale si lo has visto ya si lo sé porque lo sé diría pues me he enterado por tal si lo sé porque me lo han dicho mira que sepas que yo te aviso y entonces ya él ya tiene que apañarse claro si soy amigo de los dos creo que hablaría con la persona infiel no con el otro hablaría con la persona infiel diría ¿por qué ha pasado esto? porque me he enterado ¿qué hacemos? ¿va a seguir o no? y yo ahí depende si realmente tengo una amistad con la otra persona también a lo mejor si me pidiera por favor no digas que es una equivocación de un día ya que for Dios depende del tipo de infidelidad seguramente ahí diría vale apañaos pero si vuelvo a enterarme ahí a lo mejor sí claro pero le daría la oportunidad ¿no? porque soy amigo de los dos lo compro ¿compras? ¿me copias o qué? sí te copio y si tú fueras la madre del niño este ¿qué correctivo le darías? ¿la madre? sí bueno pero no la persona que ha sido infiel o el padre el padre imagínate que ha dicho mi mamá se paulao al butanero vale pues mira el que lo ha hecho mal es el padre así que se fastidie porque el niño ha dicho la verdad y como es un niño no se entera si está bien o si está mal y lo ha dicho porque se le ha salido pero lo que le ha hecho mal es el que le ha puesto los colores pues a lo mejor le ha quitado un peso de encima al padre o también eso porque no se atrevía a decirlo y el padre le ha dicho sí por fin joder sí lloro oro coño ay que sepas que me te dejo ¿sabes? ay Dios mío bueno más cositas va esta es un poco más eh no iba a decir liviana porque no hay infidelidades pero bueno al final el tema del hate tampoco es agradable Ibai Llanos otra persona que adoramos ha dicho en un directo que está teniendo unos días complicados por el tema del hate sobre todo con insultos sobre su peso que yo creo que es el el es donde va la gente cuando quiere hacerle daño seguramente va por eso ¿no? eh pues en twitter mucho sobre todo ¿dónde? ¿dónde va a ser si no? twitter porque al final nuestros canales los tenemos más o menos controlados eh su canal de tweets tendrá moderadores y tendrá palabras baneadas que seguramente gordo ya estará fuera ¿no? para que no vayan a hacerle daño pero claro en twitter como no hay filtro es venga gas y afirmó que hay días en los que este tema del hate se hace complicado y que el dinero no puede protegerte de ciertas cosas ¿no? todo esto vino este hate que ha tenido estos días por un par de tweets que hizo ya que él es del Madrid y eh puso algo así como viva Italia cabrón cuando cuando el Barça perdió contra el Inter de Milán y tú Cris ¿qué pasa contigo madrileña? pues nada estás contenta ¿eh? la verdad que sí ¿disfrutaste el Madrid-Barça? mucho ¿reíste? pero no quiero hacerte daño jajajaja no puedes hacerme daño porque el daño me lo he hecho yo ya sí llorando ¿qué opinas de la Chavineta? ¿qué está pasando? bueno a ver un momento a ver la Chavineta está a ver Chavineta el problema es que tenemos pequeños pinchazos pero oye ayer hizo un partidazo el Barça 4-0 ¿no? y contra un equipo que lo estaba haciendo muy bien como es el Bilbao la Chavineta creo que creo que este año en Europa es evidente que ya nos vamos a tomar por el culo pero yo creo que el Barça peleará la liga hasta el final y estará ahí estará ahí a ver ha mejorado con respeto al año pasado hombre no no eso por supuesto pues ya está vais mejorando mejora correctamente ¿no? sí o sea progresa adecuadamente estáis bien bueno voy a introducir ahí porque si no voy a matar a alguien ha recibido mucho hate a partir de eso pero yo voy a decir varias cosas la primera es que nunca es bonito recibir eso pero la segunda es que Ibai realmente que lo entiendo al mil por cien porque no es agradable dentro de lo que cabe es un grandísimo privilegiado porque él no sabe lo que es recibir hate de verdad si lo de gordo tiene que ser duro y él lo sabe y en momentos determinados cuando lo de Francia también recibió bastante hate de los fans franceses etc pero él es muy querido por todos es uno de los que yo creo que más consenso tiene a su favor porque es muy políticamente correcto porque yo creo que la gente ve en él que es buena persona tiene valores buenos lo que él hace es muy blanco en el sentido de que no ofende de que es muy inclusivo entonces creo que es una persona que no sabe lo que es realmente una época de hate dura y viendo esto no sé si la aguantaría o sea no sé si aguantaría y lo que yo y otros como yo muchos otros hemos vivido durante una época que sí que es un malestar general a ti te han hecho mucho hate en su momento sí en su momento sí en su momento sí sabes lo que es que miles de personas o cientos de miles o no creo que millones pero cientos de miles o decenas de miles que es mucho movimiento te odie ¿no? y que te insulte y que te critique absolutamente todo lo que hagas aunque sea bien intencionado pero el hecho es que ya van a buscarle ¿no? van a buscarle el jueguecito para hacerte la crítica hiriente no sé si lo aguantaría bien y mucha gente ha tenido problemas por las críticas hombre yo creo que hay que ser fuerte hay que ser muy fuerte y yo creo igual él ahora no se encuentra en una época fuerte él consigo mismo y le afecta más que igual a otra persona o que a ti es que no es... ah yo estoy curtidísimo claro en verdad y eso va a caracteres claro igual no importa el volumen que recibas sino el cómo te afecta o sea el problema es cómo te afecta a lo que recibes igual hay que trabajar o tiene que trabajar más esa parte de cómo le afecta pues que le llamen gordo que yo vamos le entiendo porque tiene que ser horrible sí que podrías pensar hostia pues sí a ver es su punto débil en el sentido de que es donde van a ir a insultarle hay un momento en el que puedes pensar pero ya estás inmunizado porque si ya te lo han dicho catorce millones de veces ya la quince no te va no te va a dañar o la catorce millones uno pero cuando tienes un complejo no es tan fácil exacto superarlo porque el complejo está ahí el complejo está ahí y la gente es que es mala sí 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 la gente es cabrona la gente es dañina o sea bueno mira he hecho y te lo juro que no se va a hacer promo pero bueno el 3 de noviembre sale mil libros es la puta vida no pero fuera de coñas aquí yo explico un poco mi filosofía de vida las cosas que yo veo jodidas y hay una parte importante que hablo de pues del tema de las redes sociales y del hate y es que es algo que va a ser inevitable incluso para gente como ibai que repito tiene un consenso a su favor tremendo va a ser inevitable que muchas personas no te soporten te odien les des asco les caigas fatal y esto es imposible evitarlo no vas a poder gustar nunca a todo el mundo Sergio los streamers youtubers influencers tienen que aguantar un tipo de hate que no se había vivido nunca incluso los famosos actuales no los deportistas los actores que es el hate masivo de las redes que esto hace 20 años no existía los actores famosos de antes no tenían que aguantar esto aguantaban otras cosas y los futbolistas no aguantaban esto lo aguantaban en el campo cuando los llamaban hijos de puta pero en el campo hoy en día tú te levantas y si tú quieres sufrir te buscas un momento rápido te pones a leer te pones en forocoches o los americanos en reddit y miras lo que dicen de ti y sabes que vas a recibir o vas a cuando sale una noticia tuya en el marca o lo que sea y mira los comentarios sabes que la mitad te van a poner a parir como se puede un poco luchar contra esto Sergio que le recomendarías tú a gente así a ver yo creo que en principio este problema es una cosa generalizada no solamente es de los streamers estamos viendo por ejemplo chicas adolescentes se hizo un estudio no hace mucho que se levantaban cada vez más pronto se activaba antes su teléfono móvil y no sabíamos por qué y entonces empezó a investigar y era para ponerse guapas para hacerse la primera foto de la mañana porque esa foto la van a ver todas las amigas compañeras de clase y demás y luego se generan camarillas y comentan y dicen pues aquí estás muy gorda estás muy fea quiero decir que ya estamos viviendo una una época donde estamos siendo analizados por mil ojos incluso anónimos anónimos importante eso anónimos importante y tú cuelgas cualquier cosa en instagram que hoy en día todo el mundo tiene instagram y de repente te puede entrar una persona y decirte más fea o eres muy feo y no la conoces de nada y te lo ha dicho o ataca donde más te duele con lo cual yo creo que es una época nueva inédita en la historia y es complicado realmente porque yo creo que nuestra autoestima no está preparada en general debe de ahí luego caracteres y personas que son muy muy seguras de sí mismas y demás entonces yo yo por ejemplo una vez vi una entrevista a pablo motos que es un presentador que a mí no me gusta especialmente y hablamos de aquí por qué es tan odiado a pablo es una pregunta abierta y realmente no digo que yo lo odie digo por qué es tan odiado es muy odiado es muy odiado y no tan solo por porque tenga unos unos ideales porque realmente los muestra muy poquitos pero cae mal a la gente joven cae mal bueno porque yo creo que enseguida se nota que es el tío muy egocéntrico y quiere quedar como protagonista y que es amigo de will smith y no sé qué y lo dice mucho es un poco cantamañanas en ese sentido no pero él por ejemplo practica el no leer comentarios no lee ningún comentario bueno es una manera de afrontar el problema no yo supongo que cada uno debe tener su propia manera de hacerlo si eres débil o si crees que te puede afectar pues mira no lo no no consumas redes sociales no cuelgues fotos no te metas en ese en ese follón no si tienes más seguridad de ti mismo pues medianamente pues fíjate solamente lo que dicen las los colegas la gente que te aprecia de verdad y no los no los desconocidos por ejemplo yo creo que no mirar comentarios es lo que tenía que hacer todo el mundo claro porque que ganas con ello ya realmente no ganas nada ya incluso los que te alaban que al final también te pueden hacer subir un ego un poco falsamente entonces lo mejor es no mirar haces la tuya y ya está pero cuesta mucho no mirar porque a veces tienes curiosidad por saber sinceramente sobre todo como caes a la gente no y sobre todo depende de lo que hagas has hecho algo con mucha ilusión ahí sí tienes ganas de ver la reacción de la gente si es algo muy rutinario no pero si has hecho algo que esto es algo importante para mí a ver qué opinan que les ha gustado o qué y luego es donde te pueden lanzar la mierda pero si subes una foto no 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 hace falta tú Cris crees que aguantarías una presión social como podemos tener la gente que estamos con millones de seguidores crees que lo llevarías bien suelo pasar bastante de todo lo que leo porque yo a mi escala hay algún comentario de estos chungos que dices madre mía tú también tienes a ver nada muy poco pero sí que es verdad que alguno dices madre mía no sé y el caso que a ver yo creo que sería trabajarme a mí porque al final yo creo que lo que he dicho antes de lo importante es en cómo te afectan las cosas y yo confío en esa frase pero vamos al cien por cien y yo creo que hay que trabajar eso lo mismo pero es verdad lo que habéis dicho de si te afecta lo que lees es mejor que no lo leas y a mí si me afectara de verdad yo no leería es más cuando veo que empieza a haber algún comentario que lo den paso y no contestas no que va eso menos todavía claro eso sentar eso sentar en un trapo que no puedes meterte y esto pasa por ejemplo mucho en twitter mira lo que pasó con el chocas no lo de lo de twitter lo de las cuentas ya bueno pero eso eso ya sabéis que yo a chocas lo tengo en un pedestal diga la gente lo que diga siempre chocas team pero eso también indica otras cosas el mismo lo ha reconocido otro tipo de problemas ya no tan solo es el yo como por ejemplo jordi wild contesto a un fan que ya ves tú a un fan a un hater manolín barra baja real madrid es una mierda serán ahí que voy a hacer yo que como me voy a rebajar a un tío que me ha dicho que eres un puto subnormal claro que voy a hacer yo no 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 lo soy y tú eres pero eso es absurdo eso es rebajar incluso les hace más gracia y te van a seguir o sea efectivamente eso indicaba otra serie de cosas no que se tiene que trabajar en ello pero bueno porque no es tan fácil aguantar la presión social no es nada fácil yo yo ahí va y lo entiendo perfectamente y lo que le recomendaría yo sí le recomendaría que no lea nada que se aísle un poco que suba lo suyo que le va muy bien que sepa que el 99% de la gente le quiere como a casi todos es que al final a no ser que estés en un momento muy polémico de tu vida porque la estás liando constantemente que es lo que me pasó a mí un poco en un momento que era una tras otra y luego se te va sumando ahí sí se te va sumando resquemor de varios sitios no pero si llevas tiempo tranquilo y la gente te quiere y te respeta y te manda mensajes muy bonitos y te dice que te quiere quédate con eso que habrá un subnormal o un gilipollas que te va a decir ojalá te mueras por supuesto uno no mil van a estar qué porcentaje de hate hay por ejemplo depende de la persona pero ibai tendrá un 10% no menos 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 y tanto que menos menos y mucha gente que no lo tragará que habrá mucha más es suficientemente madura como para ya que no lo traga no lo consume por lo tanto tampoco le va a decir nada que es lo que tendría que pasar si no te gusta algo no lo mires es que eso es lo que no entiendo o sea si no te gusta alguien porque o sea que necesitas tienes de perder el tiempo estás aburrido en tu casa eso por supuesto sería para hacer un análisis psicológico del perfil de hater fuerte porque no soy el crítico es el hater fuerte no el troll bueno y también el inconsciente también hay mucha inconsciencia no maldad inconsciencia al final que ganas criticando una persona así tan tan vilmente sabes no ganas nada más allá de un cierto reconocimiento en los propios comentarios porque muchas veces los comentarios negativos suelen ser los que más likes tienen o más respuestas tienen aunque sean malas de debate pero ya estás sí que estás ahí un poco protagonista en ese momento no vale vale al final es reclamar atención y eso existe tú lo ves ese comentario malo pero que tiene mucho follón bueno ya ha conseguido un objetivo que es a que le hagan caso no quizás el protagonista o el o el que tenía que haber recibido el primer ataque pero sus seguidores o sus detractores te están aplaudiendo y ahí es un tema muy complicado porque ahora me estaba acordando de una anécdota que me pasó con no sé a lo mejor tenía 20 años 21 años y fue que no sé si os acordáis del irc se está hablando de la prehistoria el irc hispano eso es entonces ahí se grababa todo lo que escribía se iba guardando en un blog acabas de sumar tres años vas a llegar a los 50 antes de lo que piensas colonoscopia en el horizonte y entonces lo que me pasó es que estaba hablando con unos colegas tenemos una especie de canal donde estamos los tres hablando y tal y no sé qué pasó que ellos se fueron un canal aparte y empezaron a hablar entre ellos de mí y por error me enviaron el archivo y entonces yo empecé a leer y dije uy esto esto es una conversación privada entre ellos y están hablando de mí que hago sigo leyendo o paro y fue un debate que tuve que duró nada cinco segundos seguir leyendo claro porque en el fondo necesitamos saber lo que somos seres sociales que piensan de nosotros los demás seguramente un troll no porque sabes que su crítica va a ser siempre destructiva pero saber lo que piensa un amigo es algo que necesitamos saber y no siempre es conveniente saber que es la gran paradoja no pero aún así dices que un troll no pero aún así fíjate que la gente importante le sigue afectando lo que una persona anónima puede pensar de él y le afecta más ese comentario negativo que tú decías que en el fondo son creadores y han puesto tanta ilusión en lo que están haciendo parecen toda su autoestima está ahí metida cualquier mínima crítica puede desestabilizar eso y si tienes un mal día por lo que sea han bajado de los números te ha dejado la novia lo que sea y encima recibes eso pues es la la puntilla exacto bueno un abrazo muy fuerte a ibai que decirle que que es que se quede con lo bueno que hay muchísimo infinito más que lo malo y lo que siempre digo a él y a todos estos descansate un poquito más eso sí que soy muy pesado en eso pero es que de verdad lo sigo pensando descansate un poquito más desconectate un poquito más que ya lo habéis logrado que te sois millonarios tenéis la gente que os adora un poco de descanso no hace daño y vais a venir con las energías súper renovadas y además el que también quiere hacer un cambio físico si no pone un pequeño parón a su cabeza va a ser complicado porque cuando tienes que hacer un cambio radical necesitas un pequeño parón o tienes que ser ultra mega hiper súper fuerte y eso no es tan fácil detectan cris eso te interesa a ti que sé que tú estás en el mundo de las drogas detectan que el 15 por ciento de las pastillas de mdma vendidas en festivales en españa eran falsas o sea para la cebo dónde está la hoja de reclamaciones dónde está la hoja de reclamaciones del camello que quiero hacer un pequeño alegato fuerte el 15 por ciento son falsas a saber lo qué coño hay ahí y estoy seguro que si el 15 es falso el 84 por ciento es adulterado no será falso pero no es puro claro eso a mí me abre un debate el debate eterno y un debate en que yo tengo muchísimas dudas no que es el debate de qué hacemos con las drogas las intentamos legalizar para regularlas y para controlarlas y para que lo que se vende esas es real y es puro o ir a lo extremo vamos a mega endurecer todas las penas relacionadas con las drogas y que la gente tenga el culo así de tocar el tema droga como pasa en los países asiáticos en los que cuando vas te avisan no te la juegas en eso porque las penas son durísimas sergio tú qué harías tiras para la legalización tiras por el endurecimiento como puede pasar en los países asiáticos o ya está bien como está te veo complicado pero básicamente creo que primero que definir que es una droga y no es una tarea sencilla porque si nos basamos simplemente en que es ilegal hay que buscar entonces porque es ilegal y si buscamos eso nos damos cuenta que hay mucha influencia política hay mucho arbitrio sea realmente criterios científicos sólidos no no hay porque hay drogas legales que son mucho más perjudiciales a la que estaba con mil veces no trabajo es muy perjudicial se sabe científicamente que lo es y es 100% legal por ejemplo entonces yo creo que como la gente de facto ya se está drogando y parece que no podemos pararlo esto y es yo no sé no me imagino al menos manteniendo las libertades que tenemos hoy en día revirtiendo este que está en este nivel de consumo yo creo que lo primero es dar información veraz y luego controles la legalizarías yo sí hablando de hablando de lo que decías tú no cómo definir la droga vamos a ir a las básicas cocaína mdma lo que todo el mundo consume speed etcétera lo legalizaría eso no y yo que harías industria de ello supongo que habéis escuchado alguna vez a antonio escotado hablar yo leo sus libros y es un tipo que se drogaba cada día toma cocaína tomaba heroína pura se inyectaba y él siempre ponía el mismo ejemplo en plan tú que te dedicas a conducir pero él decía que conducir motos y demás hacer carreras es peligroso hay gente que se puede tener accidentes puede subir el everest es peligroso mucha gente la palma subiendo el everest pero no prohibimos subir al everest pues esto es un poco parecido él es responsable controla lo que hace no tiene no se le pasa ni un dedo el consumo y no tiene problemas adoraba escotado pero jugaba un juego también a veces un poco peligroso porque era un privilegiado por supuesto él tenía un metabolismo que no era normal porque te digo yo que jugar con la heroína también depende de si del jugar con la biología de cada uno es verdad de la biología de cada uno y sobre todo con drogas tan durísimas pero hay gente que se engancha todo eh sí claro cualquier cosa desde internet videojuegos ludopatía la basura que hiciera vivimos una epidemia de obesidad mueren millones de personas 100% en el mundo qué hacemos prohibimos el mcdonald's prohibimos que aprobimos todo lo que es insano no habríamos nunca con lo cual prohibir unas cosas es un debate súper complejo yo también estoy siempre entre dos tierras porque a veces a favor de legalizarlo y controlarlo y además oye sabes la pasta que saldría de ahí los impuestos y todo que saldría de la droga pero a la vez yo sí pienso que es algo tan adictivo sobre todo alguna y que es que mucha gente no la consume porque primero no no están ambientes donde hay mucha gente que vamos a decir la verdad hay mucha gente que es inocente y que no sabría dónde conseguir droga yo le digo va tráeme un gramo de cocaína es que no sabría ni por dónde empezar porque ni se mueven yo no lo sé por ejemplo qué harías no es que no te lo pregunto si me lo puedo estaría Nacho Nacho saca la papelina cabrón no pero que mucha gente no sabe porque no tiene contactos ni tiene forma que si yo somos ya expertos pero gente normal gente normal no si tú lo puedes encontrar en droguerías que existirían mucha gente lo probaría ni que sea por experimentar por hoy es en mi cumpleaños lo probamos y podría haber una epidemia de adicción importante porque hay drogas que son mucho más que tiene un impacto mucho más inmediato que otras como alcohol y tabaco que tú puedes fumar muchos años y bien pero hay ciertas drogas que como le metas mucha caña durante cuatro semanas pues tiene consecuencias duras o sea después dejar de ir a trabajar de ir a estudiar tengo dudas ya tengo unos años bayern por ejemplo podrías comprar en la farmacia de la marca bayern heroína y cocaína y la vendían a la farmacia era legal y la cola propia en una epidemia de drogadicción bueno quizás un poco más de hubo un pico pero hay que hay que pensar en costes beneficios en general quiero decir que hoy en día el problema del narcotráfico drogas adulteradas todo lo que envuelve todo el crimen que hay alrededor de la droga ilegal es algo muy duro si lo mitigarías siempre existiría porque luego habría droga más barata que te lo vendería el camello de siempre pero mitigarías muchísimo evidentemente el la parte b que ahora es la única que hay para la droga no la parte b pero a mí sobre todo lo que me escama es el hecho de que hay drogas ilegales que son bastante seguras y su legalización no responde a criterios científicos es una cuestión política en su momento que se debatió y se puso en esa categoría por cuestiones por ejemplo el lsd por ejemplo el lsd es una droga bastante inocua si hablamos de salud es decir muertes por el lsd no 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 eso sí no es ni es adictiva pero el lsd y cualquier psicotrópico cuidado con la psicosis y con la gente que tenga que no sabrá que tiene que tiene cierta propensión a la esquizofrenia te puede generar un brote totalmente claro pero eso con la cocaína no te va a pasar tú te metes una raya cocaína y vas a estar igual un poco más acelerado pero un viaje del sd como tengas algo dentro que que no sepas puede ser pero si mira cada año mueren 1800 personas en accidentes de tráfico quiero decir que o atragantadas mueren cientos de personas en españa cada año que creemos de todo se muere claro que obviamente va a haber muertes por lsd o brotes o pero es que el riesgo cero no existe ya ya pero hay cosas y cosas yo creo que llevamos tanto tiempo pensando que es una droga mala 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 ilegal que nos cuesta pensar con claridad a la hora de establecer costes beneficios la ayahuasca por ejemplo es ilegal yo creo que no al menos se anuncia no lo y el dmt es parecido en el sentido de que son tipo de drogas que te hace ver y creo que está legal de momento diría que está como en un vacío no es complicado yo por eso tengo dudas porque a veces si pienso vamos ojalá se legalizaran y se controlaran pero yo creo que siendo lo golosos que somos los humanos creo que crearíamos un monstruo creo que creo creo que también creo que igual que hay cosas arbitrarias la sociedad humana se estructura de una forma también por un cierto una cierta lógica pero mira hay una cosa que me lo leí me quedé fascinada y el fast food tú te puedes comer un hamburguesa al mcdonald's y no te pasará nada tienes que tener muy mala suerte para que se te colapse la arteria pero si te haces un fin de semana guapo de espíritu y cocaína no te digo que te mueras pero tienes más números que con un que que yendo al mcdonald's el sábado y domingo pero mira antes que prohibir que creo que es contraproducente y en eeuu se está viendo o sea todo el todo el narcotráfico que hay no se ha conseguido mitigar una epidemia de fentanilo exacto pero eso es otro tema aparte que podríamos hablar de las drogas de farmacia que tela pero bueno yo hay una cosa que me encanta que es se llama paternalismo libertario que es generar arquitecturas sociales para que la gente haga lo correcto siempre y cuando lo elija ella un ejemplo paradigmático es la mosca que se dibuja en el urinario cuando vas a mear como la gente se mea afuera dijeron que hacemos una multa o dibujamos una mosca y la mosca hace que la gente quiera apuntar a la mosca y mea correctamente se pueden subir los precios como se hace ahora con las bebidas azucaradas no venderlas en los colegios pues esto lo mismo drogas pues a lo mejor que puedas acceder a un precio un poco prohibitivo por ejemplo o generar otro tipo de arquitecturas que hagan que se desincentive el consumo pero prohibirlo yo creo que incluso genera como la el morbo de voy a probar algo que está prohibido porque no lo dejan hacer no sé es complicado y cada sociedad seguramente debería establecer sus propias normas porque no es lo mismo países nórdicos donde se crujen alcohol porque están deprimidísimos que españa donde japón japoneses el alcohol es social y eso es su forma de desinudirse después de todo el día de trabajo tú querías cristo en el tema de la droga que es fíjate es que es un debate interesantísimo y aquí lo hemos tenido varias veces porque cada vez que hay gente nueva me gusta traerlo porque me acabo con la cabeza como un bombo porque es que tengo como las dos versiones que quieren ambas triunfar y no y sigo sin tenerlo claro o sea lo que has dicho es súper interesante pero sigo pensando que si facilitas y hacerlo legal es facilitarlo puedes provocar un problema gordo se puede hacer una prueba piloto probamos a ver cuándo va a ser esto venga gas de la risa venga chris querías tú las legalizarías yo lo dejaría como está como está no más que nada porque creo que la gente tampoco o sea no tiene esa capacidad igual de concebir lo que es lo que está bien lo que está bien para uno mismo o sea yo creo que hay mucha gente que no es consciente de lo que toma y cuando lo toma se genera un peligro social heavy y yo creo que lo más importante es este tipo de drogas que son por ejemplo lo que has dicho me pareció súper claro en plan tú porque vayas a un fin de semana un matón no te vas no te va a pasar nada pero igual si te metes 25 mil rayas yo estoy fuertísima de las drogas pero y sobre todo si no sabes cómo van y viendo los problemas que hay o que ha habido en otros países o incluso aquí de gente en la calle tirada o sea medio muerta a mí eso me da me da pánico entonces yo lo dejaría tal cual está no sé como estoy un poco fuera y tú no has probado nunca nada no 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 jamás y me da miedo o sea es algo que me causa pavor o sea no sé si si es que a través de la educación y así yo creo que es importante yo creo que hay que intentar entender lo que es una droga y porque no tienes que tomar porque yo creo que todo el mundo tiene acceso a las drogas aunque estén prohibidas o sea si quieres drogarte te puedes drogar sí pero es lo que decía no es tan fácil porque seguramente si yo te preguntara no sabrías cómo pero por eso tenías que pedir a un amigo de un amigo que sabes que tú crees si estuviera permitido sería tan fácil como decir pero igual todo el mundo lo prueba así si fuera legal igual que todo el mundo prueba el alcohol o todo el mundo prueba un cigarro y luego están cosas como esnifar pegamento es decir no hay drogas no sabes dónde conseguirlas bueno pues ya hay sucedáneos que te pueden dar un coloconcillo en south park hay un capítulo maravilloso sobre que se pone de moda esnifar orín de gato porque prohíben la droga en south park y descubren que eso les coloca al final siempre hay algo que te puede colocar eso desde luego y ya no sustancia sólo que tú decías podemos ser adictos hoy a todos a todo y ya cualquier cosa puede ser una adicción a los gachas a las maquinitas pero es que la droga te produce un daño cerebral o en equis orgánico sí hay otras cosas que no te lo que no el fast food sí pero a lo largo en plan si lo cronificas pero la droga ya es isofacto y la heroína creo que es inmediata a mí me da mucho miedo la heroína porque eso sí que yo lo había escuchado la heroína te metes es un gustazo tan heavy que y que te enganchas o sea te enganchas porque es increíble que te lo tomas o como sea no sé ni cómo se consume eso se pincha se pincha y ya eres adicto no eso creo que es una exageración total pero sí que es tan 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 se ve que tan agradable que es casi como un orgasmo por todo el cuerpo eso imagínate una persona que está viviendo una época chunguísima es que es ese problema es ese problema y hace el fum ya está desde luego una persona que esté en su mejor momento feliz y tal no creo que tenga tanta necesidad de evasión como otro que está desesperado y que eso al final es una evasión como seguramente es más fácil ser alcohólico si tienes una vida de mierda que el alcohol casi te hace olvidar x penas que no si eres un triunfador te va de puta madre y todo y tienes ilusión por todo que seguramente dices no quiero no quiero pasarme que mañana quiero hacer más que luego habrá casos de grandes triunfadores alcohólicos drogadictos por supuesto porque hay casos para todo pero no es algo no es algo ilógico ver que hay un un tasas de alcoholismo tan bestia por ejemplo en barrios marginales o por ejemplo tasas de adicción a las apuestas en barrios pobres diría si no tienen dinero y apuestan bueno pues pues que es una forma de evasión y de diversión de un día de mierda pues en cuentan ahí complicado el tema pero muy interesante controversia en reddit después de que una madre de 31 años afirme que ha tatuado a uno de sus dos mellizos pequeñitos para poder distinguirlos qué tatuaje creéis que les ha hecho mellizos de bebés uno y dos y dónde un lunar le habrá hecho aquí un uno aquí y aquí la esvástica y aquí la la oz de del comunismo que has dicho un un lunar eres tú la madre no porque les ha hecho un lunar en la orejita muy pequeñito vale pero les ha tatuado a uno de ellos y por qué porque se ve que uno de ellos necesita una inyección porque tiene una condición médica entonces para evitar la confusión le ha hecho el pequeño lunar y ha habido debate en reddit en plan de gente decir pero qué barbaridad tatuar a un bebé eso es una indecencia y eso está fatal y no porque es dejar una marca para toda la vida y hay gente que dice que es muy lógico criss tú crees que está bien o que o que es una barbaridad que habría otras maneras de distinguirlos por ejemplo cortándole un dedo sería una forma más lógica mucho más a ver depende si el lunar es un puntito no me parece es un lunar no yo tengo un montón naturales pero ah bueno eso es lo que te han dicho a los padres que tatuaban no me parece tampoco tan descabellado o sea a ver cuando has dicho tatuaje dicho tras un tatuaje a un bebé pero si es para un tema de salud y para no equivocarse no me parece tampoco tan heavy y un poco raro no tatuaje ya habrá otra en el óvulo de la oreja sería una pulserita o algo pero yo que sé la madre estará desconfiada si quieres que eso es imposible que se le quite pero un tatuaje además me parece muy elaborado en plan y el niño seguramente le dolió el tatuaje imagino no sí claro ni que sea un punto un pinchacito notó no sé tú lo ves un poco loco eso sí totalmente igual se borra porque es el típico tatuaje de como es en ajena o como se llama igual es el típico de todo que igual si no lo repasa se borra en el futuro o que si es un puntito claro los tatuajes que por ejemplo ahora las chicas hacen la línea del ojo y dura cinco años pero eso está tatuado sí y sabéis que como no sabes sabéis que había como la moda de hacer la el labio tatuado y la línea se puso como hace como unos años de moda se moda más fea por el amor de dios porque además era negro tú lo habías visto eso o sea nunca se lo he visto a nadie real a nadie humano a un extraterrestre pero si la raya del ojo de los labios y la de arriba del párpado te lo harías no te harías algún tatuaje tengo uno un pequeñito dónde en el tobillo y qué es un rayo de rayo como una luz así y eso tiene algún significado que puedes explicar y bueno familia amigos ah qué bonito pero es muy sutiles me gustan las líneas finas si no te harías un brazo me gusta como queda pero no me lo haría y te haría es la cara porque hay que tener estilo para llevar eso eso está muy bien yo tengo estilo que si me queda bien si tengo rollo no te pega te pega así te tatuarías la cara por cinco millones de euros pero cuánta cara a lo trapero con algunos parche citos sí alguna aquí aquí también en la ceja aquí pondría chris y aquí speed pues sí ahí está chris y por uno y por uno no un millón hasta un millón por una tarde de antuajes pero luego me lo puedo borrar o es imposible si no te viene un señor uno no te quita el cinco cinco así me puedo comprar una isla desierta pero por uno te lo pensarías pues si por cinco millones te puedes comprar una isla desierta bueno tan baratas la desierta será barata cinco si uno no si uno uno mi cara y tú sergio qué tal cómo verías un poco de tuarte la cara también hostia la cara no llevo tatuajes cinco millones pero empezar por la cara es de rock'n'roll ahora es que me he flipado conoce ojalá es que sois tan avariciosos tío que pero es que pero es que soy súper avariciosos no pasa nada claro ahí está por un millón vale pero un millón y tengo que quedarme en españa me puedo ir no no yo te doy un millón eso que por vida y te puedes hacer lo que te da gana pues a lo mejor sí a lo mejor sí porque me voy a algún sitio donde no esté mal visto llevar tatuajes tú crees que hoy en día en la cara está mal visto aquí en españa no tú ves a un poli tatuado la cara y qué piensas no no pueden no pueden pues yo he visto la cara la cara vale la cara no y visto brazos ya que me encanta y los brazos hace poco tiempo ya así eso porque no estaba permitido no 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 lo sé tiene un amigo que quería ser policía y las pruebas iba tatuado y dijeron no hace años menos mal que se ha quitado ya ves tú qué tontería pero sí que es verdad que antes era más sociales ay qué macarra o no pero era como muy antiguo eso no es que ha alucinado estos tatuajes en 10 años una barbaridad una barbaridad antes tener tatuajes significaba básicamente que habías estado en la cárcel sí hace mucho sí abuelo tenía tatuajes o eres así y dónde dónde había venido tu abuelo no estuvo en la cárcel estuvo en la cárcel y se hizo tatuajes en las manos en las manos se puede saber que que había hecho tu abuelo nunca me lo dijeron hostia no lo sabes no no salía yo había estado en la cárcel ya está en la cárcel yo vengo de familia muy pendenciera sí sí y cómo era ya ya tenía mala hostia no 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 nunca lo hubiese dicho o sea tú si no vivía vas a ver los tatuajes tú no hubieras dicho que el abuelo está en la cárcel jamás jamás yo tengo una familia bandolera sí 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 vengo de lo peor yo sí sí o de lo mejor depende como lo vienes o sea que que eran de los maquis también en la guerra civil o que se escondían por las montañas con trabucos casi 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 sí 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 hostia qué fuerte no mola bueno eso está bien que tengas un poco de historieta no yo soy y les ha salido el intelectual exacto el más tranquilito dice pero qué es esta mierda tío a ver tú sabes conmigo además acaba la el linaje porque no tendré hijos con lo cual y hermanos acaba ya no madre de la mujer te lo cargas todo tío está todo en tus manos o sea o me vuelvo ahora un pendenciero empiezo a atracar ahí por la calle la heroína que quería que tanta quería legalizarla espérate ser que vas a flipar quieres el sd vas a tener el sd guapo ahora vas a ver aquí a duendes por todos lados más más cositas y os vais a tomar la cara lo tengo claro vale una pareja en inglaterra hace obras en su cocina para reformarla y encuentran un tesoro en monedas de oro valorado en casi un millón de euros y sin tatuarse la cara y sin tatuarse la cara que a lo mejor a partir de ahora lo van a hacer las monedas 264 que estaban debajo de las tablas de la cocina de su casa el siglo 18 corresponden al siglo 17 es decir que llevarían unos 100 años o un poquito menos ahí escondidas y seguramente pertenecían a una familia de comerciantes de los puertos del báltico que vivían en yorkshire que haría si de repente tú te encuentras en tu casa algo así un tesoro de estos súper guapos que me parece mega épico total me encantaría te lo venderías porque al final claro no es que tengan un millón es que tienen algo valorado en un millón pero si no se lo venden el dinero no va a existir en sus opciones tú qué harías te lo vendes para ganar el milloncito ese bueno son 850 dólares la otra opción es quedártelo como joder como decir lo tengo yo me quedaría aparte emplear alguna monedita pero vendería seguramente y tesora polla el tesoro pero si me guardaría buena moneda que hago con tanto tú no tú 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 la o sea tú el dinero te interesa más que el tesoro no me encanta el tesoro pero es verdad que qué hago con tanto o sea con tener un un ejemplar de cada moneda me encanta y así te lo voy a poner diferente imagínate que no son monedas no es indivisible es un busto de oro macizo con tres rubíes a ese igual me lo quiero que vale un millón y medio de euros y es espectacular es bonito no es como la esta de tutankamón no así un mujer de un busto así pero de oro macizo rubíes es difícil hombre como va a ser difícil a ver a mí me encanta es que me parece súper bonito que te toca la lotería mañana vale un millón tú imagínate que tienes un millón y medio mañana porque lo guardaría y encuentras este este busto en una tienda te gastarías el millón y medio en el busto yo no pues ya está ya ha respondido la pregunta otra persona así si venden no pero claro entonces por lo que manipulada de forma de manipulación terrible no porque veo que no se ha puesto la piel de gallina de la manipulación que acabo de ver aquí sólo falta que saque el trabuco y te apunte pero lo vendes o no entonces pensándotelo bien lo venderías o no a ver yo en el momento igual no yo esperaría aunque sea para disfrutarlo unos meses pero que disfrutar disfruta el millón y medio que no pero lo tocarías aparte esas cosas suelen revalorizar hombre si si eres inteligente lo anuncias lo pones a buen recaudo no en tu casa no lo pones a buen recaudo y eso va boca a boca a lo mejor en vez de ser un millón y medio son tres por eso yo prefiero pero tú no lo harías por especulación tú yo creo que a ti te gustaría tener ese objeto verdad en casa a ver me voy a encontrar sobre todo porque encontrar algo así en tu casa o imagínate estás buceando y te encuentras un cofre o pero buceando en tu casa en la bañera no no buceando por el mar o lo que sea y encuentras un barco hundido con un montón de monedas pues eso cuidado porque el tema de los barcos hundidos hay 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 jurisdicciones y no tienes que dar todo no es tan fácil como encontrarlo hay mira para mí no aparte que no creo que sea fácil vender una cosa de esas porque como te pillen eso no te pertenece el tema de los barcos es muy complicado ese sí yo creo que ese tendríamos que mirarlo pero si te lo encuentras en tu casa y tú has comprado la casa yo creo que eso es tuyo lo de por ejemplo estos señores yo creo que las monedas son suyas a no ser quizás que entrar a un tema legal de valor histórico claro yo creo pero igualmente si está en tu propiedad privada tendrías que venderlo yo creo que es tuyo y tú puedes hacer lo que te dé la gana con eso sí ahora imagínate que en vez de ser eso es un picasso o es un caravaggio eso con un valor de esos típicos de que no tienen precio claro yo no sé si eso si tú te lo encuentras en tu casa es tuyo yo creo que sí no es una propiedad privada yo por ejemplo tengo un caso no creo que haya ninguna ley no de expropiación yo creo que sí porque una persona que conozco que bueno conocí mis padres fue a no sé qué país no sé si fue egipto alguno de esto y fue a un mercado y compró una pieza pero yo que sé que le costó nada bueno pues en aeropuerto le pitó la máquina y le pararon y le dijeron que dónde había conseguido eso que estaba valorado en no sé cuántos millones de no sé qué y que era una pieza que había sido histórica no sé qué que eso tenían que retener y bueno le estuvieron ahí y se lo quitaron no lo pudo pasar y lo había comprado sabes hostia y se lo quitaron sí sí yo creo que me metieron la bomba un poco saquera mentira todo hay que hacer como indiana jones que todo lo que encuentra lo da el museo exactamente gratis para que eso para exponer yo nunca lo entendí yo veía la serie salas películas decía pero todos esos peligros para qué para darlo al museo si yo también a ir a una parte indiana en plan indiana indiana espabila que te come el mundo espabila tú ya ni te lo pregunto porque vamos después de la manipulación a chris tú lo vendes en menos de tres segundos la una foto y muy buena la historia pero la historia escribiría la historia porque el dinero tan rápido si vas a ganar igual mañana o dentro pero aquí la pregunta rollo prefieres tener ese tesoro durante un tiempo propiedad o el dinero con tal tesorante obviamente si llega un momento y me aburro de la pieza lo vendo fijo pero tú ya la ilusión pero ni te lo piensas la pieza me aburre ipso facto y ya me aburrido pragmatismo absoluto claro tu dinero claro yo quiero el dinero lo voy a compraré otras cosas pero si puedes tener dos placeres disfrutarlo y venderlo yo no creo que tanto no lo voy a gustar cuál es tú dime una pasión que tengas muy grande la literatura por ejemplo tú imagínate que es una primera edición de crimen y castigo de dostoyevsky el original el manuscrito que haces pues es lo que he dicho antes si yo voy a una tienda y veo un original y digo cuánto vale esto me dice el tío pues esto vale mil euros digo pues mira a lo mejor me lo puedo permitir porque es muy bonito y tal me dice un millón y medio no pero sabes por qué porque no lo tienes bueno supongo bueno sé yo a lo mejor sergio tenemos si tuviera muchísimo dinero sí muchísimo sí pero entonces la pregunta es una manipulación absoluta porque le estás preguntando algo que no quede que la opción una opción ya no existe porque no tienes suficiente cash ya o sea que qué harías con una obra que te flipe si tuviera mucho dinero seguramente no gastaría en tonterías como esa no 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 si te lo encuentras en tu casa en tu situación actual pues sí claro no lo vendería no lo venderías si fuera rico no 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 tal cual actual mañana vale haces obras y encuentras dime algo que tenga para ti mucho valor algo que te que una ilusión especial a tipo artístico no hay nada pero que valga un millón y medio sí estamos hablando de millones no me lo imagino no me lo imagino o sea que te venderías todo sí o sea no yo no creo que sea tan importante nada como para prescindir de un millón y medio de euros no tampoco es tan tan importante no es importante pero tanto te puede cambiar la vida si eres una persona normal pero si te va a cambiar de aquí a un mes que más te da no pero el dinero lo puedes transformar en todo aquello que te parece importante no sé es que yo haría que ese millón y medio te compres otro gusto exactamente el mismo por él de la autocompras pero perdiendo pasta sería maravilloso bueno pues ya sabemos lo que lo que haríais muy bien tú no eres pesetera y cris se te nota y claro no has nacido en cataluña es rica rica no la verdad es que no pero soy disfrutó no eres disfruto uy era golosa disfrutó de las cosas que te gusta disfrutar pues de la vida de lo que te ofrece la vida y la vida te ofrece muchas cosas claro hay que saber verla y disfrutarla eso esto no es de disfrutar ha salido una película llamada terrifier 2 en estados unidos no he visto está en amazon la podéis ver qué ha pasado con terrifier 2 que se ha hecho muy famosa o se ha hablado mucho de ella por desmayos vómitos gente que se ha ido de la sala porque no ha podido aguantar porque no no ha sido capaz de ver lo que pasaba y es que es una peli muy gore ya está lo sacaba aquí o sea la historia de la película es que es muy 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 gore no tiene más misterio no es una película como a ser iban film por ejemplo muy transgresora donde hay escenas que están buscando removerte las entrañas no es muy gore es muy explícita pero además es de bajo presupuesto y de hecho la primera seguramente la voy a analizar en la semana de halloween del rincón de georgio porque ser es curioso y lo que ha pasado es curioso pero hay muchos tweets de gente pues mi amigo ha salido y está vomitando se ha desmayado y eso a mí lo que me ha indicado un poco es que coño que estamos muy apoyardados y muy atontados porque películas gore en los 80 en los 90 había a patadas pero a patadas y bueno pues lo veía así sí lo típico te puede hacer asco pero tanto como para desmayarte ya me parece demasiado no es como que tú más marvel tú más infantilización del contenido y que cuando luego sale una cosa gore que eso que es una puta mierda te quedas como como en shock tú aguantarías bien una peli súper ultra gore estamos hablando gore de vísceras lo aguantarías o no a ver me daría bastante asco la verdad no te desmayaría pero no me desmayaría ni vomitaría ni o sea igual me iría eso sí sí no acabarías la película a ver si me da tanto asco bueno no depende el asco depende del asco el gore o sea me no me suele gustar películas gore o sea solo no me suele no me suele atraer nada la idea así que yo creo que sí que me iría sí pero porque no me no me produce ningún tipo o sea no me no me gusta y tú sergio tú eres un tío listo tú porque crees que vamos a vamos a quedarnos que esto no es una campaña de marketing que también podría ser que hayan hecho una campaña de marketing para provocar que se hable de la película y ya ha funcionado pero a mí me cuela o sea realmente no me no me sorprendería porque no es la primera vez que en cines no hay reacciones muy viscerales en américa no estados unidos y pasan cosas tú porque crees que ha impactado tanto una peli que no deja de ser una peli de bajo presupuesto un poco trilla gore yo creo que no es algo raro o sea yo recuerdo irreversible por ejemplo la gente se iba de la sala pero no es por gore es por por la violación no claro es pero ahí está tocando temas ya más más éticos no como lo que te decía es ser bien film la has visto ser bien la peli es una puta mierda para mí sobre exagerado el show pero la escena del bebé tenéis de hecho un vídeo en el rincón de georgio de ser bien film no se ve casi es la transgresión no al final lo que lo que impacta y con irreversible que esa peli muy chapas gaspar no es si no me equivoco hay una escena muy dura de una violación y es muy explícita pero no deja de ser en el impacto de algo que puede ser real cuando tú ves a un payaso como de terrifier no partiendo en dos y has mencionado por ejemplo la casa del dragón el primer capítulo hoy de unido hay un momento que yo tuve que dejar de mirar si te impacta tiene el gore no es que es al revés a mí el gore en general como es tan exagerado te lo tomas como a risa a broma pero cuando son cosas concretas a veces sutiles reales no diremos spoiler porque no tenemos qué pasa pero es el embarazo o el o la justa a ver es el primer capítulo tampoco hay muchos spoilers decimos que es un aborto que es lo que es el que pacto es eso eso como lo hacen porque los detalles de cómo la sujetan entre todos con toda la escena en general el escalpelo el no sé es muy fuerte esa escena es que soy tan estoy tan acostumbrado al gore que estaba tomando unas palomitas y pensando qué estar haciendo cris pensando que estar haciendo la misma serie en la misma hora y el mismo momento es curioso que yo con la edad me he vuelto más sensible que curioso yo cuando era adolescente pues veía necromantic esas cosas y me divertía muchísimo exacto exacto pero ahora es como que me ofende más todo esto me he hecho ya un señor mayor y ofender sería la palabra o te choca o te me da es como que me hace sentir mal no me gusta verlo cuál es la película está que se tenían que escapar en x minutos que hace un montón de tiempo que hubo muchísimas películas que también eso es verdad esa era un poco gore también las las trampas que les hacían y todo a mí es así me pero yo las vi todas bueno más sí es como el como hostel no es pero tampoco no era tan gore no comparación con estas locuras el gore de verdad el gore que la gente que le guste el cine de sangre de eso o sea que tipo de gore 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 yo nunca es el gore pues de brain dead exacto el que es tan exagerado que es que es paródico pues igual si es tanto diría no igual me da más asco ver algo que puede ser real o que dices por ejemplo de la serie jeffrey este a veces pero no por la escena en sí sino porque es real y dices ostras es que fue real y eso sí me da más cosa bueno el gore el gore es una es una película y os digo la primera parte seguramente la voy a la voy a charlar la voy a explicar porque a ver es una tontería pero es graciosa y también un poco analizaremos esto que ha pasado no de los desmayos y es verdad atención porque porque esta es esta es terrible esta es este no no o sea tienes que tener tanta maldad tienes que ser tan cabrón un invidente se equivoca al pagar una cuenta mediante visum fíjate que cómo está avanzando que ahora ya puedes pagar incluso la el café con leche con visum no pues se equivoca y en vez de pagar algo que valía 9 con 30 euros paga 930 una persona ciega que al darse cuenta del error pues se pide de hoy me puedes devolver el dinero y el propietario del del local le dice que nanay que tenía que pagar una 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 deuda y que bueno así es la puta vida que esto es real eso es real que te jodes esto es real hoy yo le quemó el bar yo le meto los dedos en los ojos para que se quede es fuerte es fuerte o sea es de es de mucha malicia porque si coño me dice que es un cabrón que te ha estado puteando y se ha equivocado lo jodes pero una persona invidente un ciego que se habrá equivocado pobre y encima no le devuelves es que ojo que de 9 con 30 a 930 son casi mil pavos que 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 has estafado pero yo creo que esto es denunciable yo creo que si es como robar no os habéis equivocado en algún visum alguna vez no no habéis hecho muchos no no vale os habéis equivocado en alguna transferencia de momento no estoy con gente muy segura nacho tú tampoco nada cero bueno pues yo sí que me he equivocado con alguna transferencia yo que a veces tenido que hacer 12 pagos uno tras otro ya y yo no sé si eso es denunciable porque si tú te has equivocado nadie te ha obligado no lo sé no lo tengo tan claro y no debería serlo sí pero no por ejemplo si te equivocas y eres consciente que te has equivocado tú puedes reclamar esa transferencia no a través del banco en el banco sí pero igual el visum podrás hacer lo mismo pero no tengo claro que el banco lo consiga no pago cinco mil euros a alguien imagínate que me dan un número de cuenta y me equivocado en un número y le acabo de enviar cinco mil pavos a otra persona me doy cuenta mierda puta pasa una semana joder yo no sé hasta qué punto el banco tiene algún tipo de seguro porque ese dinero puede estar ya gastado claro que tiene algún tipo de seguro para decir igual tienes un tiempo en plan los de que hace la transferencia hasta que tú puedes reclamarla igual tiene que pasar 24 horas o 48 no tengo ni idea por de hecho si hay alguien aquí viendo este clip porque seguramente en el podcast se va a quedar perdido pero si está viendo este clip y es de un banco o es un abogado un fisca o una persona pues que haga yo que sé pues declaraciones fiscales que tenga que ver con un poquito con el tema del dinero economista y lo sabéis ponedlo en comentarios por favor porque de verdad que me da utilizaría un poco la picaresca si fuera mi caso no diría bueno yo iba a introducir la cifra y él me quitó el móvil el camarero y puso una cifra aleatoria y yo no vi lo que fue y le dio ok o lo dio el ok y lo denuncio de esa manera seguramente eso prosperaría perfectamente y si hay cámaras que muchos barras que tienen cámara ya que puede ser que no puedo comprobarlo además y encima quedas tú de mentiroso y ahí no hay el has perdido todo ahí ya tan jodido pero pero tienes que ser ya mala persona para aprovechar para ti el camarero que dice que no a una persona que se ha dado cuenta y no se lo devuelve o el camarero que el ciego se ha equivocado pero no se da cuenta y tampoco se lo devuelve o es igual de malo como como o sea por ejemplo anote pillado de los camareros sí se conocen son amigos no son dos dos situaciones diferentes tiene cada uno los mismos son paralelo y el ciego el mismo pero son diferentes en una el ciego se ha dado cuenta que se ha equivocado y en el otro no para ti quién es peor el camarero que pero los camareros sí se han dado cuenta ambos claro sí hombre es igual de mal mira que es muy buena esta pregunta porque en una eres un borde y eres eres antipático y eres un cara dura y en la otra solo eres en cara un cara dura hombre es peor incluso el que el pidiéndole el ciego porque a lo mejor el otro puede pensar bueno este tío debe ser millonario le da igual que no el uno es un cabrón de 10 y el otro es un cabrón de 9 pero son cabrones los dos sí igual de culpas y no igual yo creo que un poquito más el que el otro le reclama porque ahí no tienes excusa claro es que se regolea y todo eso es regodearse ya va a ser un poco me ha gustado mucho esta esta este juego que has hecho dilemas morales sí 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 y me ha gustado mucho que me explicaras también la edad que tienen y el ciego es el mismo con detalles el mismo también bueno a ver daniel craig el actor que ya no es james bond pero que ha sido james bond durante muchas películas asegura que no dejará herencia a sus hijas absolutamente nada afirmando que la palabra herencia me resulta bastante desagradable y que quiere deshacerse de ella antes de morir su fortuna y bienes están valorados en unos 136 millones de euros estos son muchas caras tatuadas crisis y muchas y muchos bustos encontrados en el diván que serán destruidos o destinados a donaciones destruidos te imaginas que lo quema todo pero eso es imposible lo va a destinar a donaciones y a beneficencia y acciones sociales seguro o se lo va a gastar todo que también es otra opción aunque yo no sé cómo se gastan tantos dineros que opináis sin que qué herencia del tema de la herencia de los millonarios con hijos porque esto es un tema muy interesante no el hecho de que hago le digo a mi hijo directamente no te preocupes tú mira si quieres es que la verdad ni trabajes o no hace falta que te busques la vida porque porque tú eres quien eres o los padres como él incluso peores duros que no te voy a dar un puto duro como si fueras una persona anónima sergio qué opinas es difícil ya sé que tú no vas a tener hijos reconocidos porque en brasil va a llegar dos demandas de aquí poco un niño con un tatuaje sería increíble yo yo entiendo que dan el crey lo que quiere es que sus hijos se lo ocurren desde cero no y que valoren lo que tienen y demás y supongo que lo hace con fines educativos espero que no lo hace porque se lo quiere gastar todo por egoísmo no es una manera de educar a los niños crees que puede ser fantasmada yo creo que está haciendo un poco de show podría ser pero luego con el hecho de muerte ven carl ven toma 100 millones es como aquella película de los 80 de una herencia creo que era de mil millones pero para recibirlos te dan un millón y tienes que no un millón no como era era te dan como 100 millones tienes que gastarte los en un mes y entonces te dan mil millones si lo consigues hostia y si no quieres jugar a ese juego te dan un millón directamente y ya te vas con el millón a casa hombre yo me gasto 100 y 103 es más difícil hay una serie de reglas no puedes gastarlo en plan max hay máximos que puedes gastarte no sé qué cosas y tal y toda película es como se llama la peli hostia es de los 80 sale el negro este tan famoso de los 80 eddie murphy no el otro richard pryor sí es una comedia es una comedia es una comedia y no es tan fácil o sea realmente porque el tío incluso invierte en bolsa y demás y empieza a ganar dinero claro que no puedes gastar hostia vale algo así como millonario al instante o no sé algún título voy a buscar richard pryor como era el gran despilfarro vale 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 hostia pues me la miraré richard pryor que además era un monologuista que te cagas o sea rompedor en su momento sin duda súper rompedor pues bueno continúa entonces con fines educativos entiendo eso lo que pasa es que también sé que en general estadísticamente las familias con dinero los hijos les va todo mucho mejor en general la educación la salud todo entonces yo valoraría no sé supongo que intentaré a ver cómo son mis hijos cómo es su carácter si veo que son unos despendolados que lo dan para el agua pues a lo mejor sí que les haría un juego de si queréis recibirme herencia pues tienes que gastarte 14 mil millones en un segundo vale pues que compren que compren criptomonedas ya está ruina segura sería bueno esto sería buena chris como millonaria tú les darías tú les darías tú les darías la herencia a tus hijos si tú eres súper rica les facilitarías mucho la vida que harías o sería un gusto les daría dos gustos y no yo creo que sobre todo la educación es primordial para una persona que valora el dinero sobre todo un dinero que no lo ha ganado él que lo va a recibir porque sí si fuera en españa es complicado porque tienes que pagar encima para recibir la herencia así que es complicado sería una maldición digo papá gástatelo todo por favor igual me hace me hace pobre recibir la herencia ya sabes así que quédatelo yo creo que sería más de igual gastármelo o sea no tener tanto dinero físico porque es verdad que las herencias por lo que se ha visto ya han destruido a muchas familias y yo igual tendría miedo a eso más que a que lo malgasten o tal es más la destrucción familiar entonces yo creo que intentaría hacerlo de una manera equitativa pero sí que o sea no no creo que sea real o sea no creo que tú crees que es un poco fantasmada sí o sea no creo que no les voy a dejar nada supongo que les dejará pues eso bienes yo que sé casas o una casa en malibú en la playa con 17 aviones o sabes yo que sé con cuatro gustos con cuatro gustos podría ser perfectamente cinco monedas yo creo que es muy importante lo que decís primero la educación sí yo soy muy generoso con los míos yo sé yo me conozco yo tampoco no estoy muy por labor de tener los niños pero si tuviera yo sé que siendo como soy no les faltaría nunca de nada y vivirían a costa de rey eso yo me conozco pero les educarías para que lo que es importante es que tengan buenos valores porque van a ser millonarios de cuna y eso es imposible que no lo sean porque aunque daniel craig sea duro en ese sentido no me creo que sus hijos no se han criado en una mansión de malibú de 560 metros cuadrados con cuatro piscinas es evidente y habrán viajado en no en primera clase en avión privado sí o sea por mucho que luego no les deje dinero físico ya han vivido durante toda su vida como millonarios que es lo que son y ya está aunque sea el dinero del papá o del abuelo del que sea y eso es inevitable yo eso lo permitiría ahora la educación es muy importante también es verdad que es muy fácil ver los típicos hijos de millonarios drogadictos hechos polvo infelices porque creo que seguramente no han estado los padres dando los valores que deberían no yo lo intentaría dar los valores correctos a partir de aquí mi dinero va a acabar siendo suyo yo yo no lo sé yo sí que lo tengo claro a no ser que sean los hijos de puta y me salgan jeffrey damer 4.0 y luego imaginas contrató un sicario para que los mate y si mira lo que he dicho me he atrevido lo he dicho fuera lo he dicho he hablado de matar a los hijos pero si fuera el padre de jeffrey no como otros que lo hacen y no dicen nada bueno el padre jeffrey pero tú le matarías si fuera a ser padre el padre jeffrey damer es muy interesante porque su apoyo incluso cuando él no sabía nada y cuando se entera que jeffrey damer ha hecho esas barbaridades tan idas de la olla sigue a su lado y de hecho el primer vídeo de semana halloween va a ser un análisis con una entrevista y es muy fuerte yo no podría hacerlo pero y se lo termina de creer que su hijo sea tan maligno es que lo de maligno por eso yo creo que lo de perdón claro yo creo que lo ve como a sí mismo y le da la mano y ahí y mucho en la entrevista dice te quiero mucho y es mentira que sea real esta historia parece mentira es que el caso de jeffrey damer es muy raro porque es un asesino en serie que rompe moldes es raro en todo y encima es tan extremo hacía cosas tan extremas quería hacer unos altares con los con las calaveras y es muy loco es muy loco el tema pero bueno que si no tengo jeffrey damers de hijos se le permite lo permitiría no que vivieran como 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 ricos que es lo que son y les daría dinero para que hicieran sus ilusiones pero si me salen un poco tarumbara tendríamos problemas mira noticia esta va a ser muy cortita porque sirve para valorar un poco la vida pero súper triste no sé si sabéis quién era un streamer llamado tole no yo tampoco lo conocía aunque yo creo que él sí me conocía y a la mejor incluso puede ser que nos sacáramos alguna foto en algún premio o algo pero yo lo siento muchísimo no conocía pero me he enterado de lo que ha pasado todo le tenía 32 años y ha muerto de cáncer gástrico y la verdad es que josé toledo se llamaba la verdad es que te rompe ver fotos por ejemplo no de un tío que era un tío bien fuerte y ves el último vídeo que publicó en en twitter súper delgado con parches ya poco antes de de morir puto cáncer ya 32 años es que se te rompe el corazón con éxito en twitter y valorar la vida valorad a vuestros familiares más cercanos a vuestros amigos más queridos a vuestras parejas valorar el estar vivos porque nunca sabéis cuándo se va a terminar y menos si se termina de esta forma porque al final si tienes un accidente y al instante desapareces bueno es una pena pero no sabes lo que te va a pasar pero en un caso así que es una final no deja de ser una degeneración continua y no sé cómo estaba él en sus últimos días pero ellos supongo que muchos casos ya se lo ven venir o ya se lo intuyen ya no te operan ya no te dan quimio ya no sé cómo deben ser estas últimas horas pero tienen que ser terribles mando un abrazo fortísimo a su familia sus amigos me dejó muy chafado la noticia porque no la conocía y cuando me enteré fue como y te das cuenta de que tienes que valorar la vida y tienes que valorar el estar aquí no y el disfrutar de las cosas que nos quejamos por cualquier tontería que se me ha ido el internet hostia que no he podido grabar un podcast a tomar por el culo es que somos unos imbéciles a veces nos damos cuenta de que estamos sufriendo por cosas que no no tendríamos que sufrir y luego pasan tragedias así con gente joven gente buena y piensas tú yo me quejaba de que no me tenía que dejar de una mierda lo dicho un besazo fortísimo para su familia y descansen y descanse en paz en paz bueno vamos a algo un poco más que no es bueno pero más animado que esto un estudio del portal idealista puntocom afirma que el alquiler de los pisos en españa ha subido desde 2008 un 38 con 5% es decir desde el gran crash de 2008 desde la gran crisis ha subido casi un 40 por ciento además destacan que el salario de los jóvenes de 25 de entre 25 a 34 años sólo ha subido un 4,6 así que hay fijaos que hay un desfalco importante entre el precio de los alquileres y el precio de los sueldos que implica esto que es casi imposible para una persona normal sobrevivir y poder y poder poder aguantar no pero fuera de coñas es casi imposible que una persona joven con un trabajo normal o con unos estudios normales viva solo es casi imposible casi todos dependen de los padres o de compartir piso o de estar en un piso con cuatro o cinco sí pero es verdad los pisos de alquiler es una locura sí sobre todo madrid barcelona ciudades están imposibles yo creo que las ciudades va a pasar algo hay como un boom va a explotar por algún lado yo lo que quizás lo que creo que va a pasar que creo que la gente se va a ir cada vez más a pueblos a pueblos ya está pasando y que las ciudades van a ser sitios cada vez más peligrosos porque se va a unir ahí lo que suele pasar y es una pena pero bueno suele pasar personas con más menos recursos y esto está ya sabemos asociado pues a más problemas de delincuencia etcétera yo creo que va a pasar eso y ya está pasando no sergio bueno y esto lo he visto en oslo por ejemplo me quedé alucinado yo pensaba que oslo sería una megaciudad y no 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 el centro de oslo está tomado por los vagabundos y noruega el país con mayor tasa de bienestar mundial y luego a la que te coges el tren y te vas un poco a las afueras descubres dónde vive todo el mundo en casitas con su jardín y tal también está pasando en san francisco y además ahora con el teletrabajo que ha sido favorecido con la pandemia está claro que cada vez hay más gente que no encuentra estrictamente necesario estar en una capital la ciudad yo lo tengo clarísimo ya no vivo en capital o en gran ciudad ni que me paguen millones bueno si te pagan tres millones la prensa yo no viviría ni de coña no vivirías o que no mi objetivo es tener una o sea no lo tengo pero mi objetivo es tener una casa con jardín y fuera de la ciudad verdad mucho mejor y yo creo que es la mayoría de la gente que tiene esta mentalidad incluso fíjate que ahora estamos hablando nosotros un poquito más desde desde gente más de bienestar pero aunque no sea irte con un chalet pero irse al pueblo sí o a un pueblo a 25 minutos de madrid o barcelona poder mirar a 100 metros aunque estés en una casa normal y tengas tu vecino normal y tu otra casa normal pero bueno salir a la calle y vivir otra otra otro ritmo más otro ritmo sí sí el ritmo es totalmente diferente y también creo que esta sensación de inseguridad que está creciendo en las grandes ciudades barcelona es una auténtica barbaridad está pasando también por eso porque cada vez yo creo que más gente de cierto nivel se está yendo a las afueras o directamente fuera de la ciudad y los centros pues van a ser como lo que tú comentabas de oslo no pero si los precios de los alquileres en la ciudad está creciendo toda esta gente que se supone que son de baja o sea que no tienen o sea que son vagabundos o que con drogas y tal bueno que son de drogas y tal tú crees que esos van a acceder también a los pisos de alquileres de ciudades o por qué lado crees que hombre primero muchos comparten entre cinco por lo tanto un alquiler que sería para una persona ya es para cinco se meten ahí claro ya estás pagando poco porque es que estás compartiendo pisos y a veces pisos pequeños pero luego también yo creo que estamos acercándonos a algún tipo de crash tiene que pasar algo no en vale está al lado entonces yo creo que sí había como determinadas parcelas o zonas eran carísimas y ahora están bajando porque ya no hay incentivos para vivir allí se ha ido todo el mundo de allí porque estás más cómodo una casa y encima puedes hacer teletrabajo y demás y encima la gente que tendrá miedo de vivir por ahí si está todo lleno de delincuencia claro es un tema complicado realmente y las soluciones que se proponen desde la política entre que muchas son demagógicas otras son simplistas y demás en plan no hay que bajar poner topes de alquiler bueno pero si ponemos topes quién puede acceder al alquiler por sorteo porque todo el mundo quiere vivir en el centro de la ciudad no claro quién puede pues es que el dinero es la manera de discriminar de alguna manera a la gente que puede o vivir en el centro de la ciudad si no utilizas el dinero como medidor o discriminador que medidor la arbitrio el un sorteo bueno sólo sólo pasaba con los con los pisos de protección claro que iban por sorteo sí pero que el sorteo se transforma en para ti no sí no sé yo tenía algún conocido que había que había quería un piso de protección especial y estaba en el sorteo no tengo ni idea pero yo entiendo que siempre que sea un poco se puede hacer a maños no en plan echa la ley echa la trampa eso eso es eso es así vamos a una noticia que dentro del dramón de la guerra de ucrania y de rusia la verdad es que me ha sorprendido un grupo de telegrama en ucrania de 15 mil personas se está organizando ya para tener la orgía del fin del mundo si putin y rusia lanza un ataque nuclear ojito la orgía sería en las afueras de kif después de la bomba nuclear no en la ciudad sino en las afueras hablando de la ciudad por temor al apocalipsis y las personas que asistan deberán deberán definir a qué están dispuestas o sea hasta qué punto van a llegar porque estamos hablando de la la orgía del apocalipsis es decir la imagen de 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 esa roma de esas orgías de roma multiplicada por cien la orgía se llamará se llamará bueno el grupo se llama la orgía on shekevziatska oficial no gusta mucho el oficial rollo las otras son cuentas falsas sabes la orgía es aquí con el tic verificado la verificación de la orgía y el tema de 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 marcar hasta dónde vas a querer llegar lo vas a marcar rayándote la mano y dependiendo de las rayas significa que llegas hasta un punto o a otro el el sexo anal por ejemplo son tres rayas claro y eso ya lo están pensando también porque si hay un colapso total no no habrá ni móviles ni hostia en internet pues vamos a marcarlo de algo muy con algo muy básico o sea que si un día vais para esos países y veis a gente con la mano rayada lo típico que te caes te estás entre rayas y vas allí que no que no 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 tú sólo querías darte cuatro besos sabes o un poco de payaringa y de repente te están dando por culo pero bien dado pues esto es lo que está pasando pero no acabo de entender lo de después de la explosión nuclear chica no no eso es ya cuando el apocalipsis cuando ya saben que van a morir todos no pero hay llovía ácida no radiación yo creo que no son conscientes del efecto tiene que estar muy lejos sí hombre no a ver si sólo cae una en kiff tú puedes estar a 60 kilómetros que razón hay para hacer una orgía yo cojo y me largo y me voy a españa la excusa yo creo pero el problema realmente es que si empiezan a caer las bombas entonces sí pero yo lo haría antes no pero antes tú no sabes que antes ya podrías decir mañana ya no sabes que eso entiendo que es él quiere la hora para sí ya no pasa nada de entrada dilo o sea a mí me da igual la bomba tres rayos es lo máximo o hay cuatro y yo me voy a las cuatro imagínate que hay un pavo que va con veinticuatro rayas dice ya estoy olímpico yo he venido aquí a disfrutar pues curioso que en situaciones así incluso la gente intenta follar como sea lo que decíamos antes del sexo y el medio de la muerte aquí el medio de la muerte ha ido a tomar por el culo y nunca mejor dicho y queda sólo el sexo ahí hay otra película vamos a hablar de cine otra vez que se llama no recuerdo cómo se llama pero bueno estuvo creo que en sitios hace un par de años una cosa así y es una escena familiar de navidad que se llama a black night o este género que se ha puesto de moda en los últimos 89 años decenas que hay hay la de la de la de la de inaudation que es buenísima la española de los móviles esa luego hay una que vi el otro día en filming que el prota uno de los protas es el de el de walking dead el coreano de walking dead que nunca me acuerdo cómo se llama que es un bastante drama esta una de un meteorito a la de cometa la de look up no no se reúnen no pero eso no 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 pero esa es formato ser todo una que se llama demand from from earth buenísima pero es que hay una que no me acuerdo cómo se llama que hay hay un meteorito que pasa cada equis tiempo y eso provoca algo y están un grupo de amigos en cenando es más barato rodar esos formato teatro y si tienes un buen guión es la polla claro dime cuéntame pero creo que se llama silent night creo y es navidad si si pasa navidad es una cena navideña está toda la familia lo típico pero ya empiezas a ver cosas raras y poco a poco es que no sé si contarlo porque no a ver que hay spoiler no no pero creo que se sabe a los media hora 20 minutos eso es mucho de la película pero bueno tiene que ver un poco con esto en plan que hacemos o como nos enfrentamos al fin del mundo y es una manera bonita también de hacerlo es decir que no tengo no todo tiene que pasar por una orgía muy es una de las protagonistas sí hostia pues la quiero ver ya sí 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 quiero decir que al final cuando sabes que todo se acaba yo creo que lo natural es que te salga el estar con los tuyos estar bien despedirte y no hacerte cuatro rayas en mano voy a probar el sexo anal no sé no sé bueno el que tenga te rayas lo habrá probado más veces ya no va a ser la no va a ser la novedad no va a ser la novedad curioso de cómo afrontar el fin del mundo de los mensajes esos que he leído que van a mandar a los móviles del gobierno eso que es el para aviso de bomba en españa sí también en españa sí sí están haciendo pruebas de mensajes de aviso nuclear y toda la pesca y que el yodo se está acabando a las farmacias bueno esto yo creo que es un poquito todo si no ha sido a comprar yodo ya yo 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 soy yo soy optimista yo creo que no va a ser el fin del mundo creo que putin no está tan loco y que sabe que es y que sabe que si hace alguna de estas el primero que va a caer es él entonces yo creo que no va a pasar eso pero bueno igualmente traer un experto de aquí poquito en the world project para para charlar el tema y para ver cómo está el tema geoestratégico actualmente porque desde la última vez que creo que fue memorias de pez ha cambiado todo bastante no la guerra se ha cronificado rusia está perdiendo terreno se ha anexionado esa parte han habido cambios muy severos entonces lo hablaremos yo no creo que haya el fin del mundo cerca pero si es cierto que la situación es muy tensa muy tensa desde los desde la crisis de los misiles de cuba yo creo que fue casi el punto en el que estuvimos más cerca de la tercera guerra mundial yo creo que no ha habido una tan cerca como ahora así que todo puede ser si cuidadín yo no me paranoiaría o sea en plan y además yo creo que si una guerra nuclear el yodo tampoco te va a hacer mucho como en una cena como aceptarías el fin del mundo yo no yo no sé si podría aguantarlo yo es que las pelis lo veo que se lo toman a veces con una con una panchota y eso melancolía por ejemplo el art son tríder también asumir que vas a morir es muy complicado yo creo que don't look up que están ya si el cometa va a caer y están ahí cenando por favor no intentaría sobrevivir todo el rato aunque esté cayendo yo también yo lucharía hasta el último momento yo creo que es imposible saber cómo vas a reaccionar cuando te pasa yo creo que reacciona es una manera que hasta te sorprende sí pero estar sentada en una mesa esperando a que caiga la bomba yo confío mucho en tomármelo con bastante serenidad en plan bueno pues yo no estaría fatal en plan uff yo no sé yo no creo que pudiera aguantarlo y que hacemos nos suicidamos y luego nos acaba el mundo y le pasa al alma amigos todo era un experimento social gracias se acaba hostia yo no sé si podría es que yo cuando veo este tipo de películas que me flipan pienso se lo toman muy frío no es como que está cayendo el cometa o el planeta o lo que sea que melancolía es un planeta que va a chocar el planeta melancolía que va a chocar con la tierra y lo veo y digo pero por qué están tan fríos no es un tema muy interesante ellos tú tú y yo lo pasaríamos fatal yo ser que te veo tranquilamente con un escenario con un coñac yo creo que diría por fin por fin ha llegado ya era hora ya era hora nacho como como lo vivirías tú yo lloraría muchísimo llorarías mucho nacho o sea no cambiaría mucho tampoco de un de una noche tuya gran nacho siempre siempre a tope nacho la persona que nació antes de dios antes de dios pero igual sí que elegirías pasar la última noche con alguien no con familia con mis seres más queridos evidentemente con nacho con nacho con los pies de nacho y mirándolos pensando no es posible que esto sea lo último que veo antes de morir o sea no puede ser ese pie lo último que veo la vida no puede ser tan dura que sería tan dramático porque ya no sólo es hemos hablado antes de la muerte no tu muerte tú sabes que vas a morir y tú te mueres pero el saber que se acaba todo ya que toda la gente que has conocido va a morir que no haber futuro súper triste que no hay posibilidad de nada a ver yo me comprometo que si decides hacer un wild project final todos aquí con el gas de la risa tal yo 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 lo mejor mira drogas drogas sí ahí sí que vamos baby let's go baby sí 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 hostia sería muy duro a ti me sentando hasta mal cuerpo ahora y cómo reaccionaría todo el mundo es que yo creo que si lo yo creo que nadie lo sabría o sea no 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 lo dirían porque se puede crear de que hay fines del mundo muy diferentes el de las bombas atómicas va a haber supervivientes o sea es imposible radicar con toda la humanidad las cucarachas seguro hijas de puta no pero igualmente aunque caigan muchas bombas no no va a ser destruido todo el planeta luego a ver lo que explicó santa olaya aquí que es el invierno nuclear la tierra va a cambiar por completo pero alguien sobreviviría o habría posibilidad y va a ser a la larga no pero por ejemplo que caiga un un pepinazo un meteorito de estos ultra mega tochos o que la luna caiga o eso es no hay no hay nada que hacer es o que por ejemplo cuando el sol se agote y el sol se vaya a pagar antes ya se expandirá y la tierra va a pillar y la tierra va a ser calcinada la opción bueno pues túneles bajo tierra es que claro sabiéndolo pero si no si hay una una cosa rápida yo es que no sé yo es que muy mal y si la opción fuera a coger una nave experimental y lanzarte vamos allá ya mi arca hay una nave conducida por chris digo chris rápido que tengo prisa vámonos sí 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 hombre si sé que voy a morir que tengo a perder morir como la de luca la peli que se van en naves espacial está muy bien esa peli aunque es triste esa escena final bueno la final no que es cachonda explica tan real en plan la subnormalidad humana es una muy buena crítica de bueno también relacionado muy la gente con el cobit con con todo eso sí está me gustó mucho rara pero está bien es una comedia muy negra muy oscura no más cositas un hombre en galicia atraca un banco bien fariña hasta aquí bien es galicia es de mi familia seguro es de tu familia seguramente dos días después de salir de la cárcel motivo quería volver a ella pedro de coruña 53 años no tiene dónde vivir después de salir en libertad así que atracó el banco como si un poco mal y que se vive muy bien y se ve muy bien en la carta se ve muy bien en la carta tú y como experiente que ha estado cinco años ahí y bueno pues atracó el banco con la navaja se presenta en la comisaría con dos bolsas de ropa preparado para volver el rollo hotel sabes rollo bueno que yo vengo aquí cumplir condena pero esto en españa es increíble que pasas en austria lo entiendo porque he visto fotos de las cárceles y son como hoteles en austria tienen pero vamos piscina televisión panorámica parece un ibis un nivel ibis que no está para echar cohetes pero no está mal pero es una cárcel y a él lo entendería pero en españa que donde las cárceles no son realmente imagínate no que tú si no tienes casa eres es la calle o la cárcel ya la calle es más jodido que una cárcel igual que preferirías tú la cárcel o la calle hombre yo la calle claro si siempre hay opciones a vivir en la calle a ver yo es que no mejor no en la calle de barcelona pero si me voy al campo algún viaje me hago nómada buscarías opciones hay opciones pero la cárcel no hay opciones salvo ya mirar a una y tú la calle también la calle segura no barcelona no no te has inseguridad en barcelona tú no porque tampoco ando por ahí mucho muy bien estoy todo el rato viajando es que no paras ya y si no coges el coche a cuatro mil kilómetros por hora pero no no yo creo que sí que yo creo que libre o sea yo que sé a libertad es todo otra cosa es que me dijeras matrix o el mundo real que sería un poco lo mismo no entonces elegiría matrix no sería lo mismo no porque es que matices es una cárcel digital si quieres y lo otro es la libertad y la película va de salir de la cárcel y despertar pero yo no quiero estarías en matrix perfectamente eres un pragmático de libro si te acuerdas cuando hablamos que preferiría si o sea por ejemplo estás en coma y estás pero estás conectado te acuerdas lo de la inteligencia esto de que podrías vivir otra vida que preferirías vivir esa vida que es irreal pero pero estás viviendo bien o despertarte y estar en tu cama o que y que es lo que acaba de decir eh lo demás eso es abrir los ojos pero en realidad en realidad un camarero con un ciego que tú tú querías ya no me acuerdo que me que me dijiste yo creo que vivir mi la irrealidad que bueno yo creo que todos hombre si la irrealidad está de puta madre claro si en realidad estás en la fábrica 14 horas pues a lo mejor te digo sabes que vamos a probar a ver qué tal el extracto de la vida real a ver que a ver cómo funciona y también sabe lo que pasa que aunque me fuera muy bien las cosas habría un punto de curiosidad eso lo tendríamos hasta tú que eres tan pragmático por mucho que te dijeran hay una guerra que te cagas a lo mejor tú querrías pensar oye y voy a notar algo diferente si abrazo en la vida real o si hago el amor o ya ver no sé si habéis visto la serie severance separación un amigo damien bier está encantado con esa película hay con esa serie obra maestra si dice que es las mejores que ha visto mucho tiempo está en apple tv ah vale y va de bueno sin hacer spoilers porque empieza así es básicamente un chip que te meten en una empresa entonces tienes dos vidas una la laboral y otra la real cuando entras en la empresa eres una persona cuando sales de la empresa eres otra y no se conocen entre sí y tú no recuerdas te borran la memoria de uno y de otra vale pero es que a mí el tono no me acabo de es que mil actores se no me mola nada no te gusta ya la cara que tiene de 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 coliflor ya pero dar una oportunidad porque sí igual actúa no no sí sí no seguro que es un buen actor es lenta es lenta la serie pero es una comedia es bueno comedia negra y drama también es muy interesante muy interesante en la sinopsis es muy interesante sí sí y pasan muchas cosas y y se puede llegar muy lejos con esa sinopsis sí o sea parece que ya está es una anécdota no 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 reflexiones muy guays y y habla de esto realmente que quieres tú la libertad quieres saber cómo es el mundo fuera no quieres saberlo te quieres conocer a ti mismo en el trabajo o a ti mismo fuera del trabajo son temas interesantes y el misterio de que hacen en esa empresa claro claro es también otro misterio extra y no sé si es de apple tv que sea el tvs la recomiendo y también el show de truman que habla de lo que tú dices sobre truman es aquí soy muy feliz pero tengo curiosidad por saber que hay fuera y una empresa que fuera va a ser infeliz no vas a tener seguridad y demás ya pero prefiero ser infeliz pero sabiendo la verdad y viendo cómo es el mundo real que tú no no lo sé a lo mejor con el tiempo sí que me aburriría y sí que quisiera querría saber si soy eterno por ejemplo soy inmortal en matrix de algún modo a lo mejor sí que al final diría pues si quiero ver que hay fuera no pues si sale fuera te vas a morir bueno me da igual aquí aguantando como un pepe tú en matrix hasta que se tumbe la máquina esa a tope como estamos baby ahí jugando un poquito sabes venga que aguantamos bueno matrix de hecho jugaba con eso no que había las las inteligencias artificiales esas sí que cuando había un reinicio ellas se quedaban como el mero vinkio y todos esos que al final eran antiguas de otros de otras versiones de matrix que habían conseguido esconderse cuando había el reinicio y perdurar y perdurar y perdurar aunque no venían del humano pero eran conciencias también podríamos hablar de una conciencia si tiene derecho a pues ser considerada vida y no sólo la biológica no te he dicho hay una una en ciencia ficción en novelas hay una subgénero que se llama heart donde se explica científicamente todo muy bien y tal y ahí la más realista exacto hay varias novelas que hablan de una hipótesis que me parece muy interesante que nunca he visto en cine de por qué no encontramos extraterrestres y es al menos civilizaciones avanzadas no y es que toda civilización lo suficientemente avanzada se da cuenta que vivir en el mundo real es tan azaroso tan peligroso que diseñan todas ellas realidades alternativas tipo matrix en tierra en los ordenadores bajo tierra y viven para siempre allí eternamente y ralentizan digamos el o mejor dicho aceleran el reloj del ordenador para que cada segundo de la realidad sean miles de años dentro del ordenador y se evitan problemas como que la estrella se hinche o que hay un meteorito o una enfermedad vírica y demás y esa sería la razón por la cual no hay inteligencia o civilizaciones muy avanzadas porque todas acaban viviendo en un sueño o en un mundo a mí me gustaría saber por eso quién hace mantenimiento de esos ordenadores porque si aquí ya con cuatro cables tenemos problemas de desconexión yo no me creo que en 1500 años ese ordenador funcione cada día bien rollo a ver que yo no estoy conectado hoy que no estoy vivo que pasa aquí bueno vamos con una historia de que ha sido el drama del deporte que nadie pensaba si había un deporte que para mucha gente no para mí pero para mucha gente eso es el ajedrez en plan porque me contaba de la vida pues ahora está todo salseante porque acusaron a uno de trampas sí me acuerdo sí sí jugáis ajedrez os gusta de pequeño jugaba yo igual y también de pequeño y no ahora vemos una pequeña partida aquí mientras mientras hacemos se ha cagado crisis pues a ver la historia es que magnus karls el número uno del mundo unos mejores de la historia ya dijo denunció a hans nieman por hacerle trampas y hans nieman ya tenía rumores de haber hecho trampas y había un poco y era una figura controvertida lo entonces magnus karls el incluso pues lo afirmó primero lo insinuó y al final lo acabó firmando en un como en una acusación directa por escrito que le hizo de momento no había dicho nada nieman había callado pero ahora ha soltado ya los perros de presa y va por todas acaba de pues hacer una demanda legal por difamación que a karlsen le pide 100 millones de dólares y en total porque ha denunciado a chess.com y también a otras personas que dijeron y afirmaron que él hacía trampas pues en total está esta demanda suma 400 millones de dólares por difamación por una parte no me huele bien este tío pero por otra nadie está de momento nadie ha podido comprobar claro trayendo una prueba irrefutable rollo mira así que aquí está el ordenador que estaba mirando cuando cuando hizo la trampa hay gente que está analizando y dice que hay cosas muy raras y muy jugadas muy perfectas pero no hay pruebas entonces de momento la cosa está así está está en el culebrón este es que como gane esto va a ser un show te imagínate 100 millones que tienes que poner si pide tanto es que está muy seguro no porque si no se va a demostrar que es no sé yo creo que no sé aparte en tu deporte hay pocas trampas realmente el motor ya había o sea por ejemplo en el dakar sí que sí que se conoce que había y qué tipo de trampa se hace en un puesto por ejemplo antiguamente ahora se ve la navegación del copiloto va con unas tablet y te meten la información del de la etapa en el momento de la en el que sales entonces no hay no hay manera de saber por dónde vas a ir es imposible pero hace años sí que es verdad que había chivatazos o incluso había se llamaban map mans que son señores o señoras que hacían sus propios mapas sabiendo ya la información de la etapa que iba a ser y entonces te chivaban lo donde tenías que ir pasa por aquí que si el terreno está perfecto y entonces con el tema de tablet y tal como lo han informatizado todo han evitado todo este problema sabían trampillas y sí que había sí 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 vale 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 en todos los deportes no hay si no hay no hay nada que se salve pero en ajedrez hasta el ajedrez que pensabas tú no a este seguro que no en el ajedrez que un chivatazo hay mucho por lo que cuando investigue un poquito cómo había pasado eso hay muchas cosas si no incluso se habló que esto ya es como lo más loco de sensores metidos en el culo que dices que por vía código morse le decían pues diferentes cosas a a al que haga trampas que utilizando pues simulaciones informáticas que ya hoy en día revientan a cualquier humano bueno la primera fue la famosa como sea blue de blue de blue que ganó a caspar o si no me equivoco y que fue como hostia que un ordenador ha ganado a un humano ajedrez pues hoy en día ya no hay color o sea hacen predicciones claras las partidas perfectas luego también está que si haces partida online puedes tener alguna pantalla por algún lado y había gente que sería un poco la mirada gente que está en el público y que te de alguna forma te indica comunicando jugadas clave por lo que se ve yo pensaba que no habría manera y por lo que se ve hay manera de hacer trampa veremos qué pasa con este culebrón continuamos aquí en the world project pero me toca hacer un poquito promoción porque si no los de editorial me van a matar el 3 de noviembre así es la puta vida mi libro que veis que tiene la portada ya oficial esta es la portada definitiva de así es la puta vida y dentro para los que seáis seguidores está esta vale esta es la primera que se enseñó pero la portada oficial es esta que la he diseñado yo la verdad es que tenía ganas de hacer algo como muy impactante muy con letras grandes al final un poco el mensaje es así no fondo negro muy sobrio todo así es la puta vida sobria pero dentro de la sobriedad puedes encontrar felicidad explosiones de júbilo alegría creo que es un libro sinceramente que os va a gustar mucho lo digo de verdad es muy entretenido de leer lectura súper fácil creo que hay buenos conceptos creo que os va a dar para para buenas charlas y de verdad 100% estoy mega orgulloso 3 de noviembre sale pero tenéis el link ya para comprarlo aquí en la descripción del podcast así es la puta vida vamos con una cosita que por desgracia de vez en cuando aparecen este tipo de noticias no que son pues bueno los ex entrenadores jugadores que años después se sabe o se empiezan a o empiezan a ver rumores de abusos de acosos el ex jugador internacional de voleibol cosme prenafeta se enfrenta a cuatro años de cárcel por presuntos abusos dos dos chicas jóvenes pues lo han denunciado por bueno pues por haber haber tenido un comportamiento con ellas no agradable por haber hecho tocamientos cuando cuando no debían y la jueza instructora ha encontrado indicios de abuso sexual en una prueba practicada durante la investigación yo os tengo que decir algo de momento esto es un juicio por lo tanto ya veremos si sale culpable si no por lo tanto de momento todo es presuntamente pero ya os digo yo que por tema personal mío sé de buena tinta de que van a salir más chicas que van a denunciarlo y cosas más jevis no se acaba aquí el caso de cosme prenafeta no no se termina con esta denuncia van a haber más y alguna no demasiado lejana entonces yo a ver yo sé cosas y no puedo decirlas pero de momento es presuntamente pero no me gusta yo desde luego no acercaría a mi hija ni a mi prima ni a mí ni a mi madre ni a ninguna mujer a menos de un kilómetro de este tío esto te lo aseguro ya es un tema personal de de mío pero de momento ya te digo es todo presuntamente pero bueno dos jóvenes de que en su momento tenían 18 años pues han dicho que pues subieron tocamientos no 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 consentidos etcétera y se verá que será que sucede todo es porque creo que por lo que por lo que se ha filtrado no pues una fiesta como en casa del domicilio de él que habían bebido y que bueno lo que está diciendo es que todo fue de mutuo acuerdo y de que todo el mundo estaba pues con todo el mundo había dado el consentimiento a que todo esto a que todo el mundo a que todo esto pasara no y veremos que acaba sucediendo pero ya os digo va a haber más va a haber más follón con con este señor bueno señor por llamarlo de alguna manera con este tío y se aquí se irá informando por supuesto pero el tema este de los entrenadores de los ex jugadores que luego tienen cargos pues eso de docencia ya no sólo este caso hay muchos casos y aquí alguna vez hemos contado incluso hay uno en en mi ciudad que mucha gente sabe y que nunca ha pasado nada porque mira aquí ha habido denuncia pero cuántos sabrán que no hay denuncia de tocamientos en partes en en fiestas en casa es que me recuerda esto de hacer fiestas en casa del entrenador y que hay alcohol con chicas de 18 o menores y con chicos también que el caso que yo sé no es de este es de otro y que son con tíos a él le iban los niños hostia y dices tú es que todo tiene un perfil muy parecido se repite y si no hay denuncia estos tíos siguen entrenando 20 años después y todos todos conocemos casos de verdad totalmente que es algo tremendo yo creo que en el fondo todo radica en que uno tiene una posición de poder por su trabajo por su posición y demás y hay poca monitorización de lo que está haciendo por ejemplo cuando vas al médico es una entrevista privada con el médico un ginecólogo por ejemplo ginecóloga y nadie está vigilando que si se está pasando si no es una cosa tuya y en el fondo como tú estás acudiendo a esa persona para que te explore y demás esto lo cuento porque conozco de casos de casos reales de ginecólogos y ginecólogas que han cometido abusos con sus con sus pacientes claro todo a veces es tan difícil de saber es tan sutil es tan ambiguo que al final tú como paciente pues te sientes un poco desarmado y hasta incluso ha pasado el tiempo no eres consciente de que a lo mejor has sufrido un abuso a veces pasa eso entonces todo lo que tenga que ver con relaciones de poder y poca monitorización también pasa con los con los profesores en general y demás yo creo que son es un caldo de cultivo para que se produzcan todo tipo de situaciones incluidas la el abuso sexual no pero este caso de los de los entrenadores es un es un es un es un caso paradigmático de se repite y yo creo que también son niños que es lo que ha dicho el de pues estás en una situación de que tú puedes mandar al niño o le ordenas es tu entrenador al final tú eres un mandado no igual es de forma sutil empieza pues eso a hacer cuatro cosas y el niño pues tiene la confianza tampoco un niño sabe realmente lo que es un abuso o no digo también tienen vergüenza y a veces a lo mejor piensas he permitido respeto por tu entrenador también hasta eso es sin duda hasta eso no ese respeto o el miedo a qué dirá no me van a marcar o mira este tema tampoco no me ha traumatizado tanto me callo y pero no tendría que ser así es curioso que hasta que no habla alguien que se atreve no salen los demás es que habla uno y hablan 17 a mí eso me impacta un montón es como que hasta que no alguien da la cara no no te atreves es muy yo lo que no entiendo esta gente como no hay padres que es que yo si fuera mi hija te lo juro que lo buscaría y no sé si lo mataría pero que tendría problemas para caminar en tiempo seguro y si no puedo yo es verdad contrataría quien fuera porque que hagan daño de esta forma una hija hablando de chicas jóvenes pequeñas se la traumatiza para el resto de su vida se queda con trauma si es jodido bueno hablaremos más del tema porque os digo que va a haber más follón con cosme prenafeta en el futuro si era muy famoso o sea era era yo hasta me suena porque tenía o sea me suena de hace años haberlo escuchado y a ver y seguramente estaba en algún programa televisión era como un deportista clásico era muy bueno hubo había una documental sobre la simon vibes está la hostia que también el entrenador hacía cosillas no eran abusos ya sistemáticos al equipo de gimnasia artística de eeuu era tremendo y el doctor el doctor esto es sí era como rollo como ha tardado tantos años en explotar eso no y hay tantos casos que tendría que haber sido la primera a la primera vez que pasaba algo así haberlo hablado oye que tal que te ha hecho a mí también denunciado pero bueno no había esa cultura quizás y tú crees que ahora sí que por ejemplo si un niño sí que lo diría por ejemplo es más consciente de que son temas muy complicados porque en muchos casos de estos familia sobre todo intrafamiliares ya no tanto el tema deportivo pero intrafamiliares entran en juego muchos aspectos la manipulación del abusador que muchas veces manipula al chaval chavala para que piense que no está haciendo nada malo o para o la amenaza que se va a matar si dice algo hay mucha manipulación que el chaval chavala tiene miedo a hablar por no herir a su familia se juntan muchos aspectos ahí es algo cada caso es muy individual y es muy complicado porque hay hay mucho también de eso de manipulación de jugar con ese niño que estamos hablando a veces que tienen 13 14 años no es una barbaridad estos chavales no de hecho la mayoría de abusos creo que se producen en el ámbito de la familia con lo cual aún es añades una capa más de complejidad porque el niño se denuncia a sus padres o quien sea pues y quien hace cosas así si lo hace entrenando quien sea ya no lo hace solo entrenando no 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 es es que al revés si tú lo haces en un con gente semi desconocida o que tienen sus padres y que te pueden meter en un lío imagínate si no lo harás en tu casa con tus hijos o con los hijos de tu novia o con los de tu mujer si no son tuyos o con tus propios muy jodido muy jodido este tema mira hablando de abusos y hablando de todo esto kevin spacey sabéis quién es el actor actorazo bueno pues lleva un tiempo semi retirado no seguramente por a grado suyo porque incluso hay una película de lee scott que lo regrabaron cogieron a otro actor y hicieron sus partes porque empezaron a salir pues muchos no sé si denuncias porque denuncia legal creo que ha habido solo una que es esta de anthony rap un actor que lo denunció porque hace muchos años kevin spacey se tiró encima de él en una fiesta y él era menor anthony rap pero sí que empezaron a salir muchas personas a decir que en kevin spacey trataba mal a los hombres él es homosexual de hecho cuando salió el boom él nunca había nunca había salido del armario mal dicho nunca había dicho que era gay y a partir de ahí lo dijo no lo explicó pues mira me gustan los hombres tal que que el colectivo lo criticó mucho en plan a hijo de puta te has callado toda tu vida y ahora que te acusan de de acosador y abusador ahora lo dices no no puedes haber dicho antes y usando eso un poco como herramienta no de distracción y todo eso pues el jurado ha decretado que kevin spacey es inocente del de la de la acusación de que pues bueno o sea de que anthony rap no ha podido demostrar que kevin spacey se tirara encima de él y abusara de él cuando tenía 14 años en una fiesta eso no significa que no haya hecho nada claro porque de kevin spacey ha hablado mal mucha gente incluso actores que no tiene pinta de ser mentirosos que han dicho que habían visto cosas en rodajes que no que no les gustaba por ejemplo creo que uno que lo criticó fue john bernal que es el que se hizo famoso con con walking dead el que era amigo del protagonista shane creo que es su personaje que luego salió en en la peli de dicaprio a joder en la que el nuevo de wall street que era uno de uno del grupillo el que les vendía drogas al principio es de punisher también de punisher por este creo que este habló bastante mal de kevin spacey que había visto cosas chungas sí pero el caso es que claro estamos hablando de una acusación de hace décadas claro sí cómo demuestras eso si no hay un tío que estaba ahí también viéndolo y dice sí sí yo lo vi yo también lo vi yo también lo vi cómo coño demuestras eso porque también es muy peligroso porque luego puede empezar a salir gente que ni había estado con él y dice sí sí kevin spacey me tocó la polla puede ser pero puede ser que no entonces bueno de momento ha salido ha salido libre de este de este caso no ahora no recuerdo si es el único que tiene abierto judicialmente o tiene algún otro pero bueno kevin spacey está en este impasado a mí me jodió mucho porque lo quitaron de house of cards que yo era muy fan de la serie es verdad qué te parece que te pareció esto que lo defenestraran laboralmente me parece horrible horrible porque es como johnny deep eso como johnny deep exacto es lo mismo porque al fin y al cabo joder para eso está la presunción de inocencia no hasta que no se demuestra que has cometido el delito tomar medidas antes es horrible porque además estás digamos de alguna mera contribuyendo a la penalización de social de ese personaje y al final eso cuesta mucho recuperarlo aunque tú digas ahora que es inocente fíjate que incluso está dando dando en plan bueno pero a lo mejor tiene algo y esto es porque muchísima gente no se lo cree que es inocente claro porque claro si lo han despedido y tal ya tiene como una especie de mácula que es muy difícil de restablecer por eso creo que es peligroso tomar medidas antes de que se celebre el juicio y se declare si es culpable o inocente es muy peligroso o sea tú hubieras dejado que mantuviera sus trabajos claro que sí pero claro ya sabes cómo son los productores no quieren líos socialmente ya está no aunque salgan noticias si todo lo que le van tirando lo va ganando ahí puede pasar como un jory depp pero hasta que ha salido inocente johnny deep no ha hecho nada no ha estado parado sí claro pero yo estaba con su grupo de música es distinto porque realmente hemos descubierto también rejarte está loca y que era una o sea era una relación disfuncional o histerismo y había muchas pruebas documentales lo de 14 años hace cuánto fue eso cómo muestras este caso décadas décadas sólo puedes demostrar con un con algo del psicológico del abusado no y también que ha cambiado mucho la percepción de lo que es ser un acosador o un abusador en un rodaje de hollywood no tengo ninguna duda de que hoy en día no se permiten cosas que hace 15 años a una estrella se le permitía permitían que no están bien yo estoy seguro de que una gran estrella si quería y veía a una extra o una maquilladora que le parecía guapa que le cogiera el culo y la tirara contra la pared yo es que no me creo que no pasara seguro no me lo creo que no pasara yo lo veo imposible porque imagínate estrellas de hollywood dinero fama poder absoluto y encima un tío fuerte físicamente ve a una tía que le hicieran cosas no vamos lo tengo clarísimo pero en ese momento no se veía como un acuso ni un anguso debería ser como bueno pues es que tiene este carácter y me parece bien que esto vaya saliendo y que hoy en día no se permita hoy en día seguro que no se no pasan estas cosas pero que si lo ha hecho saldrá más seguro creo que hay más es que creo que lo de creo que lo de Kevin Spacey es complejo porque hay creo que hay bastante círculo de por eso que si se habla ya eso es que de mal rollo más actores en este caso uno que es una maravilla y que este sí que no tiene ninguna mácula de ser mala persona pero el peor enemigo suyo sabéis cuál ha sido el mismo Matthew Perry el que podría haber sido uno de los grandes actores cómicos de su era porque el personaje de Chandler Ving de Friends es uno de los mejores de la historia de la televisión de las sitcoms estaría George Constanza de Seinfeld Frazier de Frazier me costaría tendría que empezar a pensar mucho tenía un timing cómico Matthew Perry espectacular has visto Friends sí 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 y tú sí has visto Friends te gusta me gusta mucho Friends es la serie de mi vida y has visto cuando se juntan otra vez sí me pareció bueno sí sí te esperabas más me esperaba más ya no me moló mucho que saliera Lady Gaga y todos esos famosos me sobraban en plan bueno me conté tu vida crack eres fan muy bien yo también lo soy está bien vale perfecto Matthew Perry estaba muy cascado sí estaba fatal es de calle es el que estaba peor porque mala vida ahí ahí bien el alcohol o sea él ha tenido problemas de adicción se durante mucho tiempo de forma severa de hecho explica que hay varias temporadas que no recuerda de Friends que dice no tiene memoria igual ni estaba sobrio de no no es que no estaba de varias temporadas de Friends y de hecho si os fijáis hay un cambio físico brutal en él gana un bastante peso y en una temporada que además curiosamente el argumento es que era la noche en el que Mónica y Chandler se prometían y en la siguiente temporada comenzaba en ese mismo momento Chandler pega un cambio o sea Matthew Perry pega un cambio físico que alucinas de hecho lo voy a buscar mientras tanto porque es es algo o sea de los cambios físicos más brutales en una escena que representa que es el mismo horas después claro había pasado un verano o lo que fuera entre medias pues el tío ha conseguido dejar el alcohol pero no lo ha conseguido del todo ha tenido en este encuentro creo que cuenta también que su problema es que tiene mucho mucho nivel de autoexigencia mucho y que le da mucho miedo no hacer reír a la gente cuando era el personaje más gracioso es que claro esa serie cuando es la más vista de la historia no o la que tiene que serlo creo que Seinfeld es más vista sí sí que es otra sitcom que de hecho compartieron los últimos años de Seinfeld los Friends estaba por ahí pero es otra gran sitcom pero sí pero Friends ha tenido un impacto cultural mundial que Seinfeld por ejemplo no ha tenido Homage también fue muy vista o sea lo de Friends es otro nivel porque incluso ahora con Netflix bueno con Netflix no con HBO Max que cambiaron sigue siendo de las más vistas o sea todo el mundo joven está viendo Friends también a mucho debate con Friends y con Ross y con y con la relación con Rachel tú tienes una puta comedia no no sobre analicéis tanto una comedia de los 90 son los 90 no habían casi negros es verdad no había casi negros porque era lo que lo que se hacía en ese momento en una comedia de los 90 de de tíos de Nueva York caucásicos porque es de lo que iba Friends o que no había la inclusión claro a hoy en día habría más pues que estamos hablando de los años 90 no podemos ir retroactivamente meter caña y que no es una comedia no tiene mucha más historia bueno pues Matthew Perry afirma en un libro autobiográfico que los médicos le dieron un 2% de posibilidades de vivir por sus adicciones al alcohol por sus adicciones a las drogas llegó a tomar en un día 55 pastillas de bicodín que dice estuvo dos semanas en coma cinco meses ingresado usando una bolsa de colostomía su descontrol comenzó cuando tenía 34 y su peor momento llegó a los 49 ahora está rehabilitado después de entrar en centros de rehabilitación y en periodos de rehabilitación durante 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 no en un total de 15 veces ¿sabéis cuánto se ha gastado para intentar dejar las drogas y de ser alcohólico? unos 9 millones de dólares que él recuerde y que él crea pueden ser más sorprende que esté vivo y cuando sabes todo eso te das cuenta de que no está tan mal en el reencuentro de Friends y eso que está cascado y lo notabas que que no habla tan fluido y es una pena porque podría haber sido un actor un actor cómico legendario porque tenía el timing tenía eso tenía ese yo no sé cuál que que lo tiene pocos actores cómicos que es saber decir el momento exacto la cosa graciosa de la forma adecuada en el momento preciso y eso te nace o no te nace tiene otra serie muy buena que es estudio 60 no sé si la has visto ah esa fue esa es posterior fue posterior sí solo tuvo una temporada pero es una serie maravillosa se la cancelaron no la cancelaron es que ha tenido mala suerte también con todas las series que ha hecho es de Aaron Sorkin el de la loista de la casa blanca y demás mejores guionistas de la historia exacto y es brutal también el papel que se marca y de hecho hace de Aaron Sorkin y también hace de adicto porque es como que tiene que escribir mucho y para eso se droga cocaína a tope exacto hostia y solo y solo tuvo una temporada y donde está donde la puedes encontrar uff pues creo que no se puede ver yo la tengo descargada del el si si no 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 está en ningún sitio yo creo que no yo creo que no hostia es una pena porque es una serie muy muy buena muy interesante cuál es tu personaje favorito de friends chanler sin duda es que me siento hasta identificado con él si con esa no sé reír en las fotografías me pasa ese episodio es increíble ¿qué decías? hay un episodio en el que tiene que hacerse una foto con Mónica una foto para anunciar la boda y él no sabe poner cara de no sabe sonreír a cámara entonces intenta cada vez que intenta poner la cara de bueno sonreír de foto sí le sale una cosa así y todo el episodio toda su trama del episodio gira alrededor de cómo lograr quedar natural en una foto y no lo consigue y al final él es buenísimo cuanto al final acaban utilizando la foto de joey para esto mira esto es el cambio ostras esto es el final de la temporada 5 o 6 si no me equivoco y esto es el inicio de la temporada pues 6 o 7 es que parece que han pasado 10 años sí pues se presenta que es horas después o minutos después joder aquí estaba ya fatal no al revés se estaba rebelitando creo que creo que a partir de aquí Matthew Perry ya recuerda las temporadas y todo o sea aquí no recuerda nada por lo que le explica no no tiene muchos recuerdos no sabía yo que era que era tan sí cuál es tu personaje favorito de friends yo creo que Mónica mira que es de las menos favoritas eh Mónica o es tan controladora y todo mira yo te diría que que Chandler pero también me gusta mucho Ross a mí bueno Ross también porque creo que tiene los momentos cómicos top el de los pantalones de cuero el del solarium también sí el de estoy bien cuando se entera que Joey y Rachel están juntos e intenta hacer ver que no pasa nada y está borracho que tiene para mí de los momentos cómicos más locos a ver todos tienen su está guay o sea es que es lo bueno que tiene friends ¿cuál es el que menos te gusta? a mí Phoebe porque no me gusta la derivación que hace el personaje empieza siendo una hippie flower risueña inocente y en las últimas temporadas o a partir de la mitad le meten mucha mala hostia trata bastante mal a Chandler y a Ross es un poco despectiva hacia ellos y es la con la que menos conecto le giran ahí el personaje si le evolucionan para allá a Joey lo hace en retrasado mental cada vez más o sea Joey empieza siendo un tío un poquito corto y acaba siendo un niño de dos años a mí me pasa con Rachel porque Rachel me parece un personaje poco friends porque si te fijas todos tienen como muchas taras y Rachel es un personaje bastante inmaculado en general o sea es una pija pero no mucho más no es en comparación en comparación la veo muy normalita muy en plan ¿dónde están tus taras? a ver sácalas bueno es una súper pija no sabe espabilarse luego acaba aprendiendo pero no sé no es muy inteligente también se rieron un poco de que a veces suelta alguna con Ross ambos son un poco toxiquillos porque se putean para que el otro no esté con otra gente es un desastre con las relaciones tiene sus taras bueno pero en comparación demasiado bien está demasiado bien está no pero friends es maravillosa es que yo no me canso de verla siempre la tengo ni que sea de fondo la voy viendo y los guionistas siempre fueron los mismos desde el principio hasta el final o cambiaron supongo que como todas las series debería ser un equipo y lo que sí que eran los mismos directores la Marta Kaufman y el ah es verdad los dos estos que salen Kaufman y algo más corto bueno no me acuerdo ahora pero eran los dos directores yo creo que el equipo no debería ser muy cambiante David Schwimmer Ross dirigió algún episodio de Friends ah que fuerte fue director de algún episodio de hecho ha dirigido alguna cosa si ha dirigido películas si y del reencuentro a mi el que más me gustó de calle fue Joey si porque está capechano en plan y está con el pelo canoso pero está muy bien o sea se le veía rápido era el que más disfrutaba Matthew Perry ay no Matthew Perry no coño Joey es Madre Blanc Madre Blanc estaba yo lo veía como muy feliz las chicas estaban muy bien también o sea Phoebe estaban muy igual Elisa Kudrow estaba muy muy bien y quiero que los años mejor mejor la han tratado porque Mónica se ha operado mucho se ha operado mucho Mónica me parece una putada mucho y mal si si es una es una putada bueno más cositas va que enfocamos la recta final hostia este caso ha sido muy famoso en España detenido una mujer que entró en el hospital de Bilbao vestida de enfermera y salió con un bebé secuestrado este caso ha llamado la atención de todos para empezar por la poca seguridad que hay en los hospitales en España por no decir ninguna literalmente la joven de 24 años que ya había intentado sustraer a otros bebés con anterioridad lo acabó dejando en el portal de un piso encima de un felpudo es un caso surrealista es creptomanía pero de bebés yo esto no lo quiero para nada es solo por el placer de robarlo es como pesca deportiva o igual se arrepintió lo robó para llevárselo y dijo que hago yo con esto es como una ida de olla pero cárcel loco donde está esta señora espero que no vuelva a ver no espero que no vuelva en ningún hospital claro para empezar como coño entra una persona hombre si era enfermera no no bestia de enfermera ah vale no era enfermera no claro se disfrazó de enfermera es que yo creo que no hay seguridad porque lo normal es que la gente no quiera robar bebés no es muy para qué sabes te imaginas sí pero igualmente no hay alguna alguna revisión no sé o que sea una puerta costaría mucho poner como una identificación personal un poco de tecnología en los hospitales y que tuvieras que pasar una tarjetita para que se hablan pero no serán todos los hospitales esto así que yo le he pensado siempre en un hospital realmente hay cero seguro no no hay nada si tú quisieras ir tirando recto tú tiras lo que te vas a perder porque algunos son un laberinto pero tú vas tirando y vas tirando bueno voy a ir a las pruebas y nadie sabe dónde vas nadie pero ella la han cogido a esta mujer o no o sea ha explicado por qué estaba haciendo esto no porque claro me genera un hijo de repente sabes quiero tener un hijo la han cogido y la han puesto en libertad provisional en libertad ese secuestro se ve que engañó a su entorno diciendo que estaba embarazada hostia y supongo que lo robó para decir ya exacto para cumplir con su prometido o sea que ella había dicho que estaba embarazada eso he escuchado en la radio y que como para demostrar que realmente estaba embarazada decidió robar me encanta esta solución robar un bebé con lo fácil que es el cojín en la barriga que es el clásico de las películas tú te pones el cojín y luego hostia aborté me he encontrado muy mal esta noche pero es que esa tía tiene algo no está mal de la cabeza seguro pero como he puesto en libertad que lo voy a volver a hacer mira la historia es que la han dejado en libertad provisional porque cree la jueza que no hay riesgo de fuga ni destrucción de pruebas y por lo que se ve la propia joven va a pedir el ingreso en un psiquiátrico ya tardabas nena ya tardabas es joven es joven si 24 años ah vale 24 años es que es una historia de verdad que da para da para serie da para película o sea hay cosas que superan la ficción te lo juro yo creo que mira esta es otra también que supera la ficción por desgracia también en plan negativo encuentran en Texas Estados Unidos dos hermanos gemelos que estaban esposados y desnutridos y que lograron escapar de su casa los menores de 16 años vivían entre sus excrementos eran obligados a beberse su propia orina consiguieron al final escapar de madrugada y una vez fuera de esa cárcel en la que se había convertido su casa fueron pidiendo ayuda puerta por puerta hasta que al final una enfermera espero que no sea de 24 años de la noticia anterior una enfermera los atendió y llamó a la policía la madre y su novio han sido detenidos después de intentar fugarse a Luisiana con los otros cinco hijos de ella hoy en día 2022 Estados Unidos primera potencia mundial y aún siguen pasando estas barbaridades bueno es que Estados Unidos tiene muchas caras sí, sí, sí y tiene mucho campo la zona redneck es un poco siglo XIX sí, sí y más allá sorprende es que yo cuando claro se ven algunas imágenes y realmente o sea sorprende primero cómo puede haber una madre porque vale tú puedes decir mira el tío es el novio y es un hijo de puta pero no son sus hijos pero la madre son sus hijos pero qué tipo de trastorno es que cómo tratar así a tu sangre a unos chavales 16 años no, es un trastorno seguro mira aquí se ven aquí se ven cuando están ¿sabes? no me lo creo mira pobre ticos si es que si es que los ves y se te caen los cojones bueno acuérdate del tema del monstruo de Amsterdam eso es que era bestia que cuánto tuvo a la niña y luego la violaba ¿no? y tuvo otra hija o sea tuvo una segunda hija con su hija y los niños estaban encerrados y luego al sacarlos ¿cuántos años estuvo la pobre chavala encerrada? pues más de 10 más de 10 seguro sí, sí, sí imagínate qué puta vergüenza pero aparte la imagen del tío da miedo porque no es el típico que dices ostras este sí que parecía un demonio sí, sí, sí bueno te vas dando cuenta de la maldad humana y cómo hay hay mucho bueno porque también hay mucho bueno evidentemente no todo es malo pero cómo hay gente así ¿verdad? ¿cómo esa gente puede dormir por las noches? ¿pero tú crees que eso es una enfermedad mental o algo o es simplemente que tienen maldad? sí es que es muy difícil eso daría para un gran debate porque analizar qué es la maldad ¿no? porque es una persona que ha sido maltratada desde que tiene un año y que ha aprendido que pegar y matar es la forma de relacionarse con los demás ¿es mala? no sé yo tengo dudas una persona enferma mental que ha torturado a 18 niños y se los ha comido ¿es mala o es un enfermo mental? ya ¿dónde empieza la enfermedad y dónde comienza el mal? se supone que en teoría cuando una persona no es cabal no está en sus cabales y no es consciente de lo que hace se supone que ahí es la enajenación y por lo tanto no es maldad pero también yo creo que hay una línea muy finita ¿eh? cuando eres enajenado y cuando te haces el enajenado claro es que luego se puede utilizar es muy complicado vamos a una cosa menos complicada Rolling Stone la revista una de las más míticas de la historia de la música y de las que peores listas hace pues ha hecho un top 10 o sea bueno ha hecho un top de mejores álbumes de la historia de la música y en el top 10 ha colocado a Rosalía con su el mal querer de la historia o sea Rolling Stone considera que de todos los discos que se han hecho jamás pero jamás de los jamases uno de los 10 mejores es el mal querer de Rosalía que ojo a mi me parece un muy buen disco y es un disco conceptual que muchos ya querrían hacerlo pero claro por poner un ejemplo el álbum de The Beatles Sage and Pepper Lonely Hearts Club Band que es ultra mega mítico está por detrás de ese disco el fin del mundo me ha llegado esto es un apocalipsis o sea prefieres un meteorito o esto top 3 fue Krendi Klamar Green Day y Pink Floyd no es por meter tralla porque me parece un artista Rosalía pero esto es una puta locura a ver las listas en general suelen ser bastante y las de Rolling Stone son horribles pero están influenciadas por algo por discográficas o por ¿no? o qué a Rolling Stone le gusta mucho hacer listas de estas y llamar la atención porque también hizo un día lista de guitarristas que era absolutamente deplorable en plan Rolling Stone cállate la puta boca o sea ¿qué coño estás contando tío? o sea que se te va la puta flapa totalmente pero es que me parece que el malquerer por encima pero es que ahora claro ahora empezáramos a hacer un poco brainstorming empezáramos a pensar en discos que han marcado la historia de la música y nos salen 50 no te extraña que la hayan puesto para dar que hablar y conseguir un poquito de clips yo creo que es más sí ¿tú crees que han buscado un poco y muy actual para que la gente y muy actual que aún no ha habido tiempo para que haya pozo de ese disco es que a mí me parece que es muy nuevo lo han puesto para provocar pero vamos o eso o el que lo ha redactado es un analfabeto no sé quién es perdón ¿qué opinas tú? ¿qué opinas de Rosalía? ¿te gusta Cris? ¿es tu rollo de música? no la verdad es que no pero sí que me parece una tía que está cambiando un poco ¿qué es esto? se te va Rosalía Anonymous oye Rosalía ¿estás aquí? ahora hola no sé me parece que ha cambiado un poco ¿qué cojones? ahora viene el mensaje del gobierno atención o sea de verdad que no ataque nuclear ¿te imaginas? o sea de verdad que no no entiendo qué está pasando Nacho ¿qué me has tocado? ¿tenéis yodo? ¿tenéis yodo? hostia vamos a traer la droga tres rayas habrás explotado Cris eres la única tía y tres tíos o sea que va a ser una noche divertida hostia me queda ahora no entiendo ¿eh? a ver espérate no entiendo qué ha pasado vamos a ver y ahora conectamos de nuevo se habrá calentado ahora madre mía qué puta locura ¿no? hostia es que además en una señal rarísima parecía la tele antigua cuando había algún fallo era nieve pero más fina de lo normal bueno eso podía aplicarse a muchas cosas eso es lo del fondo del universo ¿no? eso bueno estoy buscando estoy buscando el top 10 para hacer un comentario rápido para cagarnos en todo de forma de forma a ver si lo ves o sea si no piensas que es el de los 10 mejores de la historia el disco de Rosalía ese disco está muy bien está muy bien pensado y para la música que se está haciendo últimamente mira número uno a ver ah no pero esta es otra lista tío o sea esta es otra puta lista Marvin Gay Beach Boys Johnny Mitchell Stevie Wonder The Beatles Nirvana Prince vale esta es otra lista es que Rolling Stone ha hecho muchísimas listas de estas de 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 los álbumes y todo ha hecho muchísimas a ver será la última ah vale no es Best Concept Albums es decir no son los mejores álbumes de la historia claro son los álbumes conceptuales que igualmente me parece una posición bestia hombre ya no es tan loco no ahora ya no me parece tan 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 loco están en la posición número 10 Frank Sinatra en la 9 My Chemical Romance Rush con el hostia esto es muy bueno el 21-12 Liz Faire que no sé quién es yo tampoco The Who con Tommy super mítico Ray Won hostia esto es un Butan Clan espectacular Pink Floyd Green Day con American Idiot buenísimo con Jesus of Suburbia y Kendrick Lamar Good Kid M.A.A. Day City que es un que es un que es un discazo y Kendrick Lamar me parece un artistazo pero claro se han quedado fuera pues Radiohead incluso mía había Beyoncé por aquí bueno ahí no me parece tan 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 loco ahí no me parece tan 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 loco bueno hay que definir que es conceptual exactamente claro bueno un disco un disco conceptual es un disco que todas sus canciones tienen un argumento y todas están relacionadas eso es un disco conceptual pues entonces ay Rosalía lo hizo bien a mí me gusta cuando lo explica o como lo explica si no no y sobre una pareja tóxica una pareja tóxica y todo eso bueno pues decirle a Josebas que gracias por redactar también la noticia Josebas que te voy a meter una puta bronca que la próxima si no apareces más ya no te cojo a las noticias más álbumes conceptuales ya no es tan loco ya no es tan 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 loco vamos con el último disco que ha hecho te gusta a mí no me gusta ninguno a mí el mal querer como gustar no me gusta a mí no me gusta Rosalía no me gusta su estilo no me gusta su voz pero no digo que sea mala creo que es una crack eso ya es un gusto personal yo soy de metal de heavy de traya y a mí toda esta música a mí Jordi me parece una mierda a mí pero no sé yo sé que no es una mierda porque sé que es buena música pero a mí no me gusta y bien pensada si me das por eso a elegir entre lo que ha hecho ahora del motomami o la del mal querer que en su momento me pareció muy original y muy curioso me quedo con el mal querer de aquí a Bielorrusia yo también pero entiendo lo que ha hecho y es más el espectáculo también ahora no ahora la ha convertido en una estrella mundial y antes era una estrella española ha sido súper ha sido súper 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 inteligente pues dos últimas y la última es vuestra favorita que es un análisis de la UFC que sé que tenéis unas ganas mira la última es de Cataluña hombre Cataluña ¿conocéis Siurana? no no bueno es un pueblecito cerca de Tarragona que ha rechazado estar en una lista de los pueblos más bonitos de España para evitar el turismo masivo ha dicho no way no way no way no queremos estar aquí queremos estar tranquilitos el pueblo que ya de por sí es una popular destinación turística de hecho me extraña que nos suene porque Siurana ¿te sonaba a ti Nacho? es famosillo Siurana no me suena pero que nunca he estado ah no ah nunca has estado pues bueno solo tiene una veintena de vecinos empadronados ya había limitado hace unos años el aparcamiento a 400 plazas y regulaba el acceso debido al riesgo de masificación y ahora ya con esto pues hubiera sido pa otra vez una losa más de turismo Cris ¿qué te parece a ti el turismo en general? todos hemos sido turistas por lo tanto todos hemos pecado un poco de eso ¿no? ¿pero qué te parece? el problema es que somos muchos entonces todos queremos viajar todos tenemos el momento para viajar y el problema es que se está masificando es una locura yo intento buscar destinos que no haya nadie prefiero un sitio con nadie a un sitio que es hiper famoso con mucha gente porque incluso los típicos selfies que se hace una persona es que son falsos luego vas al sitio y ves a miles de personas buscando ese encuadre que no hay nadie durante un segundo no hay algo que me guste menos prefiero yo que sé un pueblo más sin nadie y te buscas tu rinconcito que hay pueblos preciosos a ir a un sitio famoso y encontrar lo que te encuentras es una locura y me parece bien lo que han hecho o sea me parece súper bien tú hubieras votado lo mismo a no estar en la lista sí sí porque ellos ya tendrán su turismo que ya es suficiente encontrarán su economía ahí y es que es verdad que si eso masifica al final destruyen el pueblo es que destruyen lo bonito yo creo que ¿y a ti qué te parece? me parece una buena medida de hecho creo que Barcelona en parte parte de su decadencia tiene que ver con el exceso de turismo y hay zonas de Barcelona que yo ya no las visito en absoluto no me interesa estar por allí porque todo está hecho todo está diseñado para el turista ya no siento que es mi ciudad entonces entiendo que hay ya que la gente no se autorregula porque en el fondo es lo que tú decías que mola viajar es bueno iba a decir cada vez más barato pero a lo mejor ahora con el tema de los combustibles la energía y demás se vuelve una cosa más de élite sí puede ser y ya no es tan masivo en general el turismo o sea podría ser una cosa más pero sí el problema es que somos demasiadas personas y nos estamos moviendo de una manera brutal cosa que no había pasado nunca en la historia de la humanidad leí no sé dónde que hasta el siglo XIX las personas no conocían nada que estuviera de promedio a más de 30 kilómetros de distancia de su casa y ahora hemos dado la vuelta al mundo la mayoría de nosotros hemos ido a sitios que están en la otra punta del globo terráqueo ¿no? entonces no sé qué va a pasar pero me hace mucha gracia porque está muy de moda lo de las bolsas de plástico por ejemplo lo de no contamines recicla no sé qué hay incluso un exhibicionismo virtuoso y moral frente a esto pero luego la gente se coge un avión y se casca un viaje a Estados Unidos cuando eso equivale a 100.000 o 200.000 botellas de plástico ¿no? es decir un solo viaje ya estás contaminando más de todo lo que has estado haciendo como una especie de ejercicio de ascetismo ¿no? y de virtuosismo moral con lo cual me hace gracia que muy bien la utilización de ascetismo porque aquí aquí hemos llegado al tema culto a ver me ha gustado no me ha gustado bien que la utilices ah vale vale o sea tocaba ahora fantástico cristas de acuerdo verdad que ahora tocaba como me ha llamado culto pues yo tengo que claro ahí estamos que antes lo hemos dicho que tenías que de vez en cuando meter una palabra de estas eso es y ya nos quedamos con todo el mundo fantástico muy bien eso es pues eso bueno no me voy a meter en el tema medioambiental que es un tema muy complicado pero sí que es esta contradicción de por un lado tengo hijos y viajo por el mundo pero por el otro como voy al mercado con mi bolsa de tela pues parece que soy mejor persona que tú ¿no? pero eso es para los que juzgan pero pequeñas acciones no están mal hechas aunque no salves el mundo bueno pero sí lo malo es si luego vas a dar lección a todo el mundo no claro claro pero reciclar en casa aunque no salves nada sí es que no puedes empezar por lo grande pero yo te pregunto si tú con un solo viaje es el equivalente a 100.000 botellas de plástico imagínate no es más efectivo no hacer ese viaje pero entonces hablarías de limitar los viajes a nivel mundial no no lo que me extraña es que en general la sociedad no fiscalice mucho más el viajar por turismo cuando es una banalidad en el fondo es una cosa que lo podemos ahorrar no hace falta podemos hacer turismo aquí al lado no hace falta irse a otro continente ¿no? y sin embargo si fiscalizamos mucho otra serie de actividades que están muy mal vistas me parece como un poco contradictorio a nivel social nada más el tema de los vuelos es complicado porque una de las cosas buenas que ha traído los últimos años es democratizar la aviación y los vuelos que antes era para ricos hace no muchas décadas volar era para cuatro personas para cuatro personas y lo normal de nuestros padres era coger el coche irse al pueblo y eso era el veraneo espectacular brother ahí con el palillo y el cigarro a la vez así aquí estamos claro que sí esto era el super verano yo me acuerdo que ni se me pasaba por la cabeza de pequeño nunca ir en avión como mucho para Mallorca y eso era era muy raro era muy de una vez cada diez años y hoy en día con las compañías de low cost que un poco empezaron a cambiar eso te vas donde quieres y si te lo curras un poco y te lo buscas un poquito tienes ofertas de la hostia pero es cierto que el tema del combustible de los aviones el kerosiano y todo contamina muchísimo de hecho la pandemia de covid fue tan grave en parte porque nunca se había viajado tanto claro comunicación constante claro si no a lo mejor se hubiera quedado en China pero ahora está el aparecido yo no sé los aeropuertos están a reventar ah no no claro hemos recuperado todo yo no sé si igual o más incluso hemos recuperado yo creo que la gente está en modo se acaba el mundo porque está todo yendo muy mal y como no hay orgías pues me voy de viaje bueno no hay orgías porque no os habéis enterado porque en el telegram de España se llama Wild Orgy 3.0 que es con Nacho Dens que va a ser Nacho bailando durante toda la orgía en medio y podéis hacer lo que queráis con Nacho sí hombre Nacho está con siete rayas si no te hagan bien te daremos un gusto exactamente un gusto con Ruiz yo tengo para acabar con el tema del turismo uno el turismo daba y yo siendo también como todos hemos sido turistas da bastante asco yo lo tengo lo tengo odiado el turismo pero no tan solo por ejemplo en Barcelona que asco es una pena decirlo pero es que es verdad y a veces me he ido a sitios que claro ahora tengo la suerte que he podido variar un poco más pero antes tenía que ir donde tenía que ir donde todo el mundo iba y en las fechas que todo el mundo iba que puto asco me acuerdo ir a Tailandia o no Tailandia no fue a México hace muchos años y pensar pero masificado no estoy disfrutando esto es que no ves no ves el sitio es que no me parece ni bonito ves una cola venga una foto venga el siguiente foto el siguiente es horrible a mi es que eso no me gusta y la gente es robotizada pero como la gente que va a los museos y va como un puto autómata vale la Mona Lisa bueno luego algunos tiran tomate pero la Mona Lisa venga otro has disfrutado que has visto un museo creo para mi ojo lo que diré que mucha gente está con la obsesión para mi está sobrevalorado viajar para mi también para mi también para mi hubo como un concepto que es lo que más te gusta en la vida viajar hostia pues no lo entiendo yo a mi me gusta viajar por supuesto he estado en muchos sitios del mundo pero tampoco hay para tanto eso uno o dos veces al año bien pero yo no me pasa salir al día viajando ni loco yo al viajo mucho hay maneras de viajar una cosa es hacer turismo que sí que es una cosa bastante vacía o superflua y otra cosa es viajar conocer es decir te vas dos meses te pillas un alquiler en una ciudad pero a mi me gusta tener mi rutina bueno y tienes tu rutina si pero no es la misma y con la fiscante nueva hay nuevas costumbres hay nueva gastronomía web project en indonesia amigos aquí estamos y luego en andorra fin de fiesta ya me quedo ahí ¿te irías a andorra? no si ya me hubiera ido si me hubiera así querría bueno espérate que no que no no hay no 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 bueno si van subiendo pero no sería andorra claro suiza hay éxitos mejores mónaco pero mónaco tendría que ser carísimo lo que me ahorro en impuestos me lo gasto en vivir portugal 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 estaría muy bien pero tampoco te ahorras tanto si portugal los primeros años mucho creo que para un extranjero es casi cero lo malo es que a mi para The World Project me interesa estar en un sitio cerca de Barcelona de Madrid mira da igual tú yo no voy a dejar herencia y escúchame ganaré menos pero soy feliz tú y tan contento que sí hombre y ya está y el turismo es una mierda y viajar prefiero estar aquí y viajar está sobrevalorado ya tanta viajar a mi me van a mandar a viajar por ejemplo eso coger una furgo algún sitio cerca yo te veo con la fragoneta te veo con la jordineta hostia la jordineta ahí estamos dos subidos no hay fallo en la jordineta no es como la chavineta no 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 tú estás en la anchelotineta yo por supuesto vais a ganar algo este año yo creo que no pues no lo sé algo más que el Barça seguro mira guárdame esta puta esta puta frase guárdamela guárdamela porque al final de temporada cuando el Madrid está eliminado en la Champions segundo en la Liga y en la Copa del Rey eliminado por Ferradina o por el Logroñés o el Burgos por el Burgos le dejo hostia ¿te gustaría el Burgos en la Champions? me gustaría sí va bien en segunda hasta quinto sí pero no tan bien como el Castellón no por supuesto no una división más alta bueno el vacilón pero nada además lo ha dicho riendo sí vale 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 hasta hace nada no lo había marcado en ningún gol pero tú cómo sabes cómo va el Burgos porque segunda división yo sé de cosas claro vale ¿quién está líder de segunda división? en las palmas yo no sé ¿quién va colista de segunda división? pues el Racing yo creo oye me dais un poco de miedo y asco miedo y asco en Las Vegas Sergio di algo oculto porque es que no puede ser eso el fútbol no me gusta sí es bastante culto la verdad a ver pues una cosa que te va a gustar muchísimo para terminar esto es lo último ya yo sé que vais a participar mucho espera te voy a mirar el Burgos va tercero mira tercero el Burgos va tercero lleva del rujo y el último no hostia qué mala qué mal el Mirandés cómo no sabéis eso que el Mirandés va colista de segunda pero qué tipo de de gentuza tengo aquí por favor pero Racing iba fatal también ¿a que sí? el Racing está 17 o sea bueno pero está está o sea está lejos bueno lejos 5 puntos es que yo lo vi y me sorprendió porque tío el Racing ha sido joder y el Andorra el Andorra está en la mitad de tabla el Andorra de Piqué le tienes que preguntar a ver qué ha hecho el Andorra de Piqué está ahí ¿cómo? que estás tirando pullas sí a ver qué pasa ¿cómo? ¿cómo? Cris suelta suelta aquí suelta nada ¿qué ha pasado con el Andorra? nada si yo me encanta Andorra pero digo Piqué que le preguntes a ver qué pasa ay bien bueno ¿quieres más Team Shakira o Team Piqué? Team Shakira ¿sí? ¿por qué? bueno porque creo a ver no me sé la historia realmente no sé la realidad pero es verdad que Piqué ha hecho lo que le ha salido del piquetón pero tampoco claro es que no lo sé es lo que dice la prensa tú me has preguntado lo que se habla que no lo sé ¿qué te gusta más como artista? como cantante ¿quién te gusta más Shakira o Piqué? Piqué ¿y como futbolista? pues Shakira probablemente no Piqué es bueno Piqué ha sido muy bueno hombre me gusta ahora no está muy bien pero bueno la edad por eso pero ha sido bueno pero los mejores centrales de la historia de España sin duda sin duda fenómeno un jugador excepcional y lo veo con proyección fuera del fútbol es un tío muy inteligente mucho y tanto no tiene que ser fácil esta situación tampoco no tiene que ser sencilla no tiene que ser sencilla no tiene que ser sencillo salir de un matrimonio como el que estaba con tres hijos con los hijos la presión pública las críticas constantes que el chaval tiene derecho a enamorarse Shakira que también está un poco chapas ya está ya lo sabemos que no fue una ruptura la mejor del mundo ya 14 bueno va a hacer un álbum conceptual de críticas indirectas va a ser el de los 10 mejores álbuns el mal querer 3 se va a llamar directamente va a pasar al 2 ya bueno vamos con lo último lo último es lo último es un análisis de UFC 280 que fue velada histórica y que la van a hacer ellos dos yo solo les voy a dar cuatro pinceladas Chris empezamos contigo vamos a analizar solo los tres últimos combates es decir los tres combates gordos ¿vale? Peter Jan contra Sean O'Malley ¿qué te pareció? porque ha habido mucha polémica con el resultado de ese combate ¿no? pues yo no he visto ese combate me tendrás que enseñar ¿eh? bueno Sergio que sé que tú querías aportar yo llevo un rato con dos bizcochitos bailando en mi cabeza así bueno pues Nacho di algo tú Sean O'Malley es la polla tío ¡qué grande! es lo que tengo que decir pero se ha tirado el rollo sí no tengo idea bueno muy fácil Peter Jan ex campeón un tío muy duro un tío muy divertido de ver luchar contra Sean O'Malley uno de los personajes más gráciles con más estilo pegando de la UFC pero también muy controvertido ¿por qué? porque hasta el momento no había luchado con nadie top ¿había ganado a gente? sí solo había perdido una vez contra Chito Vera un crack y claro la gente pensaba este tío es todo boca es un típico que está inflado porque la UFC necesita crear un nuevo McGregor esto es la realidad necesita de nuevo una figura mediática que sea potente Sean O'Malley puede serlo no llegará al nivel de McGregor porque no va a llegar hablo a nivel mediático pero tiene algo es un tío que va con los pelos de colores es gracioso hablando tiene un físico peculiar es alguien que tiene gancho ¿no? entonces le interesa a la UFC que le vaya bien a Sean O'Malley pero Sean O'Malley no había luchado nunca contra alguien top le meten al más top el otro que hay es el campeón que es Sterling que luchó después el combate fue muy divertido a mí la velada me decepcionó bastante tengo que reconocer lo que yo tenía un hype de la hostia y luego los combates ni uno fue mega épico este es quizás el que más y tampoco lo fue salí un poco decepcionado en plan bueno ha estado bien porque los nombres eran guapos pero a nivel de ver un espectáculo o ver el combate del año ni de coña pero ni de lejos ganó O'Malley ganó O'Malley por decisión dividida por split decision en el resultado más polémico de la noche porque pegó más pero Peter Jan dominó mucho más dominar que es cuando te lanzan al suelo y están encima de ti te están dominando dominando si hubiera ganado Peter Jan también hubiera hubiera habido polémica y lo sabéis todos porque hay mucha gente que ha sido un robo si hubiera ganado Peter Jan hubiera habido polémica un empate pues podría haber habido un empate incluso para mí porque yo quería que ganara O'Malley estoy contento la verdad estoy contento que haya ganado creo que necesita Sabia Nueva la UFC y esa división y O'Malley ha demostrado que no es ningún pelele eso es evidente aunque hubiera perdido ha demostrado que no es un pelele que es capaz de luchar al máximo nivel lo hizo muy bien le dio un rodillazo que le pegó un corte a Peter Jan que sangraba que te cagas o sea pero un pedazo corte así esa imagen la he visto en plan sangrando toda la cara como en sangrenta pero eso pasa en casi cada UFC o eso fue al español puede ser no le he partido en la ceja hay un español en UFC o mitad español mitad hay varios el más famosillo Ivieto Puria Juan Espino este no el primer Ivieto Puria no Joel Álvarez no sé bueno vi una imagen heavy pero sangrando que Joel Álvarez puede ser que fuera quizás era Joel Álvarez puede ser creo que sí que era Joel Álvarez que de hecho por eso se terminó el combate diría pues puede ser por sangre diría que se terminó por eso es que yo les vi pero entero a lo mejor me estoy equivocando tengo ya tantos nombres en la cabeza pero creo que fue Joel Álvarez Juan Espino no puede ser porque el último fue contra Romanov un combate que no hubo sangre y Ivieto Puria nunca le han hecho sangre sería este tiene que ser Joel Álvarez estoy pensando yo lo vi en el marca así una imagen y dije que es esto parece pues sería parecido vale bueno Sean O'Malley ganó ya está hay debate podéis hacer debate si queréis incluso en este clip en comentarios que os parece a mí ya te digo me alegra que ganara un empate no hubiera sido descabellado que hubiera ganado Peter Jan tampoco hubiera sido descabellado y que haya ganado Sean O'Malley no ha sido descabellado vamos con el siguiente TJ D'Lashop contra Sterling Algemin Sterling Sterling es el campeón de esta división Sterling es el campeón estos cuatro nombres todos van en el mismo pack para entendernos TJ D'Lashop era el excampeón quiso ir a una división más pequeña de menos peso y se metió de todo se dopó y lo pillaron lo que te han hecho a ti se lo hicieron a él pero a él lo pillaron dos años de suspensión volvió si no me equivoco hizo un combate contra Corey Sanhagen y diría que diría que ya está ahora no recuerdo diría que ya está y le dieron para el título por ser excampeón un poco por deferencia no hubo color es lo que yo me esperaba pero de calle Sterling lo dominó pero como quiso lo lanzó al suelo y ground and pound hasta que el árbitro dijo baby basta ya el sufrimiento ¿cuándo se decide cuando para cuando no hay defensa activa cuando el luchador no puede defenderse activamente aunque no esté KO tú puedes estar aguantando pero si ya los brazos bajados o tu defensa no tiene sentido te están dando y no te estás protegiendo la cara y no estás haciendo nada eso es considera que no que no estás haciendo una defensa activa por lo tanto te van a parar el combate luego puedes tapear lo típico que te hacen una subvisión y tapeas vamos con el último combate y el combate estelar el de la noche y es la decepción más grande de mi vida Islam Makachev contra Charles Oliveira aquí somos Oliveira fans Oliveira es un tío brasileño de las favelas además tiene una historia muy curiosa porque cuando empezó en la UFC le fue fatal tenía un 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 récord de los primeros ocho combates quizás de 4-4 o algo así ¿no? una cosa muy de no campeón que tú pensabas este va a ser siempre un un medianías y luego empezó a pillar racha ha ganado a los mejores fue campeón le quitaron el cinturón porque no llegó a peso por 500 gramos pero ganó el combate aún con esos 500 gramos y ahora bueno pues le tocaba luchar para ganar el campeonato de verdad hizo el peso y su rival es el mejor amigo y súbdito de Khabib Nurmagomedov suena Khabib ¿no? sí no hostia ¿Conor McGregor te suena? sí, sí, sí pero de lejos ¿no? de lejos de los McGregor de Escocia no, de Irlanda en este caso de Irlanda en este caso sí, pero bueno de bandoleros ¿no? de la familia eran amigos de tu familia eso es bueno no, estoy aprendiendo mucho ahora estoy tomando Khabib Nurmagomedov está retirado se retiró con 30-0 nunca perdió vale y es ya una de las leyendas del deporte pues bastante joven y entonces estos dos eran muy amigos son muy amigos y ahora es el entrenador de él es uno de los entrenadores de Islam yo pasa una cosa aquí muy clara hay un país que se llama Dagestán Dagestán es un país que tiene es una combinación de rusos y islámicos ¿vale? por lo tanto pues casi todos son musulmanes pero es un país que está pegado o sea a Rusia y que y que bueno que de facto manda a Rusia desde esos países ¿no? del no sé qué están es un país montañoso pobre no hay nada pero de ahí está saliendo todos los mejores de MMA del mundo es una cosa que me está saturando Khabib viene de ahí Islam viene de ahí Ankara viene de ahí si no me equivoco es una región en la que hacen mucho wrestling mucha lucha la lucha se está convirtiendo en seguramente el arma más potente a día de hoy de las MMA lo que fue hace un tiempo y los más fans lo sabéis el Jiu Jitsu los Gracie ¿no? que dominaban todo hasta que vino el Gracie Killer Sakuraba y consiguió derrotarlos está pasando con estos tíos yo estoy hasta los cojones de los de Dagestan y de los Nomamov Dugarov Trankov y Aleph estoy hasta la polla de ellos van todos con la misma barba tienen la misma cara no puedo más por favor necesito renovación porque lo están arrasando todo o sea me caían muy bien al principio cuando no arrasaban con todo me hacían gracia digo mira que país tío que cojones que tienen luchan contra un oso pero ahora claro es rollo tío por favor que ya basta no de ganar ganó en un combate que yo me esperaba que ganara Oliveira no lo vi bien vi muy bien a Makachev nada que decir clarísimo vencedor y veremos este tío lo veo duro para durar tiempo este tío lo veo duro ahora lo que va a pasar es que va a haber un combate por lo que se cree de él contra uno que se llama Volkanovski que aunque tenga ese nombre es australiano ¿te ha hecho gracia esto? pero proviene ¿te ha molado una característica absolutamente real y sin ningún tipo de connotación cómica te ha hecho gracia porque proviene del mismo país ¿te ha molado ¿no? la Volkanovski bueno pues Volkanovski es australiano es un puto fenómeno es un crack ahora mismo es considerado el mejor del mundo en pound for pound que es si coges a todos sería el mejor y lo que va a pasar si no me equivoco es que Islam Makachev va a bajar peso porque no creo que Volkanovski sube bueno o uno sube o el otro baja pero que ahora van a luchar por los dos títulos y quieren luchar ellos entre ellos sí y quien gane se queda con los dos títulos ¿y qué es mejor? ¿ganar peso o perderlo de cara a la lucha? ¿qué te viene mejor? todos intentan a ver cuanto más peso normalmente más fuerza tienes por lo tanto cuanto más grande eres mejor ¿qué hacen casi todos? ir al mínimo peso que pueden porque dentro de su constitución grande están con el peso menor y van a luchar con gente que es mucho más pequeñita que ellos y esto lo intentan todos por eso los cortes de peso son durísimos por ejemplo yo ahora que peso 82 kilos que intentaría quedarme en 76 75 ir a la categoría inferior porque si ahora yo voy a esta me voy a encontrar a uno de 89 que es una puta mole en cambio me bajo 5, 6, 7 kilos y me enfrento con peña más bajita que yo con brazos más cortos o que están como yo de mismo físico pero que se han adelgazado mucho pero las dietas tienen que ser horribles durísimas y no llegas como porque del pesaje algunos se marean ¿cuánto tiempo hay del pesaje a la lucha? dos días creo dos, tres días ¿pero no te quedas como medio muerto? llegan muertos al pesaje algunos se han desmayado llegan algunos débiles que no pueden es que ni pueden beber agua casi no, tienen que deshidratarlo todo y de hecho se hacen unos baños para expulsar aún más es que me parece sí, sí es durísimo sobre todo los que tienen problemas por el peso porque hay otros que van muy sobrados pero hay algunos que tienen que hacer un corte brutal que sufran mucho sí claro no es lo mismo cortar 4 kilos que cortar 8 o 9 entonces es es más listo cortar peso pero ¿qué es lo más fácil? ganar peso ganar peso es muy sencillo si una vez han pesado entonces ganan peso sí entonces en esos 3 días ya van ya comen bien pero tampoco te puedes pasar porque como llegues al combate pero ¿qué puedes ganar en 3 días? pues 2 o 3 kilos como mucho porque si vas a hincharte si ganarás kilos ¿de qué? de sentirte fatal de nada el estómago hecho mierda asqueroso como mucho ganas 2 o 3 kilos no hay más no hay más y será líquido la mayoría seguramente será líquido y proteína y poco más podrán pero es curioso esto de los pesajes yo lo vi con el este de McGregor y flipé el típico no sé si era un documental o algo que salió que lo vio todo el mundo y vi como el ritual de algazar y eso y me quedé es que tú miras a McGregor cuando estaba más delgado es que se quedó o sea hay una es que esta foto me parece tremenda a ver con eso terminamos con el McGregor chupado con el McGregor chupado terminamos mini McGregor y ese ya retirado ¿no? se partió la eso sí mira a ver claro ahora está flexionando y es puro músculo pero mírale la cara no no la cara está vale y ahora le voy a poner una foto de McGregor ahora vale para que flipes es que la cara se le ve como si fuera o sea tú le pones sin esto y parece un vagabundo tío a ver si encuentro este hombre estaba fatal de la cabeza sí a ver es un tío es millonario es un personaje está retirado no está retirado él va diciendo que quiere luchar pero está muy está muy grande creo que se está metiendo esteroides teniendo la pinta porque se está poniendo enorme es que os quiero enseñar una foto para compararla ¿vale? ¿quién ha ganado más dinero de premio? este o la ha borrado no la ha borrado o el árabe este árabe no no Mcgregor mucho más y este es Mcgregor ahora no me lo creo pero eso no es normal tampoco no me lo creo esto es alucinante el Mcgregor ¿cuánto tiempo hay entre foto y foto? no años 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 Esto es No lo reconoces Es imposible No, no, es una locura Pues igual ha engordado 20 kilos Sí, el de McGregor Desde que Ahora se ha puesto enorme Para mí Yo me jugaría el brazo Que está de anabolizante seguro Porque se rompió la pierna Entonces Perdió un combate En la patada esta, ¿no? Sí, eso lo viste El tío ha empezado como a hacer muchas pesas Y a ganar mucho volumen, mucho volumen No sé cuál es su objetivo Yo creo que va a hacer boxeo O sea, creo que Él dice que quiere hacerlo todo Yo no lo veo Él ya tenía problemas para aguantar Con el cardio Ha sido uno de sus puntos débiles Es un tío que se cansa muy rápido Pues imagínate mantener este chasis ahora Pero es que fíjate Qué puto cuello Es una puta nueva persona Pero claro Tú vas Vas viendo Just Que es como De esteroides Jeringuillas Sí, no A ver, sí que es Sí que es un cambio tan brutal Es demasiado Es una puta locura Porque él hace seis meses No estaba Bueno Yo acabo de flipar No era así tampoco No era así tampoco Esto fue su momento más De más Yo le vi que estuvo en la Fórmula 1 No sé en qué gran premio Y no estaba así No, estaba Y fue este año Hace tres meses o cuatro Es que ya, mira Esto es lo que termino Para verla Para que veáis la imagen Es que me parece Me parece tremendo esto Mira O sea, no creo que sea ni normal Ni la foto primera Mira aquí No, no, no Es que es otro ser humano Es otro ser humano Bueno y aquí terminamos Ya terminamos Este podcast tan hermoso Con una nueva incorporación ¿Qué tal? ¿Te has sentido bien o qué? Muy bien Muy a gusto ¿Ha estado cómodo? Sí, ha sido como una charra de café casi Ahí está Ahí está Sí, porque tú eres de café Tú no eres de alcohol, ¿eh? Sí, soy de café Persona sana Sí, sí, sí Bueno, a ver Café es más sano que el alcohol, sí Café y cinco rayas aquí Exacto Ahí no hay tanta salud, ¿eh? No, porque se se acaba el mundo Ya que nos queda Claro ¿Y tú qué tal, Cris? ¿Cómo te has sentido? Como siempre, muy bien Tú aquí siempre como una reina, ¿eh? Sí Tengo que hacer un podcast contigo Y con Leo La gente lo pide y yo tengo ganas, ¿eh? Que sí, tráenos Las dos cracks de Europa Te vamos a dar caña, yo creo Ah, sí En qué sentido Cuidado Que a lo mejor Nacho Estoy preparando agenda Mueve la agenda ya Es una crack Yo yo tengo ganas de conocer a Leo en persona Ah, es un fenómeno Ella es la niña de World Project Sí, sí A ver, va a ser guerra de a ver quién es la niña No, ella es la reina ¿Y tú qué serías? Yo soy la princesa Oh, la princesa de World Project Qué bonito Es como un título real, ¿eh? Sí Sí, sí, sí Te daremos un palco Para que Os haremos un palco a las dos Para que estéis aquí siempre que queráis Eso Os sentáis Si veis el espectáculo Y si queréis opinar Eso es una diferencia muy buena Y te pondremos un micro O sea, a Nacho no le pondré el micro Pero a vosotras os pondré un micro Para poder comentar cualquier cosa Incluso en tu casa Tú queréis un micro Tendrás un micro Venga, perfecto Cris, mira, que tenemos una duda Una conexión Un agujero negro ¿Vamos para adentro o no? ¿Qué nos dices? ¿Qué dirías? ¿Qué prefieres? No, dirías un camarero El mismo camarero Yo me despido ya Este jueves ¿Vale? Que ya está grabado el podcast Un uno versus uno Que yo creo que va a traer cola Y va a traer polémica ¿Por qué? Porque se hablan de temas Un poco tabúes Y la persona que lo habla No tiene miedo a nada Y lo suelta todo como lo piensa Y se queda a gusto Pero todo está Absolutamente razonado Y eso es lo bueno, ¿no? Os digo que Os recuerdo que El 3 de noviembre Así es la puta vida En todas las librerías del universo Incluso las de los mundos Que se han terminado También va a estar Que voy a estar Con la semana de Halloween Que podréis verme aquí Podréis verme en el rincón de Giorgio Y que la semana que viene El lunes No hay tertulia Pero hay el especial Halloween 2022 Aquí de Wild Project Con una recopilación De los mejores momentos terroríficos De este año ¿De acuerdo? Un besazo Y nos vemos Este jueves Y la semana que viene Seguimos aquí el pelcañón Adiós